Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo directo. Ahora va a empezar Dani, también vamos a hacer... Hola chicos, ¿cómo estáis? Empezó re rápido, ¿viste? Sí, re rápido. Ha sido como al toque, como pa, pa. Pero bueno chicos, hoy vamos a estar jugando a Domi. ¿Por qué vamos a estar jugando a Domi? Bueno, hay una posibilidad, posibilidad. Que no se sabe seguro. Claro, de que hoy salga la actualización. Correcto. ¿Y por qué decimos posibilidad? Bueno, la cuestión es así. Vamos a mostrarles el Twitter de Domi. Dame un segundo que pongo yo también el Twitter de Domi. Ah, ¿sabes qué me voy a poner? Es tu nombre en el título. Ah, yo no. Qué mal, me tienen que... Te tienen que funar. Sí, que funar, chicos. No, mentira. Ahí está, y lo abrigué. Miren chicos, voy a buscar a Domi en el título. De paso que les muestro, síganme en Twitter. Correcto. Así que chicos, antes que nada, no olviden de inventar el botón de like. Suscribiros si no estoy suscritos. Y ahora vamos a ir diciendo las cosas. Así que voy a poner el modo lento que ni lo puse, chicos. Sí, la cuestión es la siguiente. Como pueden ver acá, o sea, básicamente, acá en Adomi, si vamos a los últimos... A los últimos tweets, aquí está. Al último, porque realmente es el último el que hay que ver. Acá podemos ver esto, miren chicos. Te dice, el Cyber Sale termina hoy. En tres horas. En tres horas, sí. Pero miren esto, muy bien, todo muy tranquilo. Solo quedan tres horas de descuentos. Tranquilo, todo bien. Y este es el problema. Ahí, ahí está, gente. Y ponen esto, It's Getting Frosty. Que significa todo como que se está congelando, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? Te lo meten ahí un segundo y sigue. ¿Entienden? Miren, tipo, está como dos segundos, tipo... Ahí va. Ah, ¿lo viste? Listo, te lo saco. Y vuelve a lo de antes como que no pasó nada. Y tenemos un dilema y es... Hoy no sabemos al 100% seguro si va a salir o no, pero no queríamos perdernos una posible actualización. ¿Cuál es el problema? Y es que Adomi en el anterior cambio de mapa avisó con solo una hora de antelación. Claro, o sea, cuando fue la de otoño pusieron Happy Update Day. Vieron que lo ponen siempre, que significa Feliz Día de Actualización. Un beso a Emilia Carrasco. Lo pusieron una hora antes de que saliera la actualización. Onda fue tipo, papá, ¿vieron? Tipo, te aviso de la actualización porque ya la tengo ahí a punto de salir. Entonces, ¿qué pasa? Está por terminar el Cyber Sale. Le falta un ratito nada más. Una hora y algo, creo. Una hora y algo, creo. ¿Cuál es el problema? Una vez que termine el Cyber Sale, no sabemos si va a salir o no. Entonces, queremos recordar y repetir mucho. No se sabe si va a salir hoy. Claro. No es algo seguro de que vaya a salir hoy. Pero además de eso, ¿estaba Josh? ¿Era el que había tuiteado? Sí, Josh dijo, ojo, porque respondió, is the final come on. Como es que es la cuenta final. Sí. Ok, ahí está. Entonces, las respuestas, vamos a ver. ¿Dónde está la de Josh? Tendría que salir arriba. No, no me sale. De Josh Lee. Claro, porque lo seguís. Sí. Ah, yo no lo sigo. Ah, bueno. Bueno, paren, que voy a ir a las personas que se han dado. Un beso a Reggie y Roblox. Un besote. Un saludito para Luz María. Bienvenida a los miembros. Chicos. Acá, Josh. Sí. A ver, vamos a ir a tweets y respuestas. Y acá respondió, es la cuenta final. O sea, la cuenta tras final. Y no sabemos si se refiere a la cuenta tras final del Cyber Monday. Claro, o que significa que después de esto empieza una nueva etapa con la nueva actualización. ¿Ustedes qué creen? A ver. ¿Ustedes creen que va a salir hoy o no? Un beso a Tatiana y Turri. Yo, chicos, como decimos, nosotros tenemos nuestras dudas. Por eso lo hemos puesto entre preguntas. Pero, claro, ¿cuál es la cuestión? Es que yo creo que si sale, realmente creo que va a salir tipo como salió la del año pasado, que simplemente pusieron el mapa y punto. Que no vamos a ver muchas cosas. Como decimos, chicos, hoy no... Ah, lo dijiste tú. Eso es lo que te quería decir. Sí, ahí estamos. Un beso a Miss Penguin, que dice, ¿en algún momento les han tirado ondas sabiendo que están casados? ¿Qué? No, creo que no. Un saludito para Patricio. Y un beso a Alisson Hernández. ¿Creen que salga ahora y me encantó lo que enamoraba? No lo sé, chicos, no lo sabes. Un saludo para Patricio. Bienvenidos de nuevo a los miembros del canal. Te mando un saludo enorme. Chicos, ahora voy a compartir el enlace. Un beso a Jan. Quiero decir una cosa. Y es que busco... ¿Cuántos unicornios de oro tienes tú? Uno, creo. Uno y uno. Uno neón y uno normal. Ya te digo, pero creo que sí. No sé si te di alguno, pero sí, uno de oro y uno normal. El normal está crecido completamente, el otro renacido. ¿Quieres hacer ahora después un unicornio de oro neón? Me parece bien. Así que, chicos, como decimos, no sabemos al 100% si va a salir la utilización o no. En el cuyo caso, si vemos que pasa la cuenta y no sale, vamos a quedarnos decorando casas y haciendo otro tipo de cosas. Exacto, y podemos empezar a hacer la casa de Navidad. Porque yo les vengo diciendo que quiero hacer una casa de Navidad hace mil años. Y tenemos la casa de jengibre, de hecho, que el año pasado no la usamos. O sea, no la decoramos, creo, si no me equivoco. Empezamos, pero no me gustó cómo quedó y nunca la terminé. Así que la vamos a poner ahora. Si hoy no sale la actualización, ya está, podemos seguir con esto, ¿ven? Un saludo para Juegos con Gaspi y Muchísimas gracias por SuperSat. Gente, voy a pasar ahora el enlace. Como decimos, si queremos volver a repetir, no sabemos si va a salir seguro la actualización o no. Pero ante una posible duda que teníamos, no queríamos perdernos este... Claro, el poder hacer directo y compartirlo con ustedes en caso de que saliera. Es como, no se sabe, ojalá que sí, por si llegan a poner el calendario de Adviento. No lo sabemos tampoco si lo van a poner o no este año. Pero ya si no lo sacan hoy, no lo pueden sacar el calendario de Adviento. Claro. Entonces, yo creo que si hoy llegan a sacar la actualización, probablemente traiga calendario. Y otra cosa muy importante, están todos poniendo a la casa de jengibre. ¿Cómo se siente la Navidad en el aire? De hecho, yo tengo un buzo de Navidad puesto, una sudadera de Navidad. Chicos, ya he compartido el enlace. Pero como decimos, chicos, no olvidéis compartir en el directo. Vamos a poner una meta de likes, vamos a poner una meta de suscriptores. Gente, tenemos que llegar ya en el canal de Evelyn a los 16.000 likes. Y en mi canal, chicos, a los 8.500. Así que no olvidéis reventar el botón de likes. Como decimos, es un directo totalmente improvisado. Sí, un beso a Alison Hernández, bienvenida. Así que vamos a ver, porque queda ahora mismo una hora y media. Para el momento en el que en teoría debería salir la actualización. Pero no lo sabemos si va a salir o no. Así que esperemos que sí. Igualmente, como les digo, vamos a empezar a decorar casitas de Navidad. Vamos a aprovechar que ya llegó la temporada y vamos a hacerlo. Otra cosa muy importante, chicos. Si no escucharon todavía Loca Enamorada, no sé qué están esperando. Vayan ahora a escucharla. En la descripción tienen el enlace a la canción. Dura dos minutos y medio, así que pueden ir y volver. Vamos a estar en directo más que seguro. Si no fueron, vayan. Y déjenle like también, chicos. Está muy cerca de los 250.000 likes. Es una locura. Así que, en serio, gracias a todos por el apoyo que le están dando. De hecho, hoy en Lina Vallejos también mostré el detrás de cámaras un poquito de la canción. Así que pueden ir a escucharlo también. A verlo. Va. No escucharlo. Ah, y en Lina Vallejos ayer sacamos también el vídeo. Estamos así con todo. Pa, pa, pa. En todos los canales. Opa. Opa. Así que, bueno, chicos. Me asusta cuando hacemos esto. No olvidéis, compartid el directo, suscribiros, chicos. Muy, pero que es muy importante para estar pendiente de todo. Y como decimos, chicos, muy importante. El directo va a ser algo así, porque si no llega a salir la actualización, ¿vale, chicos? Nos vamos a quedar haciendo otras cosas. Así que, no hay problema. Sí, no, no es que vamos a estar acá y si no sale la actualización nos deprimimos y nos vamos a dormir. Claro. Nos vamos a quedar un rato más, probablemente haciendo casas. Vamos a estar decorando esta casita de jengibre. Mientras tanto, así vamos haciendo algo en la espera. Acá habíamos hecho una, en esta casa, no me acordaba, habíamos hecho con los chicos una, un reto de los de cuarto secreto. Chicos, quiero que me manden cómo les gustaría que hiciera. Si quieren que haga decoraciones de invierno o que la decore normal esta casa. Y si tienen alguna idea de decoración de invierno, mándenmela, porque la verdad es que yo no estoy muy inspirada hoy. Entonces, sus colaboraciones me serían muy de ayuda. Ah, sí. Mándenla todo en el hashtag directo Liniel en Twitter. Voy a estar leyendo lo que ponen, chicos. Así vamos haciendo cositas. Y nada, eso. Vamos a sacar acá y empezamos a decorar. Un beso a Roblox Community. Un beso enorme. Y empezamos a decorar la casa de jengibre. Eso, chicos. Así que, bueno, lo dicho. No olvidéis reventar el botón de likes. Suscribiros si no estáis suscritos, chicos. Y, bueno, voy a... ¿A qué? Uy, Diego, borrar todo esto es un lío, ¿eh? Voy a seguir creciendo un unicornio. Chicos, ponemos una meta de likes. Dale. Chicos, recordad que para la primera meta de suscriptos, de Robux y todo eso, para poner una primera meta de Belin tiene que llegar ya a los 16.000 likes. Y yo a los 8.500. Cuando lleguemos a esa meta, ¿vale, chicos? Ponemos otra meta en la que ya empezamos a dar likes. Y hacemos el unicornio de oro neón. Me parece perfecto. ¿Te parece? Chicos, también no olviden eso. Que tienen el canal de Dani acá. Estamos los dos juntos en directo. Así que pueden ir a ver ambos directos. Dani también lo está. No olviden mandarme, si quieren, todo lo que quieran, hashtag directo Líñel en Twitter. Voy a estar leyéndolo. Así que vayan. Chicos, muy importante, no olvidéis suscribiros, ¿vale, chicos? Muy, pero que muy importante, no olvidéis suscribiros. Reventad el botón de like, chicos, que no hay una lluvia de likes, ¿eh? Yo voy a abrir ahora el hashtag. Así puedo verlo. Ahí está. Ahí te voy a bloquear la casa, chicos. Porque literalmente... A ver, ¿qué dicen acá? Ay, me encanta. Guada, haces miniaturas súper lindis. ¿Cómo? Lindis. Están lindas. Ya cenaron, sí, antes de empezar el directo. Lo peor fue que realmente no teníamos en mente... Nadie saca, nadie... Un beso a Magic Place. Vale. No sé qué hacer. ¿Me puedes decirlo, Lina? Para entrar al server de miembros, tenés que ir a la pestaña de comunidad y ahí buscar el enlace. ¿Qué? Vale, gente. Voy a buscar mi unicornio. Mi unide... Chicos, no olviden suscribirse también porque hay meta de suscriptores y vamos a estar dando Robux. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cuenta regresiva y todos a dejar su like y a suscribirse, ¿ok? 3, 2, 1. Lluvia de likes y suscripciones. Todos a dejar su like ahora mismo. ¿Qué están esperando? Eso, chicos. Ya dejen like ahora mismo, chicos. Un saludito para Silvana Espinosa. Bienvenida a los miembros. Te mando un beso enorme. Chicos. ¿Qué? Recordad que Evelyn tiene que llegar a los 16.000 likes y yo a los 8.500. Y ahí vamos a poner la primera meta para los Robux. Y además, chicos, la primera meta para hacer el unicornio de oro neón. Que nos faltaría solo uno para hacerlo mega neón. Es una locura. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que va a salir hoy o no, chicos? O sea, a ver qué dicen acá. Sí, hizo un gran cambio de look. Ay, Maxi, por la foto de perfil de Sis. A ver. Vamos a ver. Vamos a ir ahora a la escuela. Ahí estamos. No, es buenísimo. Es buenísimo. Mi Luchi, si estás viendo esto, genial. Ahí está. Vamos a ir a la escuela. Estoy viendo que me están pasando un montón de decoraciones. Gracias. Ahora voy a verlas. Y cuando el dragón me deje de pedir cosas, voy a empezar a hacerlas. Porque, claro, también tengo que cuidar al dragón, chicos, porque está ahí, que tiene que crecer. A ver. Chicos, a mí, literalmente... ¿Qué? No, no, no. Vale. Estoy viendo qué es lo que me pasa. ¿Qué hora es en España? Acá son las nueve y media de la noche. Chicos. Es bastante tarde ya. ¿Qué? Yo ahora mismo me dicen, te crezco algo y es como, ahora mismo, chicos, lo que estoy pensando es, ok, ya te crecí el rinoceronte, creo que puedo hacer un rinoceronte meganeón. ¿En serio? Creo que sí. Ok, acá me están pasando varias decoraciones y todas tienen algo en común. Y que usan mucho los colores marrón, rojo y verde. Un beso a Angie Bonita. Entonces, la pregunta es, ¿debería ser una casa de Navidad o de invierno? Porque si fuese de Navidad, sería marrón, roja y verde y blanca. Y si hago de invierno, sería más tipo blanca y celeste. Ok. Entonces, ¿qué es lo que les gustaría a ustedes más? ¿Una casa más de Navidad o una casa más de invierno? Chicos, Evelyn llegó a los 18.000 likes. Yo llegué a los 8.500. Yo venía a la casa de otra persona. Un beso a Luz María. Y te digo algo. ¿Qué? Evelyn llega, chicos, a los 22.000 likes. Ya. Y yo a los 10.000, que no falta tanto, hacemos el primer uni de oro neón. Así que quiero que reventéis, chicos, el botón de likes, que os suscribáis, porque vamos a hacer el uni de oro neón. ¿Vale, chicos? Me parece perfecto. Dejen like y suscríbanse. Cherry, un beso. A ver qué dicen acá. No puedo... Todavía no me dejan. No sé por qué. La verdad es que no tengo ni idea, pero te aparece el... O sea, después de última manda un mail al mail que está acá en el coso, en el... Que está asociado al canal. Pero tenés que decirme, en primer lugar, si te deja o no te deja entrar... O sea, si te deja seguir el server, pero te lleva a otro. O si directamente te tira error. Si lo estás haciendo desde la compu, y qué es lo que está pasando. O sea, tenés que describirme un poco más el problema, mandarlo por mail, y vemos qué se puede hacer. Porque la verdad es que así es como medio a ciegas, y no sabría qué decirte. A ver, vamos a sacar esto por acá. Chicos, como decimos, no sabemos si va a salir seguro o no la actualización. Como falta una hora y 25, Adobe dejó como varias pistas, pero no dejó nada claro. Todavía no dijo Happy Update Day. Ese es el problema. Todas las veces que actualiza, dice eso. Un beso a Emma Gacha y un beso a Luna Martínez. Les mando un beso gigante. Ese es el problema. Que cada vez que Adobe actualiza, pone Happy Update Day. Y esta vez no lo puso. Entonces, no tenemos ni la más pálida de si lo van a sacar hoy o no. Un beso a Angie Bonita. Que dice, hola, soy tu fan, ¿podés hacer que me una a jugar con vos? Estoy jugando en server público. Ustedes se pueden unir a mí. Y si no, si son miembros, también obviamente pueden seguirme. Pero yo no puedo unirme a ustedes o hacer que ustedes se unan de alguna manera distinta a mí. Porque sería como... No estaría bueno para el resto de las personas, ¿saben? Es como sería dar un trato distinto a algunas personas por sobre otras. Un saludito para Melina Farabelle y bienvenida a los miembros. Están dando un saludo enorme. Así que bueno, chicos, tengo que decir una cosa... No, 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 que había hecho este arbolito. Chicos, este arbolito lo dejo o lo saco? Ahí está, decilo. Nada, nada, chicos. Recordad, reventad el botón de likes. Suscribiros si no estoy suscritos. Y tengo que decir una cosa. Podemos hacer mecaniones. Así que chicos, están muy atentos. Yo estoy en este. Este está por pasar creo que a Flea, a llamarada. Sí, bueno. Y tenemos dos hoteles luminosos. Así que chicos, vamos a ir viendo. Pero bueno, gente. A ver qué dicen acá. Muchos estaban diciendo de Navidad. Pero les pregunto de nuevo. Porque no estaba mirando. De Navidad. Una casa de Navidad. O una casa de invierno. Díganme. Ok, chicos. Dejalo, me están diciendo. Ok, dejo el arbolito. Es que ese arbolito está ahí porque el otro lo puse en la mansión grande. Entonces no podía poner dos y quedó en la mansión. Un beso a Emma. Algo que estaría genial es poder pasar tus objetos de una casa a otra en Adomi. Perdón, Emma. No puedo aceptar solis de amistad. Solo tengo a las personas que ya tenía agregadas porque me cuidan mascotas. O porque de alguna manera necesito tenerlos agregados porque graban conmigo. Pero no puedo aceptar a más gente porque Roblox solo me deja tener 200 amigos. Y tengo 2 millones de solicitud de amistad. Entonces si acepto a algunos sería ser muy injusto con otros. A ver, Navidad, Navidad, Navidad. Invierno, Navidad, Navidad, Invierno. Navidad, Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Bueno, la mayoría está ahí. Chicos, tengo que cerrar el server porque va a filtrarlo en el link. ¿En serio? Sí, sí. Voy a tener que... Yo qué sé. ¿Pero lo filtran mucho? Sí. Cerrarlo. Por un tiempo. Yo lo hice. Una vez. A ver. Ok, chicos. Ahí está. Lo vuelvo... Ahora lo voy a volver a compartir, chicos. Pero no se filtre. Es que esta vez no lo he filtrado yo, ¿eh? Por una vez. Así que, gente. No olviden reventar el botón de like. Suscribiros. Se ven. Tiene que llegar a los 22.000 likes ya. Y yo, gente. Tengo que llegar a los... Se quedó trabado. A los... A los 10.000. A los 10.000, chicos. A los 10.000. Bebeli, no me quedé trabado. Un servidito para más fecelis. Bienvenida a los miembros. También la verdad es que hay muchos miembros ahora. Y eso es cierto. Pero no sé. Ok, vamos a poner el papel blanco. Ahí está. Empezamos así. Acá me gustaría hacer una separación. Que veo acá y que me parece que está súper linda. Ah, sí. No sé cómo me va a quedar. Pero lo podemos intentar. Bueno, gente. Voy a intentar empezar a hacerlo. A ver. Vamos. Empezamos a construir mientras cuidamos a nuestro dragón. Así que... Chicos, para ser miembros de Chocolate Negro, pasé el enlace. Por favor, no lo filtreis. O hay tabla. Ahí estamos. Vamos a empezar acá. Así. Creo que tal vez una separación así no quedaría mal. ¿Qué les parece? Tipo, que la idea sería que sea como así. Ahí está. Chicos. Quiero que todo el mundo que esté viendo este directo, ahora mismo reviente el botón de likes y se suscriba. Porque me faltan, a Evelyn le faltan mil likes y a mí me faltan también menos de 500. Para llegar a la meta de likes y hacemos el unicornio de... El unicornio dorado neón. Exacto. Neón. Neón. Esperen que me voy a guardar una foto donde hay algo que me gusta. Así no me olvido y puedo copiar lo que me gusta. Ahí estamos. Perfecto. Y a ver qué es lo que dicen en Twitter también. ¿Llegué muy tarde? No, chicos. No llegaron tarde. Quédense tranquilos. Acá estamos. A ver, un beso a Tony Matt. Un beso. Chicos, no olviden dejar su like. Necesita una ducha. ¿Vamos a duchar? Ah, sí. Sí. Mi unicornio también necesita una ducha. Una ducha. Una ducha. Ahí está. Vamos a limpiar al frost. El problema que tengo con esto es que no me gusta para nada las cosas de decoración de candy que hicieron el año pasado. Me parece que quedan feas. Feas, feas. Que es como un... Nadie pondría esto en su casa. ¿Saben? Básicamente. Entonces, no sé. No me parece realista. Un beso a Angie bonita. Bienvenida. Digo, gracias. Chicos, no olviden dejar su like. Suscribirse si no lo hicieron todavía. A ver. Ok, chicos. Ahí estamos. Chicos, no olviden dejar su like y suscribirse. Estamos cada vez más cerca de llegar a las metas. Así que 3, 2, 1. Chicos, todos a dejar su like ahora. ¿Qué están esperando? Lluvia de likes en 3, 2, 1. Ya. Todos a dejar su like en este mismo momento, chicos. Y otra cosita es que quiero ver si están yendo o no. Chicos, tengo que decir que tenemos... Tenemos... Puedo decirlo, ¿no? Sí. Tenemos un grupo. Un saludo para Lucía Linática. Te mando un beso enorme. Ahí estamos, chicos. A ver. Y estamos discutiendo porque hay como muchas teorías en las cuales... Se puede decir, ¿no? Sí. Dicen como que puede salir la actualización hoy. Pero, claro, son teorías. Y, claro, y estamos tipo super rayados porque no sabemos si va a salir o no. Y estamos haciendo este directo realmente porque no sabemos si va a salir o no. Claro, es super como todo que no tenemos ni idea de qué va a pasar. Claro, y es super rayante realmente, ¿vale, chicos? El no saber. El no saber si va a salir o no. Porque, claro, nosotros estamos haciendo este directo y capaz sea el jueves, ¿sabes? Sí, porque nosotros estamos haciendo el directo solo porque pusieron un segundo de cosas de... Y porque es día uno. Porque es día uno, porque todos empezaron el calendario de adviento hoy. Claro, y porque todos los juegos que son competencia de Adobe actualizaron hoy. Y es como... Y realmente, chicos, como decimos, no sabemos si va a salir la actualización hoy. Que no sale y nos quedamos acá todos con cara de tontos, tipo, ¿qué pasó? Claro. Pero bueno, nosotros lo intentamos, ¿ok? Si hoy no llega a salir, el día que salga, obviamente lo vamos a cubrir. Gente, hemos llegado a la meta de likes en ambos canales. Tenemos que hacer el dragón de oro neón. Me parece perfecto. Tenemos que hacer el dragón de oro neón. Me parece perfectísimo, ¿no? Perfecto. Chicos, no olviden eso. Ir a escuchar Loca Enamorada. La tienen en la descripción si no la escucharon. También recuerden que hoy subí en Lina Vallejos cómo se hizo, cómo lo grabé y todo. Así que pueden ir a verlo también. Ahí estamos. Vamos a ver. Vamos a esperar a que este crezca. Tengo mono albino, no tengo mono albino. Así que, chicos, quiero que reventéis el botón de likes. ¿Quieres que vaya ya al servidor? Dame un segundito que termino esto. Y veo que no me pidan nada más. Paren, chicos, porque literalmente... Ok, si querés, vamos. Vale. Voy a... Voy y me voy, me voy, chicos. Vamos, vamos, vamos. Me voy, me voy, me voy a dar al servidor Revelling a hacer el unicornio. De oro, chicos. Neón. Neón. No, megano. Neón. Pásame el que tienes crecido tú. Ok. ¿Para hacerlo o para el próximo? No, porque ya tendremos dos crecidos. Y nos faltarían otros dos para hacer el mega. Me parece perfecto. Así que, chicos, lo dicho, no olviden reventar el botón de likes. Suscribiros. Muy importante, chicos. Suscribiros a ambos canales. Ya ahora mismo, ¿a qué estoy separando? Eso. Preguntan acá si hoy sale la actualización. La cosa, chicos, es que no lo sabemos. No sabemos si va a salir hoy la actualización una vez que termine el Cyber Sale. Pero si no llega a salir, va a estar saliendo seguro en esta semana. Antes de empezar el directo, Adomi publicó algo en el que dejaban caer como que se venía lo de invierno. Pero no dijeron que fuera hoy. Claro. ¿Cuál es el punto? Yo les pregunté, porque tenemos un Discord en el que estamos nosotros. Les pregunté si hoy salía. Y no llegaron a responderme hasta que empecé el directo. Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión? No llegaron, ¿verdad? No. Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión? Antes que, ante la duda y el no saber si íbamos a poder o no ver hoy el nuevo mapa de invierno, dijimos, miren, mejor hacemos directo. Y si no sale, bueno, otro día estaremos esperándola de nuevo y veremos cuando salga realmente. Ahora me falta el tuyo todavía, sí. Me faltarían dos más. Sí, 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 está bien, está bien. Pero bueno, chicos, hoy si sale es probable de que haya calendario de aviento. Si no sale, está canceladísimo. No hay calendario de aviento porque no le da los días. Me das el... Porque el calendario de aviento es del 1 al 25, ¿no? Sí. Ahí va. El crecido, perfecto. Muchas gracias. De nada. Y nada, chicos, tenemos que ver, como decimos, no lo sabemos, pero queremos estar aquí con vosotros por si... En caso de que salga. Ahí estamos, a ver. Uy, otra vez, esperar. A ver qué dicen acá. Recuperá este ladito, hurra. ¡Sí! A ver, ahí está. Ya está, listo, perfecto. A ver si no falla. Que no falle, que no... Listo. Chicos, así que ahora vamos a hacer el unicornio de oro neón. El tercero tú tienes uno, ¿verdad? Pero que falta crecerlo. Pero tú tienes el... Te lo acabo de dar. No, no. Me hice... Un segundo. Un beso a Iván García y un beso a José María Hernández. Bienvenidos. Un saludo para Bigail, que me dice, el perro no se va con la promoción. No, te mando un beso. No, el perro se queda. Lo que pasa es que ahora va a salir 600 Robux en vez de 300. Un beso al Shibonita. Evelina, este es un extra que tengo. Este es el segundo. Ah, ok. Tengo que decir, chicos, que nos falta solo uno para hacerlo mega neón. Onda. Uno neón. Uno neón. Que bueno, realmente... Sí, uno neón. Uno neón. Sí. Ok. Así que, chicos, este es el tercer unicornio de oro neón. Chicos, ahí está. Ahí está. Un beso a Luz María. Es una locura. Gente, y hemos llegado a la meta. Así que dejad... ¡Vamos! Dejadme vuestro nombre de usuario que voy a dar ahora a los primeros 50. No me jeringues, tío. Otra vez se va. ¿Qué se va? Un segundo, chicos. ¿Qué pasa? No, tía, que se desloguea. Ah. Y es una caca. Ay, mira, mira, dejó. Chicos, dejadme vuestro nombre de usuario en el chat. Un beso a Luz Ángela. Dejadme vuestro nombre de usuario en el chat. Tú tienes uno, ¿no, neón? Sí. Ah, pero no sabía si estaba flipándolo. No, sí, sí. Yo tengo uno, neón. Chicos, no olviden dejar su like a ver si llegamos a 30.000 likes. Todos a dejar su like y a suscribirse ya mismo. Ya, ya, ya. ¿Qué están esperando? Todos a dejar su like y a suscribirse. También no olviden ir a ver Loca Enamorada. ¿Qué están esperando? Lo tienen en la descripción. También la pueden escuchar en Spotify o cualquier otra plataforma digital que les guste. Un beso a Dos Pérez. Y por último, chicos, no olviden que sacamos varios videos al respecto. Está la reacción de Dani. Está el video en Lina, perdón, en Liniel con el Lyric Video. Y también en Lina Vallejo les muestro cómo lo hice. Así que ya saben, pueden ir a verlo. Ahora voy a ver qué es lo que dicen en Twitter. Chicos, dejadme vuestro nombre de usuario rápidamente porque voy a dar un ganador. Y la siguiente meta, chicos, son 30.000 likes en el canal de Evelyn, ¿vale, chicos? Y 14.000 likes en mi canal. Así que reventad el botón de like, chicos. Suscribiros. Muy importante. Eso. Si no estáis suscritos. Y tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Tenemos dos dragones en luminoso. Ajá. Uno que tienes en brillar y otro que están creciendo. Así que lo tenemos prácticamente hecho. Chicos, tenemos prácticamente hecho el Frost Mega. Chicos, una cosa muy importante. Ustedes están viendo el video, el directo, perdón, y están viendo que el título dice entre pregunta. ¿Nuevo mapa de invierno y dragón guardián hoy? Es una pregunta. ¿Y por qué es una pregunta, chicos? Porque no sabemos si sale hoy. Un beso a los ángeles. Esa es la cosa. Claro. Porque obviamente no os queremos mentir. Nos vamos a decir. Vamos a... Es hoy seguro. Pero hay una posibilidad. No lo sabemos. Un beso cristallandero. Ahí está, perdón. No sabemos si va a salir hoy o no. Y les explico por qué. Adonmi publicó hoy el final del Cybersale. Miren, les muestro acá el video. Este es el video, ¿sí? Y acá está todo bien. Les muestro el Cybersale. Tipo, hey, miren, terminan las ofertas. Y miren esto después. Miren esto cuando pasan acá. Pum. Y vuelve. Entonces, con eso de se está volviendo todo más frío. Lo que da a entender es que básicamente hoy sacarían el mapa. Eso es lo que dan a entender. De ahí a que realmente sea esa su intención. Porque capaz que lo hicieron para crear hype porque falta poco. No lo sabemos. Claro. Un beso a Celeste Rocío Portioli. Y como no lo sabemos... Y un beso a Luz María. Ante la duda, chicos, queremos quedar con nosotros. Y listo. Claro. Queremos intentar ver si sale hoy. Genial. Lo cubrimos. Si no llega a salir hoy, bueno, nos quedaremos acá jugando. Y después, cuando salga, el día que salga, lo cubriremos de nuevo. Pero sí que nos gustaría no perdernoslo en el caso que salga. También es verdad que no tuitearon feliz día de la actualización. Como siempre suelen hacer cada vez que sacan una actualización. Eso es verdad. Entonces estoy confundida. Básicamente. Yo tengo miedo, chicos. Tengo miedo porque literalmente no sé qué es lo que va a pasar. Puede que lo saquen, puede que no. Yo estoy dudando. Realmente. Yo ahora estoy dudando también muy fuertemente. A ver. Vamos a ver. Vamos a llevarlo a bañarse. Ahí. Ahí está. Perfecto. No olviden, chicos, también que hoy subí antes otro video. Un video con NL. Que lo pueden ir a ver si no lo vieron todavía. Chicos. Hay algo que está sonando música. ¿Es mío? Sí. Sí, es mío. Que deje esto corriendo, ¿verdad? Chicos. Sí. Chicos, tengo que deciros una cosa. Voy a dar ahora el ganador de los primeros Robux. ¿Vale? Un beso a Felipe Valdés. Perdón. Siempre te hago lo mismo. Es que justo me mandan siempre. Tranqui, tranqui. No pasa nada. Así que, chicos, ahora mismo voy a dar el primer ganador. Recordad que tenéis que estar en el grupo de Belin, que es fans de Linita. La podéis encontrar. Si buscáis en grupos Lina, chicos, sale. Un beso a Marías Galvez. Galvez. Te mando un beso a Belin. No, no, pero... No lo sé, lo sé. Chicos, la siguiente meta son 30.000 likes en el canal de Belin y 14.000 likes en mi canal. Así que quiero que todo el mundo que no esté suscrito y que no haya dejado like, chicos, que ahora mismo se suscriba y que deje like. Un beso a Lovó Gemer. Ahí está. Perdón. No, no. Sí, no pase. Es que no es culpa tuya. Puedes hacerlo. No, ya sé. Pero es que un beso a Damián Portioli. Es que como que estoy todo el tiempo interrumpiendo. Tipo, Dani va a hablar y yo... Tipo, noob. Vamos a llevarlo entonces a la escuela. Chicos. Un beso a Rodrigo López. Busco dos unicornios de... Busco dos unicornios de oro, ¿vale, chicos? A ver qué dicen en Twitter. Busco dos unicornios de oro porque me faltan solo dos unicornios de oro para hacer el unicornio de oro Mega Neon. Como decimos, chicos, no lo sabemos seguro de la actualización. Exacto. Nos vamos a quedar con vosotros y espero que vosotros también os quedéis con nosotros porque no lo sabemos seguro. Pero queremos ver qué onda, qué es lo que acaba pasando. Mi perfil ya está en modo de navidad, dice acá Maxi. Yo debería ponerlo ya. Es que hoy me saqué fotos. O sea, tranquilamente podría elegir una y ponérmela de perfil. Y no lo estoy haciendo. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Esa es la gran pregunta. ¿Quieren que cambie mi foto de Twitter? Puede ser. Chicos, yo ahora... ¿Cambio mi foto de Twitter, sí o no? Yo ahora voy a... Voy a poner esto en la escuela y voy a pasar en la C. Busco unicornio de oro crecido, ¿vale? Crecido, chicos. O si alguien tiene unicornio de oro neón, también. Y se lo cambio, ¿vale, chicos? Así que no olvidéis reventar el botón. Si alguien tiene unicornio de oro neón luminoso, también, ¿eh, chicos? Si alguien tiene unicornio de oro neón luminoso, también. Por las risas y por los hajas. Así que, chicos, si tenéis unicornio de oro neón luminoso, también. No me enteré que estaba en el server solita, ¿eh? No me enteré. O sea, a ver, ¿qué dicen acá? ¿Cuántas decoraciones ahora soy? Muy probablemente no me dé el tiempo para hacer más que una, ¿eh? Ahí está. Y, bueno, chicos, también tengo que decir eso. Que no olvidéis reventar el botón de likes, suscribiros si no estáis suscritos. Y, nada, chicos, vamos a ver si al final la sacan hoy o no. O qué es lo que termina pasando. A mí me da mucho miedo que hoy no salga, la verdad. Y que me haya ilusionado para nada. De verdad, ¿eh? Tuve toda esta ilusión por nada. Sí, sí, tipo de haberme ilusionado con... Ah, no pasa nada, ya va a salir, que no sé qué. Y que al final, no. Que haya sido una troleada, ¿dónde me vieron? Y que no lo saquen hoy. Lloro. A ver, ¿podría pasar? Podría pasar. Es que dijeron que lo iban a sacar a lo largo de esta semana. Que a lo largo de esta semana puede ser mañana. Claro, pero ¿por qué no pusieron lo de Happy Update Day? Sí, eso es lo que me tiene más... Claro. Más confundida. Tipo que eso siempre lo ponen. ¿Entienden? Es que sí, chicos, como decimos, no sabemos si lo van a sacar o no. Pero chicos, quedanos con nosotros. Porque si no, pues siempre podemos decorar y estar de aquí de risa. Sí, yo de hecho ahora estoy intentando decorar. Digo intentando porque vieron cuando empezás una casa y decís... Esto puede quedar bien o puede quedar muy horrible. Bueno, yo lo estoy viendo de esa manera. Como que puede quedar bien horrible. Chicos, voy a compartir el enlace, ¿eh? La verdad es que sí. Yo, ¿sabes qué? Quiero buscar dónde está la cámara de hoy. ¿Qué cámara? La cámara. Ahí, amor, en el comedor. Ok, chicos, ya vengo. Denme un segundito. Espera, porque... Supongo que en la mesa. Ok, chicos, voy a poner el unicornio. De mientras voy a crecer este unicornio. Que total no le falta nada. Le faltan cuatro o cinco... Un beso, Rodrigo. Literalmente le faltan cuatro o cinco necesidades. No es que le falten mucho. Un beso, Allison. No es que le falten mucho más. A ver, acá vamos a poner esto por acá. Vamos a ponerlo un poquito más. Y no nos alcanza la barrera. Ok, gente. Qué problema que tenemos. Alguien me pone, hola, nueva oferta. Que es como, ¿cómo que nueva oferta? Literal. Pero bueno, chicos, como decimos, vamos a estar... Mándame trade urgente. No sé por qué. Cada vez que alguien me dice, mándame trade urgente, literalmente, no, no, no de esto. Yo estoy intentando poner una barrera. Ok, yo es que, chicos, quiero ver... Porque quiero ver... Porque me han dicho si me quiere hacer un unicornio. Pero, claro, yo quiero ver si alguien tiene un unicornio de oro. El neón luminoso para poder cambiarlo. Lo que no sé si alguien va a tener, ¿vale, chicos? Pero yo quiero intentarlo. A ver, está complicado. Sí, porque nadie tiene siquiera... Está complicado, eso sí. A ver. Sí, está complicado, chicos. Está complicado. Vamos a poner acá, sí. Listo, a ver. Esto es lo que intento hacer, ¿ok? Ahora no le van a encontrar sentido, pero más adelante tal vez sí. Ok, eso es como... Esto ahora no tiene ningún tipo de sentido, pero capaz en un futuro puede que algo tenga... Capaz y solo capaz. O capaz no. Exacto. Ya vengo, chicos. Voy a buscar la memoria de la cámara a ver si puedo cambiar mi foto de perfil de Twitter. Un segundito. Ay. Menos mal que la tapé. Y, chicos... Volví. Un besote a... Que no me enteré. A ver. Un beso a Vicente. Prende tus trades, chicos. No puedo prender los trades, porque literalmente si los prendo se... Un beso, Agustín. No pasa nada. Se va todo, ¿eh, chicos? Literalmente se va todo. Ok. Tengo acá una tarjeta de memoria. Esta tarjeta de memoria tiene fotos mías. ¿Sí? Y en estas fotos hay fotos que me saqué... Y acá hay fotos que me saqué hoy, perdón. Eso quería decir. De Navidad. Así que... Vamos a ver. Estamos a 300 suscriptores de llegar a la meta en mi canal, ¿eh? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Cuánto has puesto? Dos. ¿Estás bien? Chicos, así que todos a dejar su like y a suscribirse ahora. 3, 2, 1. Lluvia de likes y suscriptores en este mismo instante. Tienen que suscribirse tanto a mi canal como al de Dani, que cuando lleguemos a la meta vamos a estar dando... Robux. Ahí está. No me salía. Ahí estamos. Chicos. A ver el Frost. ¿Qué? Ahí está. Voy a ver porque tengo las fotos por acá. No quiero elefantes, chicos. Lo tengo meganeón. No quiero elefantes. Estoy viendo a ver qué me piden por el unicornio. Pero es que literalmente no me están pidiendo. Me dicen no sé. Y claro, chicos. Si no sabéis vosotros cómo queréis que no se ofrece. Cómo queréis que lo sepa yo. Yo no puedo ofreceros. Gente a mí... Ah, no. Claro, a mí me faltan 600 suscriptores para llegar a la meta. Ah, bueno. Está cerca también. Así que chicos, quiero que todo el mundo que no esté suscrito ahora mismo al canal, que se suscriba, que todo el mundo reviente el botón de like, chicos. Porque, bueno, no falta tanto. ¿Vale? No falta tanto. Y tengo que ver qué onda. Bueno, tengo dos fotos, chicos, para que ustedes elijan, ¿ok? Una vestida de elfo. ¿Esta? Está chistosa. Miren, una es vestida de elfo. Y la otra es... Ahí está, chicos. Dejo a mi Golden Unicorn ahí. Así que, gente, quiero que todo el mundo que esté viendo ambos directos, reviente el botón de likes, que todo el mundo se suscriba si no está suscrito. Déjame regalarte una filafa. La mitad, la mitad está movida. Elegí una de estas. No, no, la mitad. Esta es la que más me gustaba. Hija, no hay idea. Es decir, hoy con las cámaras no es nuestro día. Tú también te pasó lo mismo. No, no, es que no sabés sacar fotos. Bueno, pues ya un fotógrafo profesional. ¿Qué quieres que te diga? No, nada más enfocar. Bueno, pues no me enfoca, tía. Mira, esta... No, elige tú. No, mira. Esta... ¿Qué? O esta otra. No, la otra. La otra. Esa. Está. Ok, chicos. Ok, chicos. No, 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 la otra. Me dijiste esta. Ah, no. Es que te estaba viendo... No, es que la cambié y le digo a la gente que elija. Es que en tu directo estaba viendo ese libro. No, no, no. Chicos, reno... No, es que lo van a elegir ellos. Reno o elfo. ¿Cuál me pongo? ¿Reno o elfo? Ahí está. Chicos, ahora no voy a regalar Robodoc. No sé por qué me están haciendo una de spam, pero una de spam que es como... Bueno, chicos, si queréis que os regale Robodoc, este hoy no es vuestro directo. Hoy vamos a estar dando Robux, porque vamos a estar dando Robux, pero Robodoc no. Es decir, al menos no. Ya en la época de Robodoc, chicos, ya se terminó. Onda, eso eran los otros directos. A ver, ¿qué dicen acá? Un saludo, Irene. Que dice, ya llegué a casa y recién puse el directo. Te mando un beso enorme. Chicos, recordad que Evelyn... Ya has llegado a la meta. Ya has llegado a la meta. Ah, sí. De 20.000 likes, sí. Bueno, chicos, dejadme vuestro nombre de usuario porque voy a dar Robux, ¿vale? Voy a estar dando Robux, así que dejadme vuestro nombre de usuario. Y la siguiente meta son 35.000 likes en el canal de Evelyn y 17.000 en el mío. Así que, chicos, no olvidéis reventar el botón de likes, suscribiros si no estáis suscritos. Un saludo para Lely, a Lely, a Lely, Soto. Bienvenido a los miembros. Te mando un saludo enorme. Ok, necesito esto, ¿vale, chicos? Porque necesito esto. Y voy a tradear. Lo que pasa es que ahora mismo, chicos, sinceramente, no tengo demasiadas cosas como para tradear. Quiero ir un toque al cerebro de miembros. A ver qué es lo que está pasando. Ok, acá me está pidiendo de todo el bicho este, ¿eh? A mí también, de repente, que si ir a un lugar, que si ir a otro. Y es como, ok, chicos, quiero un segundo de decir, ok, me detengo en un toque y no puedo, tío. Ok, vamos a ver. A ver, esperen que voy a agarrarlo. Le voy a dar de tomar. Me lo voy a llevar al hospital y después al lugar de... Es como, ok, son demasiadas cosas a la vez. ¿Qué pondrán ahora en el hot spring o quedará? No, pues ni idea. Capaz que de lado. Ni idea, chicos. Porque ni idea. Gente, voy a elegir un ganador de Robux. Rápidamente, así que rápidamente dejadme vuestro nombre de usuario y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Un saludito para mí que dice, tengo voz a punto de crecer. Oh, sí, a mí. Te mando un beso. Ok, chicos. Voy a elegir un ganador. Recordad que la siguiente meta son 35.000 likes en el canal de Belling y 17.000 en el mío. ¿Vale, chicos? Además, con la meta de suscriptores, si llegamos, la meta de suscriptores son 100 Robux en lugar de 50. Exacto. Y recordad, chicos, ser miembros del grupo. Estar suscritos a ambos canales y ser miembros del grupo que si no pasa lo que pasa, ¿vale, chicos? Pasa que finalmente, pues, no puedo daros los Robux porque si no ser miembros, chicos, no podemos daros los Robux. Esto es así. Yo siro tampoco es miembro. Chicos, recordad ser miembros y suscribiros. ¿Qué onda con eso, gente? ¿Qué onda? Ahí estamos. Lina, ¿cuál es tu código, dicen acá? El código es código Lina o código Chocoblox. Un besote a María Galvez. El código es código Lina o código Chocoblox, chicos. Pueden usar cualquiera de nuestros códigos si compran Robux o si usan el Premium. Ahí estamos. Así que nada, chicos. Como veis, ahora estoy creciendo el unicornio. Voy a buscar dos más ahora, ¿vale, chicos? También tengo que ver qué es lo que busco exactamente. ¿Cuántas tortugas tienes, hija de mi vida? Ni idea, ahí te digo. Tortugas que no sean neones, ¿eh? Ahí te digo. Sí, sí, tranquila. Tortugas normales porque capaz necesito que me des, capaz, para yo tradear. Tres normales. ¿Tres normales? Sí. ¿Tres normales? Sí, creo que en un trade que di un mega, un gato. Tres normales, tía. Te necesito. ¿Dónde estás? En el server de miembros. Voy a intentar unirme. ¿Ok? Voy a intentar unirme, chicos, porque quiero ahora tortugas. Un beso a Marías Galvez, que dice, estoy viendo el video a la vez clases. Ey, tenés que estar en clases, tenés que estar en clases. Eso, eso. Lo importante son las clases, gente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahí te habla, ¿eh? Ahí estamos. A ver, ¿cuál de las dos? ¿La del reno o la de Navidad? La de coso. Todavía no me compré nuevos trajes, como pueden ver, pero bueno, no pasa nada. Chicos, recordad que Blink tiene que llegar a los 35.000 likes y quiero decirnos una cosa. Si todos los que estamos en el... Un beso a Aesthetic Blossoms. Lo siento. Perdón. En el directo, simultáneamente, déjala ahí, chicos. Y si se suscribe, llegaríamos, chicos, al toque. Pero, en serio, al toque, chicos, llegaríamos a los 35.000 likes y a los 17.000. Y a la meta de suscriptores, chicos, que además hay robux potentes por meter suscriptores. Eso. Suscríbanse y dejen su like ahora. ¿Qué están esperando, chicos? También otra cosita, chicos. Voy a poner en Twitter, creo, al final una encuesta para ver cuál es la foto de perfil que pongo. Sí. Voy a ver cuál es la foto de perfil que pongo. ¿Les parece que hago una encuesta en Twitter y ustedes votan cuál les gustaría? Ustedes deciden cuál es la encuesta... Perdón, la encuesta no. ¿Cuál es la foto que dejo definitivamente durante todo el mes de Navidad? ¿Les parece? ¿Sí o no? Pónganmelo acá en el chat. Y si me dicen que sí, ahora pongo las dos fotos en Twitter. Y vamos, un beso a Leonardo Ramírez. Un beso. Un saludo para Beto. Bienvenido a los miembros. Y un saludo para Antonella también. Bienvenido a los miembros. Te mando un besazo enorme. Chicos, recordad, reventad tu gusto, usa el botón de likes. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid el directo. Chicos, que vamos a estar regalando un montón de cosas si eres mismo estoy en el servidor de Evelyn. Porque, tía, ¿no estás en el server de miembros? Sí. Me he ido solo a un servidor que no eres de miembros. No te fuiste solo vos. Tía, ¿por qué le he dado al server de miembros? Yo estoy ahí. Sí, vos te fuiste donde te fuiste. Ah, no, no, no me he ido a tu servidor de miembros. Nada, me callo. Ok, chicos. Así que, bueno, ahora ya estamos salvados. Sí. Literalmente. Yo te dije, te dije, te dije. Más 25 puntos, ¿para quién? Para Gryffindor. Para Gryffindor. Muy bien. No, mentira, vos sos Slytherin. Eso. Así que, chicos, lo he dicho. No olvides de reventar el botón de like, suscribiros todo el mundo, compartirte el directo. Eso. Porque, bueno, no sabemos seguros si va a salir hoy. No pasa nada si no sale. Pero acá estamos poniéndole onda, chicos. Y todos dicen que sí, queda en la encuesta, ok. Pero vayan a votar, ¿eh? Me da las tortugas y los canguros que tenga. No. Como los va. A ver, voy a ponerlas en Twitter y me dicen. Mira, qué mal ejemplo sos. Chicos, chicos, quiero que vayan. Me acabo de hacer acordar. A ver, no, esto no. Además se llama de Juju. Quiero que vayan. Neon no, ¿no? Neon no. Un saudito para Irene. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Te mando un beso y capaz me interesa lo de Luigi. Ok, gente. Hay una tortuga que es crecida, de lujo. Chicos, busco. Ahora voy a meterme en un server y voy a buscar tortugas crecidas. Yo voy a ofreceros tortugas con una poción, con cualquier otra cosa, ¿vale? Chicos, por si os interesa. Así que busco tortugas crecidas. Y creo que todo el mundo... Fíjate en el server, acá sí hay por las dudas, ¿eh? Porque acá había alguien con tortuga. Ok. Había alguien andando en tortuga. Entonces, por las dudas digo... Pero, ¿en dónde está Dani? Está adentro. Sí, estoy aquí, gente. Y el canje tuvo éxito de lujo. Genial. ¿Cuántas tortugas neón tienes? Neón, una. No, pero ¿tortuga? Neón. Ninguna. Ah, ninguna. No, vos te quedaste con lechuga. Nunca me la devolviste. Lechuga, la tortuga. Esa era mi única tortuga neón. Y encima me viene y me refriega que no tengo mi tortuga neón. Ustedes lo creen, porque yo no. Ahí está. Un saludo a mí. Perdón. Nada, de... Ahora mi no vener. Ahí está. Ahora sí hay que dormir. Dios, no sé hablar. Chicos, paren. Porque vamos a darle de tomar, porque nos lo acaba de pedir. Yo mientras estoy por ponerlo de la encuesta, así que vayan a elegir ahora... Pero no es crecida la tortuga, Belina. ¿Cuál? Me voy. Ah, no. Yo te dije que alguien estaba creciendo, que estaba volando en una tortuga. Chicos, busco... En ningún momento te dije que la tortuga era crecida. Busco tortugas ahora crecidas. Así que ahora voy a pasaros un enlace. Estad muy, pero que muy atentos. Y gente, quiero que todo el mundo ahora mismo reviente el botón de likes y que todo el mundo se suscriba. Porque si lo hacemos, chicos, en un toque llegamos. ¿Esta? Sí, otra vez. No, o esta. Esa. Ok. Esta es que la estoy por poner en Twitter. Ok. Y asegurarme con esas las opciones. Un saludo para América, cenizas, chocolate con leche. Te mando un beso enorme, gente. Ahora voy a compartir el directo, ¿vale? Ahora comparto el directo, así que estad atentos. Y recordad, chicos, que si llegamos a la meta de suscriptores, damos 100 Robuxitos. Así que quiero que todo el mundo, chicos, reviente el botón de likes. Que todo el mundo se suscriba si no está suscrito. Porque vamos a dar también Robux por todas partes. Así que, gente, estad muy, pero que muy atentos a eso. Chicos, estoy poniendo la encuesta. Un beso a Vic. Bienvenida a los miembros. Estoy poniendo una encuesta, ¿sí? Para que ustedes puedan ahora decirme cuál pongo. Ren, opción 1, elfo, opción 2, reno. Ahí está, chicos. Pueden ahora, chicos, ir a tuitear. Bueno, no me está dejando, sí. Compartirla, gente. No, no, puse mi menor encuesta. Nada que ver, pero ni como experimento social hubiese salido tan bien. Es posta, ¿eh? Es posta. Ni como experimento social. Así que nada, gente. Quiero que reventís el botón de like. Que todo el mundo se suscriba. Si no estás suscrito ahora mismo, ¿vale, chicos? ¿Por qué no me lo van? ¡Ay, Dios, odio Twitter! Ahí está. ¿Por qué no me deja tuitear? Mira esto. ¿Qué? Tuitear todo, ¿no me deja? Ay, es porque necesitas que... Para, 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 Evelina, Evelina. ¿Qué? Ah, pues no sé, tío. Chicos, ah, ya entendí. Ahí está. Creo que ya está. Listo, ya me dejó, chicos. Acabo de ponerlo en Twitter. Un beso a Amaya... Amalia, perdón. Leí cualquiera. Un beso a Amalia. Bienvenida. Chicos, vayan a Twitter y voten. Un saludo para José María Hernández. Bienvenido a los miembros. Estamos dando un saludo enorme. Ok, chicos. Ok, ok, ok. Ahí estamos. Síganme, no olviden seguirme también en Twitter ya que estamos. Vamos a ver, chicos, porque vamos a hacer una tortuga neón. ¿Te parece? Un beso a Mary. Sí, quiero la tortuga neón. Chicos, para hacer la tortuga neón, Evelina tiene que llegar ya a los 35.000 likes. Quiero una tortuga lechuga. A los... Me cago en la leche. ¿Qué? Ok, a los 35.000 likes. Para, 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 para. Y yo tengo que llegar, chicos, a los 17.000. Ok, paren, porque es que me ha ofrecido tantas cosas que la verdad me quedo prácticamente patidifuso. Y pobre, ¿no? No, no, no. Porque me ha ofrecido varias tortugas y yo le estoy ofreciendo varias tortugas también. A ver, chicos, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo hicieron todavía. ¿Cuánto te falta para llegar a la meta? A mí me faltan menos de 500 likes. Chicos, todos a suscribirse al canal de Dani. Faltan menos de 500 personas, chicos, y llega a la meta de suscriptores. ¿Y qué significa eso, chicos? Que vamos a estar regalando Robux. Así que todos a dejar su like y suscribirse a nuestros canales en 3, 2, 1. Ya, lluvia de likes y suscripciones. ¿Qué están esperando, chicos? Eso, chicos. Así que quiero que todo el mundo reviente el botón de like. Estoy viendo qué ponen en la encuesta, ¿eh? ¿Qué está ganando en la encuesta? Chicos, si la estás por hacer neón, ¿no la traves? Es como, me dices, le estoy por hacer neón. Pues si la estás por hacer neón, ¿no la traves? No pasa nada. Ahí está, chicos. Chicos, estoy viendo qué es lo que ponen en lo de Twitter. Que puse una encuesta para ver cuál ponemos. Pehuajo. Pero un día se marchó. Así que, chicos, quiero que... Ya te supo bien por qué. Tengo la voz hecha pelota. No, de verdad, tengo la voz horrible, ¿eh? Desde hoy a la mañana. Chicos, quiero que todo el mundo reviente el botón de like. Que todo el mundo se suscriba si no está suscrito. Eso. Y vamos a crecer mientras vamos haciendo una casita de Navidad. O lo mejor posible la casita de Navidad, ¿saben? Quiero decorar la casita de jengibre que nos quedó colgada desde el año pasado. O sea, desde el año pasado, ¿entienden? Pero bueno, vamos a ver, chicos. Así que, gente, recordad compartirte el directo. Reventate el botón de like. Que a los 35.000 likes en el canal de Belín. Y ya estamos en el mío, chicos. Vamos a reventar más cosas y reventarnos a... Reventar cosas. A regalar cosas. Eso, gente. Así que, chicos, quiero una lluvia de likes y una lluvia de suscripciones ahora mismo. Ya. 3, 2, 1. Todos a dejar su like a suscribirse. Ya lo había hecho recién, pero no importa. Me empujaron y me fui de la escuela y todavía me quedaba. Ok, chicos. Voy a cambiar de servidor porque sé que en el server de miembros... De miembros. De miembros. A ver, la cosa es así, chicos. No sabemos si va a salir la actualización o no hoy. Adomi solo puso una carita y un tweet medio raro en el que como que se veía el mapa. Así que es muy probable que hoy salga. Pero no hay nada confirmado. Entonces, todo realmente son suposiciones. Puede que salga como puede que no. Y si no sale hoy... Un beso, Amalia. Si no sale hoy, la vamos a estar cubriendo cuando salga. Corre. Todos, chicos. Así que quiero, chicos, que todo el mundo ahora mismo reviente el botón de... Hemos llegado a la meta de suscriptores. ¡Vamos! Chicos, así yo hago esto. 100 Robuxitos que vamos a estar en... Entonces yo... Un beso, Ana Paula. Lo mismo, ¿no? ¿Vas a usar headers de nosotros en Twitter? Sí, voy a usar alguno que me pasen ustedes. Bueno, dale. O más o menos, o dos, 500. Dale. Chicos, voy a dar Robux por esta meta. Así que quiero que todo el mundo deje su nombre de usuario. Bueno, ya hemos llegado también a la de 35.000. Así que, chicos, voy a dar dos Robux, ¿vale? Dos Robux. Voy a dar uno de 50, perdón, y uno de 100. Así que déjame vuestro nombre de usuario. Y, chicos, la siguiente meta son 40.000 likes en el canal de Evelyn. Ok. Y, chicos, bueno, y los míos son 20.000. Así que quiero que todo el mundo reviente el botón de like, que todo el mundo se suscriba si no está suscrito. Eso. Un beso, Vicky Kawaii, que dice, ¿cómo es para entrar al server de miembros? Tienen que ir a la parte de comunidad del canal y ahí buscar el enlace que diga este es el server de miembros y desde ahí entrar. Vamos a poner, creo, acá también ladrillos. Y ustedes se deben estar preguntando por qué. Y es como para que no se vea esa fina línea de otro color, ¿saben? Porque si no va a quedar medio raro y feo. Entonces, mejor creo que es poner un ladrillo ahí y listo, se termina el problema. Ahí. Ok. Ahora, la pregunta es de qué color ponemos esto, ¿ok? Les voy a dar dos opciones o tres. A ver. Así podría ser. Ok, chicos. Así. Ok. Podría ser. No, este ya no. Este creo que queda feo. Así que, gente, quiero que... Tenéis un minuto, chicos, para suscribiros, ¿vale? Y dejadme vos un número de usuario que va a haber dos ganadores de Robux. No uno, dos. Uno de 50 y uno de 100, ¿vale, chicos? Así que reventad el botón de likes. Suscribiros si no estáis suscritos. Y los voy a dar ahora mismo, chicos. Los voy a dar ya, ¿vale, chicos? Primero voy a dar el de 50 y luego voy a dar el de 100, ¿vale, gente? Eso. Un beso, Agustín Villegas. Estoy en el server ahora de miembros, pero después voy a cambiar. Chicos, quiero que me digan qué es lo que les gusta más de esto. Color claro, color intermedio, color oscuro. Estoy buscando a ver si hay alguno que lo tono mejor. Gente, tenéis que ser miembros del grupo de Evelyn, que además es gratis, chicos. Tenéis que ser miembros si no nos podemos dar los Robux. No es por capricho. Es que si no sois miembros no se pueden dar los Robux. No es miembro. Hay un montón de gente que literalmente no es miembro. Yo lo flipo. Gente, toda la gente que estoy viendo aquí, que estoy poniendo el nombre y que pone no es miembro, son gente que podría haber ganado y no está ganando. Y no está ganando porque no entiende una consigna. Chicos, tenéis que entender esta consigna. Tenéis que iros al grupo. Únanseas y les podemos dar los Robux. Ya está, ganó Luna porque, bueno, porque sí, porque sí, porque sí lo hizo. A ver, a ver qué dicen acá. Claro, intermedio, 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 clarito, oscuro, intermedio, intermedio, claro, claro, intermedio, oscuro, claro, oscuro, medio, oscuro, 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 claro, oscuro. Ok, chicos, quiero ver qué tortugas son crecidas. Un beso, Yolanda. Y cuál es, no, oscuro, oscuro. Un saludo para Maritza Urra. Te mando un saludo enorme. Bienvenida a los miembros. Ok, chicos, vamos a ver qué es lo que hay por aquí, ¿vale? Está complicado, ¿eh? Estoy viendo qué es lo que están poniendo, pero están poniendo mucho intermedio, claro, intermedio, oscuro. Ahí está. Ahí está. Medio, claro, oscuro, intermedio, claro, claro. Un beso, José Rar. Están poniéndome muchas cosas. Ah, sí. Me marea porque no me entero. Entonces, quiero que me lo pongan en Twitter, chicos. Esperen que voy a poner acá esto. Díganme qué color les parece que está mejor, así que vayan a ponerlo. Y yo voy a poner al coso a dormir. Un saludo para Alexa Pintado. Bienvenida a los miembros, te mando un beso enorme. Eso, pónganmelo en Twitter, que es lo que más les gustaría que pusiera. Un beso, Amalia. Me puede seguir en Instagram. Ahora le estoy siguiendo gente en Instagram. Un besote enorme, Amalia. Si después hago un follow spree, te tengo en cuenta, pero hace mil años no hago un follow spree ahí. Un beso, Amanda. Bienvenida a los miembros. A ver qué dicen en Twitter, chicos. ¿Les gustan las fotos que pasé? Ahí estamos. A ver, vamos a ver. A ver, heladito. Heladito está en mitad de llamarada, chicos. A heladito no le queda nada para crecer. No olviden dejar su like, suscribirse, chicos. Y si no vieron lo que enamorada, vayan a verlo. Lo tienen en la descripción que esperan. Un saludo para Zalea Fierros. Bienvenida a los miembros. Ok, pare. Chicos, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Un rinoceronte meganeón o una tortuganeón? A ver, ¿están las dos listas o hay que...? Ajá, está la post. Yo te diría que el mega. Ok, chicos. Pero pongamos una meta de likes y hacemos un mega. Bueno, chicos, también va para la siguiente meta de Robux. Evelyn tiene que llegar ya a los 40.000 likes y yo a los 20.000. Así que, chicos, quiero que reventéis el botón de likes. Suscribiros si no estáis suscritos. Eso. Muy, pero que muy importante. Eso. Dejen su like y suscríbanse, chicos, porque si dejan su like y se suscriben, vamos a estar haciendo un rinoceronte mega. Me cago en la leche para no puedo. Un beso a Eli y a Araceli y un beso a su primo Daniel. Un besote enorme. Igual yo ahora estoy en España. Así que si van a Argentina para verme ahora, no me van a encontrar. No te muevas, que el canje falló. Ay, Dios. Ay, chicos, estoy, estoy. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Me pidió comer. Sí, vamos, crece Frostito. Vamos, Frost. Chiquitito. Mi cosa chiquitita. ¿Quién es el ladito el más bonito? Ok. Esperen porque saben qué voy a hacer. Voy a aprovechar y voy a tuitear una de las dos fotos. ¿Sí? Y voy a poner como que ya está el modo navidad activado. Así que vayan a verlo. Si no lo vieron. Va, no, no lo vieron porque todavía no lo publiqué. Voy a publicar. ¿Cuál público? Creo que voy a publicar la que... ¿Qué está ganando en la encuesta si pongo la otra? Ok, chicos. Tengo que decir que está siendo un quilombo porque están filtrando todo el rato esto. No, no, no lo mandes más, amor. Es que yo lo que hago es cuando lo filtran mucho es por un tiempo no tienen server. Ok. Porque no es justo para las personas que lo estén filtrando todo el tiempo. Un saludo para Camila Canabal. Muchísimas gracias por el super chat. Te mando un besazo enorme. Gente, quiero que todo el mundo ahora mismo reviente el botón de like si se suscriba, chicos. Un beso a Salea, un besote enorme. Si todo el mundo que está aquí ahora mismo deja like y se suscribe, chicos, vamos a hacer el rinoceronte mega neón. Así que, gente, quiero que todo el mundo, chicos, deje like y que se suscriba si queréis que ya ver el elefante mega neón. Eso, chicos. Y también otra cosita. Ahora voy a estar subiendo una foto en la pestaña de comunidad así que pueden ir a verla y a dejar su like si quieren. Ahí estamos. Listo. Uy, subida. Ya está. Perfecto. A ver, ¿qué me pide? Me pide ducharse. Vamos a ducharlo. Ahí. Ahí estamos. Perfecto. Ok, chicos. Denme un segundo porque la verdad es que está haciendo... Tower of Hell ya salió actualización de Navidad. Hay actualización de Navidad en Tower. Viste cuando decís, ¿qué van a hacer? No se me ocurre una actualización de Navidad en Tower of Hell. No sé por qué. No. Es como que no me entra en la cabeza. Quiero ver qué es después. Ahí estamos. Vamos a ir al parque, chicos. Vamos al parquecito. Un beso, Agustín. Si ves a alguien volando en un grifo, soy yo, Oki. Ok, chicos. Eso. Quiero que todo el mundo reviente el botón de like. Que todo el mundo se suscriba si no está suscrito. Chicos, llevamos ya una horita en directo. Un beso, Amalia. Un besote enorme. Muchísimas gracias. En serio. Ahí está. Pueden ir a ver el post que puse en comunidad y no se olviden de ir a escuchar lo que enamoradas si no lo hicieron todavía. Voy. Hoy, paren, chicos. ¿Cuánto falta para que Evelyn, chicos? Faltan 3.000 likes para que Evelyn llegue a los 40.000 likes. Y a mí me faltan 1.100. Quiero que todo el mundo, chicos, reviente el botón de like si hacemos el rinoceronte mega neón. Eso. Un beso, Martín. Chicos. Así que ya, literalmente, dejad like, suscribiros. Sí, porque yo quiero hacer el rinomega, ¿eh? O sea, quiero ver cómo es. De hecho, hace tanto no veo un rinoceronte. Tengo que decirlo, ¿eh? O sea, ya por cuando salió la actualización, jugamos, crecimos, lo hicimos neón. Y ahora, claro, hace mil años que no lo veo. Ok, chicos. Voy a meterme. Un beso a Trinidad Flores. Ahí está. Vamos adentro de casita. Ahí estamos. Ah, me volteé. Mi casa es un desastre. Mi casa es un desastre. Ok, chicos. Voy a pasar enlaz, así que estate atento. A ver qué dicen acá. ¿Regalas mascotas? Sí. En un rato probablemente un beso a Salea. Sí. Ahí estamos. ¿Qué les iba a decir? En un rato depende de si sale o no sale hoy el guardián. Si sale el guardián, vamos a estar regalando, obviamente. Siempre que salen mascotas, regalamos. Así que sí. Si sale el guardián, se empiezan a regalar guardianes así, pa, pa, pa. Pero si no sale, bueno, vamos a tener que esperar a que salga. Obvio, chicos. Eso es obvio. Igualmente quiero que salga hoy la actualización. O sea, tipo, tengo esa cosa por dentro de decir, ay, no sé si sale. A mí hoy me es indiferente. Sí, bueno, pero yo quiero que salga. Sí, sí, yo también. Quiero que salga. Quiero que salga porque eso significa que habría posibilidad de que hubiese calendario de adviento. Es verdad. Quiero calendario de adviento. Chicos. ¿Qué? Lo decía re indignado. Voy a compartir el enlace. Estoy buscando canguros. Ya no busco tortugas porque la tenemos meganeón. Ya, pa' hacer. Ya. No crecidas, pero tenemos todas las necesarias. ¿Cómo que tortugas meganeón así de repente? Apareció, gente, bujo canguros. Apareció, tortugas meganeón apareció. Bujo canguros y quiero que todo el mundo reviente el botón de likes, que todo el mundo se suscriba y que comparta ya, ya, ya el directo. ¿Vale, chicos? Quiero que lo compartáis, pero ya, ya, ya. A ver, también busco unicornios. Me muero en esta huerca de nieve y hay un muñequito de nieve. Ay, mi amor. A ver, vamos a... Un muñeco de nieve. Un beso a Martín Cho. Un beso a Nacha Mon. Ahí está. Ok, gente. Gente, así que quiero que todo el mundo, gente, a Evelyn le faltan 2.000 likes. ¿A qué esperáis para reventar el botón de like? Además, pueden que queden solo 35 minutos para una posible actualización. Sí, para que salga la actualización. Si es que sale hoy. Si es que sale. Chicos, 3, 2, 1. Todos a dejar su like y a suscribirse ya mismo. Tanto a mi canal como al canal. Eso. Están esperando. Todos a dejar su like y a suscribirse ya, 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 ya. Eso. Busco canguro crecido. Eso. No olviden también que pueden usar el código Lina o el código Chocoblocks en la tienda de Robux. Si van a comprar Robux o si van a comprar el Premium. Así que ya saben. Código Lina o código Chocoblocks en la tienda de Robux. A ver qué dicen acá. Lechuga, la tortuga. ¿En qué server estás? ¿En uno o qué he pasado enlace? Una patástrofe. Paso enlace. Gente. Lechuga, la tortuga. Me quieren regalar una jirafa, tía. ¿Qué le digo? Un beso a Pablo César y a Mechi Maciel. No, no le digas eso. Decirle, ¿estás loco o loca? ¿Cómo te van a regalar una jirafa? Bueno, a mí me han regalado jirafas. Lechuga, Brie, es demasiado. A jirafina me la regalaron. Estás loquísima. A jirafina me la regalaron. Pero loquísima. Daniel, mi cumple. Felicidades, compañero. Gente, quiero llegar ya a la meta de likes y a la meta de suscriptores. Sí, igual. Quiero llegar ya porque vamos a estar haciendo un mega neón. Un muñeco de nieve. Sí, un mega. El rino mega. ¿Qué? ¿Por qué se creen? Un mega neón. ¿Para cuándo directo navideño? Bueno, para cuando se acerque más navidad. Busco canguro crecido completamente. No hay nadie con canguro y aquí estoy con... ¿Qué hiciste? No, este no es crecido, tío. Me han estafado. Chicos, si me queréis cambiar una mascota... Obviamente yo no voy a cambiar las mascotas que no pida porque... Un beso a Barmini RG. Bienvenido, perdón. Oye, claro. No la estoy buscando. Si no la pido, es que no estoy... No me jodes. ¿Qué? Porque crea que tiene una necesidad y es alguien que se me había puesto en la espalda. Y era como no me jodas, no. Troleado. Ah, miren, acá ha estado la otra habitación. Uh, esto hay que desmantelarlo después. Troleado. Bueno, pero después, porque me da mucha fiaga. Troleado. Cuando llegamos a esa parte, la hacemos. Mientras tanto, a cerrar la casa. Tipo, acá no pasó nada, chicos. No pasó nada. Nadie vio nada. Un beso a Salea. Bienvenido. Digo, gracias. Te mando un besote. No sabemos qué onda con el dragón guardián. No sabemos si va a salir Robux. No sabemos si va a ser algo que solo esté en el mapa. Si va a ser una mascota. Calculamos que va a ser una mascota también. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. Claro. No hay nada que diga así. Esto es así. Así que no podemos decir nada, de verdad. Porque no lo sabemos. Un beso a Xiomara. Dice, agregame. Perdón, pero no puedo agregar gente, chicos. No podemos saber si va a ser el precio. Si lo vamos a poder regalar o no. Porque os estaríamos mintiendo. No podemos decir ahora mismo. Os vamos a regalar el dragón. Cuando no sabemos si va a salir. Obvio que si sale, obviamente. Si sale, sí. Y todo, sí. Pero si no. Obvio, pero si no, chicos, no tenemos ni idea. Literalmente. A ver, ojalá que salga hoy igual. Crucemos los dedos, chicos. Crucemos los dedos. Los abremos en un rato. A ver. Esperá que quiero ver algo. Ah, no. Quería ver si habían respondido. Los abremos en el próximo episodio. No, en un ratito. En un ratito. ¿Cuánto te falta para el Frost Mega? Están creciendo otro. Y nos falta también este. Que este ya está en flare. En llamarada. O sea, no falta tanto, la verdad. Para tener el Frost Mega. Y sería súper genial empezar ya la temporada de Navidad. Arrancando casi con un Frost Mega. Un beso a Salea. Un besote a Salea. A ver. Ahí estamos. Por si otro quiere dormir a su mascota. Ahí está. El canje falló. No te la puedo creer. Boteconi dice que cumple el 5 de diciembre. Cumple el mismo día que Meli. Un beso a Olivia Kun. Bienvenida. Gente, falló el trade. Falló el trade así por las risas. Chicos, a Evelyn le faltan 600 likes. Y a mí me faltan 100, chicos. Chicos, otra cosa muy importante. Si no vieron Loca Enamorada, vayan a verla ahora. En 5 minutitos capaz que esté mandando saludos a algunos de los que vayan. Déjenle su like. ¿Qué están esperando? Les falta muy poquito para los 250.000 likes. Lo cual es una locura. Así que mil gracias por todo el apoyo que le están dando. Y también pueden ir a ver el backstage que lo subió hoy en Lina Vallejos. Un beso a Martín Cho. Un beso a Nacha. Ok, chicos. Paren porque tengo que... El canje falló, chicos. Justamente cuando no quería. Ahí estamos. ¿Qué? Ok, gente. ¿Qué era el trade? Nada para hacer el canguro crecido, pero no he podido. ¿Cómo? ¿Cómo? U. U. Ahí estamos. A ver, vamos a meternos adentro y a hacer que... No, es que bueno, vamos todos a Brookhaven. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, chicos Ya está en flair, pero bastante bien Porque de hecho hoy empezamos En brillar, o sea que Va creciendo bastante bien Porque después de llamarada viene brillo solar Son unas buenas Digamos, necesidades Pero bueno A ver qué dicen acá En Twitter Después miro lo del tema de los layouts Chicos, vi que me están Mandando un montón Pero lo veo después cuando terminemos El directo, porque todavía no voy a poner Tampoco la foto Un beso, Kande Un saludo a Zalea Un beso a Yaretsi, anime No personalmente, te mando un beso A ver Ok Chicos, voy a ver si me puedo conseguir El canguro ahora Voy a salir A ver, te imaginas que justo lo terminan Para la semana de navidad Re bueno sería A ver No sé Si para la semana de navidad Yo creo que este Hoy o mañana Mañana no vamos a hacer directo seguramente Pero ya estaría ¿El qué? El Frost El Frost Está en llamarada Le falta llamarada y brillo solar Y es verdad que crece súper lento Tú tienes el tuyo luminoso El otro Yo no tengo otro ¿Cómo que no? No amor No, realmente no tendrías que tener otro No, no tengo Muy bien, Evelyn Casi cae mi trampa Pero no No, yo tengo este nada más Pero claro Ponele que está en llamarada Ahora Que crece esto Llamarada Brillo solar Que está bien que lleva sus horitas Y eso Pero en uno Hoy o en el próximo directo Ya podría estar Tampoco sé cuánto tiempo Vamos a estar hoy O cuánto tarda esto en crecer Realmente, ¿saben? Sí Hoy quiero ir a la escuela Quería hacer unas vallas re lindas Pero me piden necesidades todo el tiempo No pasa nada Vamos al hospital Mejor Así crece Así crece A ver qué dicen en Twitter Chicos, recuerden Hashtag directo Liniel Síganme en Twitter Y vayan a votar Porque puse una encuesta Y otra cosa En la pestaña de comunidad Puse una foto Así que si quieren pueden ir a verla Eso, chicos Así que lo he dicho Paren ¿Qué? Tengo que decir Una cosa ¿Qué? Chicos Hemos llegado a la meta de likes Vamos Vamos a hacer el rinoceronte Mega neón Sí Así que chicos Quiero que todo el mundo Reviente el botón de likes Y os digo una cosa ¿Qué? Un saludo a Zalea No acepto Solis por ahora Pero te mando un beso Vamos a hacerlo Bueno La siguiente meta, chicos Bueno Para empezar ahora Vamos a dar Robux Párame porque yo Mientras Mientras vos dan los Robux Yo me voy para La biblioteca La biblioteca La escuela Ahí está Así Coso Chicos Vamos a la escuela Ahora Así crece Y después nos vamos a ir Con Dani ¿Qué dicen acá? A ver ¿Ya está el nuevo mapa? No, chicos Todavía no En caso de que salga hoy En caso de que salga hoy Porque no lo sabemos tampoco Saldría en aproximadamente 27 minutos Tenemos que ver si sale o no sale Porque también está la posibilidad De que hoy no salga Eso realmente depende de Digamos Como Depende No de nosotros en sí Sino de si a Domi Lo pensaba poner hoy O si puso Nada más Eh Paren Un segundo Ahí está Eh Que cosa Que no sabemos Un beso a Belén Anaí Si puso ese Ese video Nada más como para hypear O porque sale hoy Yo espero que salga hoy La verdad Ok La verdad es que sí Chicos Un beso a Olivia Kun Bienvenida Vale Voy a por los canguros crecidos También de paso Chicos Chicos Tengo que decir una cosa Y Y para mí es así Y lo hago respecto A por los temas de servito Eso Chicos Me parece Muy Por así decirlo Tonto Filtrar Un enlace Que es algo Por el cual Estáis pagando Chicos ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como Estáis pagando por eso Para que lo filtráis Aparte de que estáis Por así decirlo Perjudicando A otras personas También a usted mismo ¿Por qué te estás perjudicando? A la persona que lo haya filtrado ¿Por qué te estás perjudicando A ti misma? Un beso a Jade Y un beso a Cande Bienvenidas Es como Los cojo Que a ver Que yo lo tengo muy fácil Cierro el servidor y punto Un beso a Diego Pero ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como No tiene sentido No es que no tiene Es que no tiene ninguno Chicos No voy a dejar su like Y suscribirse Que están esperando Lo he rechazado Hablando de cabeza He rechazado el trade Yo Porque me haga ganas Muy bien Sí No me deja agarrarlo Maldita sea A ver Estoy pintando ahora de este Pero no significa Que se vaya a quedar así La verdad Es que no sé qué hacer acá Porque quiero pintarlo Primero todo de uno A ver si me convence Cambiar a otro Y así Creo que es más fácil Que verlo con tres ladrillos Así que vamos a intentarlo Pero chicos No cancelar No lo quiero vender Quiero que dejen ya su like Y se suscriban Ahora mismo Tanto a mi canal Como al de Dani Chicos Así que Tres, dos, uno Lluvia de likes Y suscripciones Que están esperando todos A dejar su like Que a suscribirse Ahora mismo Ya, ya, ya Chicos Suscríbanse Y dejen su like Ahora Así que Tanto en mi canal Como en el de Dani Como les dije Que Dani también está en directo Conmigo Eso chicos Ahí estamos Así que chicos Un beso a Barmini Un beso Gente La siguiente meta Son 45.000 likes En el canal de Evelyn ¿Vale chicos? Y 22.500 en el mío Y ahora voy a dar Un nuevo ganador Así que quiero que me dejéis Vuestro nombre de usuario Ahora Porque vamos a dar Un nuevo ganador Recordad chicos También suscribiros Porque hay una meta Por suscriptores también Muy pero que Muy importante Eso Suscríbanse Dejen su like Que están esperando Ahí estamos Vamos a pintarlo Del color que va esto Está bastante escondido Pero se puede igual Ahí Algo para crecer Por ahora no Daniel Chibi Ay mi amor Que tierno Que loco Que tierno Está re bueno Vale gente Te voy a decir una cosa Y es que Voy a tu servidor ya Vamos al privado Al privado Ok chicos Vamos a hacer El dinosferonte Mega Lo va a hacer la reina Lo voy a hacer yo Y si quieres Me parece perfecto Si puedo hacer Chicos dejadme vuestro nombre de usuario Porque mientras que Evelyn lo hace Voy a estar dando A un ganador Y recordad que la siguiente meta Son 45.000 likes En el directo de Evelyn Y 22.500 en el mío Pero que estamos muy cerca De la meta de suscriptores Así que Quien esté viendo Ambos directos Chicos Suscribiros ahora Porque Evelyn Porque llegamos Y se van Y se van robust Chicos Así que suscribiros Eso Muy importante Chicos Todos a dejar su like Y a suscribirse ahora Y a ver Porque ahora vamos a hacer Un rinoceronte Mega neón Mega neón Así que Vamos A ver Yo ya estoy En el server Voy a meterme al centro Pero primero voy a ir Yo voy a ir yendo para allá Chicos Y dejadme vuestro nombre Usuario Porque ahora ya En un minutito Voy a estar dando El ganador Recordad chicos Reventad el botón de likes Suscribiros Si no estáis Suscritos Muy Pero que muy importante Y hoy veremos Llega la hora de comenzar Con los mega neones Tía Y hoy veremos Finalmente Si hay calendario De adviento O no Yo dije que se podría cancelar Lo dije Lo dije No sabía Que podían decir A último momento Que podían hacer Un update A último momento Claro Yo dije que Estaba la posibilidad Porque como Adorno No suele repetir Todo al 100% Obviamente También dije que también Podía salir Es como que Uno nunca sabe Me va a traer Las cosas Para hacer el mega Chicos Si 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 Vamos a hacer el mega Dos rinos Tres rinos Cuatro rinos Cuatro rinos Un saludito Para Barmini Que dice Isabel Rojas No hace falta que me envíes Super chat para eso Te mando un beso enorme Ok chicos Voy a dar ya el ganador De los Robuxitos Vale Así que estad Muy atentos Y recordad chicos Que Blink tiene que llegar Ya a los 45.000 likes Y yo ya chicos A los 22.500 Para seguir dando más cosas Como digo chicos No sabemos al 100% Si se puede Si va a salir La actualización o no Pero vamos a estar Con ustedes Cubriéndola Dando Robux Y haciendo un montón De cosas Vale chicos Así que estad Muy atentos Recordad que tenéis que estar En el grupo Un beso Rodrigo Te mando un besote enorme Pero por favor Borra el super chat Es mucho dinero El que mandaste Si lo borras Creo que te lo devuelven Chicos no me sale Entonces por favor Borralo así Te devuelven el dinero Yo Rodrigo Ya te vi Te mando un besote enorme Muchísimas gracias Pero borralo así No te cobran todo eso Porque es mucho dinero Un beso a Calvo Gente Un beso a Calvo Escribid muy bien el nombre Si tenéis que Con mayúsculas Con mayúsculas Porque hay veces Que no me lo tomas Si no ¿Vale chicos? Si hablo Mandale Ok chicos Porfa En serio Rodrigo Borralo super chat Así te devuelven el dinero Vamos a empezar Vamos a hacer Un mega neón El primero de hoy Vamos a hacer A nuestro Rinoceronte Dos Vamos con este Un saludito para Jale Gómez Bienvenido a los miembros Y chicos recordad que Cada categoría de miembros Tiene sus propios beneficios Que la última es chocolate negro Tres Que tenéis acceso A un servidor privado De Adobe ¿Vale chicos? Y Va el último ¿Eh? Cuatro Va Yay Si chicos Ahí sale Paren Vengan Vamos a venir acá Al lugar donde siempre Lo pongo Eh Donde siempre lo pongo Para verlo No está buenísimo El rinoceronte Sobre todo en colores rosas Está re lindo ¿Sabes cuál es el problema? Tengo que ir a verlo afuera Un beso Juan Pérez Bienvenido a los miembros ¿Por qué? No se ve nada Si ah pero si se ve Perfecto No se ve No se ve Le falta luz a esto Le falta luz El rinoceronte Tenemos que ir a apreciarlo afuera Porque así No era nada De Coso A ver esperen Porque Rodrigo Porfa Eliminá el super chat Si no lo hiciste Eh por favor Eh así Encima es de noche No se ve nada No 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 Eliminá el super chat Porfa Que enviaste mucho dinero Si vos lo eliminás Te lo devuelve Así que por favor Elimínalo Así te lo devuelve Ahí está Dress up Chicos Busco canguros Crecidos Está bonito Está bonito Chicos Está bonito ¿Qué les parece Chicos? A mí me gusta mucho Tengo que decir Paren Quiero una lluvia de likes Porque además A los 45.000 likes Vamos a hacer una tortuga neón ¿Vale chicos? Así que quiero que todo el mundo Que no hayan dejado likes Chicos Que dejen ya el like En el canal de Bilyni En mi canal ¿Vale? Un beso a Dani Games Bienvenido Miren ¿Les gusta o no? ¿Qué dicen ustedes? Está bueno tía Che ¿Cuándo sale? Y bueno En teoría sale En unos 19 minutos En teoría Porque tampoco sabemos Si va a salir o no Pero en teoría Sale en 19 minutos Chicos Ahora vamos a ir a cuidar Un poco De nuestro Frost Estoy entrando en un server público Así que vengan Conmigo Únanse Así jugamos De hecho Les voy a tirar caramelos En la cara Los que entren conmigo Y Te mando un beso Busco cánguros crecidos Un beso a Jasmín Pérez Bienvenida a los miembros Así que vengan conmigo Al server Ay se quedó lindo esto Te han hecho buenos panes ¿Eh? Si Es que no los vi Si si chicos Estoy viendo buenos panes Hay uno de Pusheen Que está re lindo Chicos Creo que son todos de Pusheen Porque siempre les digo Que lo hago de Pusheen Un saludo a Ana María Felicidades por el ascenso Te mando un beso enorme Ahí estamos Es que no quiero borrar yo el superchat Porque la verdad es que no sé si tiene o no permiso Un beso a Elisa Rodrigo se pasó dinero Sí, ese es el problema Yo no sé si borrar yo el superchat Porque tengo miedo Porque tengo miedo de que le siente mal a la otra persona Que yo se lo borre No es que yo no quiera ver ese superchat Es que envío mucho dinero Yo creo que si yo lo borro Se le devuelve Pero me dijo a mí Que estábamos hablándolo otra vez Que con las tarjetas Con cada tarjeta Es distinto Entonces claro ¿Cuál es el problema? Me da miedo borrar el superchat Y que no le devuelvan el dinero Por eso siempre le digo que lo a él Así que Rodrigo Si estás viendo esto Si estás viendo esto Por favor Borra el superchat Y si no lo borras Porque no lo borras O lo que fuera Y tus padres llegan a ver esto Decirles que se contacten con el mail Que está en la descripción del canal A ver que me están hablando de eso A ver que dicen acá Chicos Paren Tenemos que llegar ya Ahora mismo ¿Vale gente? A los 45.000 likes En el canal de Evelyn ¿Vale chicos? Y a los 22.500 en mi canal Así que adelante Un saludo para Calvo Bienvenidos a los miembros Chicos Quiero una lluvia de likes En 3 En 2 En 1 Chicos Sube el mundo A dejar like Y a suscribirse Dani Tengo 3 unis de oro Pero yo no quiero un unidoro Dani Estoy cuadrando un canguro R Falta poco Está en el Vamos a darle Dale Dale Irene Te mando un beso Si capaz me interesa Capaz me interesa también Porque igualmente Necesito más canguros Chicos Quedan 17 minutos Para saber Si llega o no La actualización de invierno Ustedes están hypeados Porque yo lo estoy Díganme A ver que dicen Acá están todos poniendo Rodrigo Elimina el superchat Así de Luna El 10 Cuanto hypeada estás Muy hypeada Cuanto es muy hypeada Cuéntame Muchísimo O sea quiero que salga La verdad Quiero que salga Chicos Dejen su like Y suscríbanse A nuestros canales Eso Chicos Muy importante Suscribiros Si no estáis Suscritos Vale Y tengo que deciros una cosa A los 45 mil likes En el canal de Evelyn Gente Y a los 22 mil 500 En el mío Vamos a hacer una tortuga Neón Así que digo Que todo el mundo Se suscriba Que todo el mundo Reviente El botón De likes Acá dice Elisa Yo solo gasto Como 5 o 2 soles Monedas de Perú Para que me noten Es que realmente Yo tengo habilitados Los superchats Por si ustedes quieren Dejarme mensajitos Pero la idea No es que gasten Un dineral ¿Entienden? Hay un Contrario Que gasten Lo menos posible Yo siempre los leo Los superchats ¿Entienden? Pero cuando gastan Así mucho dinero Me asusta La verdad Prefiero que lo borren Voluntariamente Porque me da miedo De que yo lo borre Y no les reembolse ¿Entienden? Claro Entonces Si no lo haces Por favor Rodrigo Contáctate al mail Que está en la descripción Y te van a devolver el dinero Pero me sabe muy mal Me sienta muy mal Porque es muchísimo dinero Lo que mandaste Están todos poniendo Todo el chat Hay gente jugando En el test server Está el test server abierto Me ha dicho Pollix Está el Cuando ves que abren El test server Es porque va a actualizar Paren Hay gente jugando En el test server Paren Separa todo Chicos Porque esto Puede que sí Puede Hay gente O sea que están testeando Están testeando O sea que probablemente Salga hoy No lo sabemos No, probablemente Había dos personas Bueno ¿Quiénes pueden ser Esas dos personas? No se va a salir Había dos personas Pero no saben ¿Quiénes pueden ser Esas dos personas? Pues New Fizzy New Fizzy Claro O sea Más fácil Más claro Echale agua Ok chicos Había dos personas No sabemos si va a salir O no Me va a quiquear Me va a quiquear Del servidor Un beso Paula Contreras Un besote enorme Me va a quiquear Chicos Del servidor Pero gente Quiero que reventéis El botón de like Que todo el mundo Se suscriba Porque a Evelyn Le faltan solo 1100 likes Y a mí Chicos Ya hemos llegado Y hacemos la tortuga Neón Chicos Y con esto Podemos hacer la tortuga Mega Neón Mega Mega Neón Bueno Hay que crecer Pero No falta tanto Chicos Todos a poner en el chat Rodrigo Borrell Superchat Chicos No me deja Por cierto Si alguien tiene Tortuga Luminosa Cambio Chicos Busco Tortuga Luminosa O canguro Luminoso O unicornio De oro Luminoso Vale chicos Si tenéis Neones Luminosos Es vuestro turno Porque ahora voy a pasar Un enlace Gente Estamos casi en la mitad De llamarada Ya eh Casi la mitad De llamarada Chicos A Evelyn Le faltan solo 1000 likes Quiero que todo el mundo Chicos Se suscriba Que todo el mundo Reviente el botón De likes Porque a Evelyn Le faltan 1000 likes Un beso a Alexa A Alexa Pintado Bienvenida Y ojo Piojo Chicos Ojo Piojo Ahí estamos A ver Tenemos acá A nuestro heladito Faltan 14 minutos En teoría Un beso a Elisa Que dice También pueden tener problemas Con los padres Si es menor O tener a la vez Por gastar tanto Si Por eso es que yo siempre digo Que no gasten mucho dinero Y siempre háganlo Con supervisión de un mayor Por favor chicos Compártela Si van a enviar Super chat Háganlo siempre Con el permiso de un mayor Lo mismo hacerse miembro Enviar super stickers Todas esas cosas Si son menores No las hagan sin supervisión Por favor Si sus padres Les dejan gastar el dinero Muy bien Pero no lo hagan Sin el permiso de ellos Si por favor Y también Otra cosa muy importante Es que No olviden también Si son mayores Pueden hacer lo que quieren Pero Pero estar supervisados Porque si no Ustedes se van a meter en problemas Y no es la idea Ni mucho menos Chicos Así que por favor Rodrigo A Eveli le faltan 300 likes O al menos Dinos si te han dejado o no Sabes Al menos Te sentaron la duda Al menos escribí Si no Rodrigo en el chat Que te habían dejado Pero es que Rodrigo Chicos Yo tengo miedo De borrarlo Y que se enoje Faltan 100 likes Dani Tengo dodo crecido Y es como Pero nadie busca dodo crecido Dani Tengo dodo crecido Un beso a dos peres Claro Pero el problema Es que ya lo tenemos mega Claro Claro Es como Chicos Yo estoy buscando Tortuga Neón luminoso Estoy buscando Neones luminosos Vale chicos Ahora Así que es eso Pero bueno Evelin ha llegado A los 45.000 likes Evelin Flípalo Llegaste y tenemos que hacer La tortuga neón Vamos Chicos Tenemos que hacer Y además Dar Robux Así que La siguiente meta son Sin No 48.000 likes En el canal Me parece bien Y 24.000 En el mío Y damos más Robux Ahora chicos Dejadme vuestro nombre Usuario Y vamos a hacer Vamos a hacerlo Ahora en un minuto Lo hago Vale Te parece Cuando me digas Vamos Búscalo Chugo La tortuga Chicos Una sola cosita El ladito No crece más O sea Que dicen acá Creo que Rodrigo Se fue del directo Si lo sé Chicos No sé No está respondiendo Capaz que le está preguntando A los padres Si le dejaban o no No sé Un beso a Elisa Que dicen acá Bueno Me parece bien eso Elisa Pero moderate igual Un beso a Miguel Meneses Bienvenido a los miembros Ahí está Chicos Tenemos acá La Un beso a Martíncho Tenemos acá Esto Que yo lo que quería hacer Era poner como cositas cruzadas Me parece que puede quedar Súper tiernis Acá Pero lo que pasa Es que nos faltan ladrillos Mientras Esperamos a que nos pida Alguna necesidad Vamos a poner esto No olviden chicos Que tienen una encuesta En Twitter En la que pueden elegir Cuál va a ser Mi foto de perfil De Twitter De Navidad de este año Así que vayan A verla No me rechaces Te estoy viendo quedarte Te va a rechazar Que no Que no Que no me rechaces compañero Estoy viendo quedarte Que no me rechaces Pero lo va a ser Ahí estamos Vamos a poner esto por acá también Uno más Capibara No lo tenemos Meganeon todavía El capibara Creo que No Creo que no A ver ya te digo Yo te digo Creo que no Tenemos dos patos luminosos No No lo tenemos Mega Yo tengo uno Yo tengo un par Tengo un luminoso Yo tengo otro Tengo otro en Sparkle Creo que faltaba uno Nada más Es el Sparkle Este Claro Que lo tengo yo Vos tenés dos luminosos Si Entonces falta solo ese Ok chicos Chicos que hacemos Seguimos con el Frost O nos vamos al capibara Díganme Porque el capibara Lo hacemos seguro Y si me paso Un beso Jimena Pérez Si yo ahora digo En vez de seguir con este Me voy a hacer el capibara Llegamos segurísimo Tenemos dos canguros casi luminosos ¿Dos canguros? Si Bueno Chicos Paren Quiero que todo el mundo Reviente el botón de like Que todo el mundo Comparta este directo Y ahora vamos a hacer La tortuga neón ¿Te parece? Si 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 ¿Voy? Si ven ya Voy chicos Voy a hacer una Espera porque me pidió Que la bañe Ven ya chicos Un beso a mi A ver que dicen acá A mi justo habló Por ejemplo Yo puedo hablar Mandar mil pesos Y Evelyn me va a retar Porque soy lina Pero si lo borro Me perdona Si a ver Yo lo que busco siempre es Si igual Tenés cuidado chicos Con poner y quitar Que no es cobran recargo Claro Si por las dudas Pero es como un bueno Si ya te la mandaste Si no Si ya te la mandaste gorda No Intentamos que lo devuelvan Entienden Un beso Lisa Que dice De manera mía 121 personas en el test server Para Para Métete en el test server Pero para Que no sé cómo llegar al test server Ahí están Están todos Están todos en el test server Están todos en el test server Ok El juego solicitado está lleno Chicos Sale hoy Sale hoy Yo lo sabía ¿Dónde está el test server? Busca test server Los últimos juegos que yo haya jugado Ok Vamos ahí Ahí está el test server Qué tonta Gente no me deja No me deja Ok Me salen las cosas que está jugando Un beso a Rosa Y Zela Pues en Adomi Le tiene que salir Ahí estamos Ok a ver si me carga Venga va Que me carguen chicos Vamos a ir a Dreamcraft Vamos a intentar entrar al test server chicos Aunque creo que está lleno ¿Me va a salir o no me va a salir gente? Me cago en la leche ¿A ti te sale? No Para para porque tienes que irte Es que el juego solicitado está lleno tío A vos te pone eso A mí no me deja Rango o algo Chicos El juego solicitado está lleno A mí me dice que solo está para testers Poli Si estás en el server ¿Por qué yo no soy tester? ¿Por qué yo no? De igual No pasa nada No me deja entrar Estoy enojada Hay gente en el test server Y yo no puedo entrar Chicos No olvidéis de reventar el botón de like Suscribiros Si no estáis Suscritos Muy pero que Muy importante Vale chicos Suscribiros Si no estáis suscritos Y nada Chicos A ver que dicen acá No me deja Creo que quería mostrar su apoyo Vamos a hacer la tortuganión ¿Te parece? Please Check your internet connection And try again No de igual Vamos a hacer ahora De igual Si está el test server abierto Es que hay update En el 90% de los casos Chicos Chicos Se viene Como al final haya update Madre mía Chicos Todos a dejar su like ahora Y a suscribirse ¿Ok? Están escuchando Todos a dejar su like A suscribirse Así que Yo ahora 3 2 1 Lluvia de likes Y suscribirse Eso gente Ya 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 Todo el mundo Que están esperando Todos a dejar su like A suscribirse ahora Un saludo para Mónica Valenzuela Bienvenida a los miembros Te mando un beso enorme Chicos Ya llevamos una hora y media Que en directo Gente Me levanto ¿Vale? Para hacer una tortuga neón Para hacer Dijiste Dile Ok chicos Tengo uno de los miembros Mati Que se metió En el test server Así que nos va a decir Que es lo que ve Nos va a decir todo Tengo ojos en todas partes Tengo miembros en todas partes Un beso A Camping Rusticón Chicos Recordad que a los 48.000 likes En el canal de Belin Y a los 24.500 En el mío Vamos a dar más cosas Que dejar vuestro nombre de usuario Que ahora Para dar un segundo Voy a dar los robust chicos Me parece perfecto Yo mientras voy yendo Al lugar donde vamos a hacer A esta tortuguita neón Chicos Gente Lucía Lucía Ava 11 No es miembro del grupo Gente Tenéis que ser miembro del grupo Muy importante Y suscribiros ¿Cuánto te falta a ti de suscriptores? No No Elisa No Y deja de gastar acá entonces A mí me faltan 800 Gente A mí me faltan 600 Si todo el mundo que está viendo Ambos directos Se suscribe Y deja like Chicos Llegamos ya Así que quiero una Hazlo tú Una lluvia Pero la acabo de hacer Da igual Bueno una lluvia De likes y suscriptores de nuevo Acabo de terminar una Pero no importa Vamos a dejar todos los likes Y suscribirse chicos Así que déjense un like Y suscríbanse Uy si tu voz Si tengo la voz En la Pero En la B Si 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 lo veo Tengo la voz Super mal eh O sea ahora Buen día Como para ponerme Buen momento para decidir Que quiero ponerme Hacer una nueva canción eh Vamos Vamos a hacer Oye Y ese spoiler No 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 Dije como buen momento Para ponerme Hacer una nueva canción Dije nada Ahí está Manuelita No era spoiler Hasta que vos dijiste Que era spoiler Manuelita Joder es que me has dejado Todo loco Acaba de hacer Una Ah no Te falta una no Tía pero tú no tenías Una neon Entonces tenemos tres Yo no tengo ninguna neon Gente entonces tenemos Lechuga Que era mi único Entonces tenemos tres Lechuga La tortuga Faltan cinco minutos En teoría Chicos Ah no Que da una Para crecer Un beso a mi Que dice En visa creo que si quieres recuperar la plata Te tienen que dar Pero no sé Como lo más normal Por mercado pago Pero a la que Espero A que tenga una cuenta Dice Ah un beso elisa Mira a How También está en el test server Le he dicho ¿Por qué está todo el mundo En el test server Y yo no puedo entrar Y a mi no me deja ¿Qué ves? Me dice No sos tester No podes entrar ¿Qué ves? Ahí no Me sale en blanco Claro Como la nieve ¿Qué le pasaba? Está bailando Buscando Un beso a Aranza Monserrat O Arancha es Es Arancha ¿no? Que se dice el nombre Chicos Dani estaba intentando Conectar todo ¿Viste? Da igual De blanco Nieve Pero sí Chicos No hay que usar El código Lina O el código Chocoblocks En la tienda De Robux Chicos ¿Qué están esperando? Ya lo saben Código Lina O código Chocoblocks Gente tengo Faltan 5 minutos Entré Pero me saca Gente ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Faltan 4 minutos 4 minutos Tengo la voz Hecha pelota En serio Escuchan como O sea Ustedes escuchan Mi voz rara Porque yo sí Siento que mañana Me voy a levantar Y va a tener Toda la Gente Estoy entrando Va a tener Toda la voz ronca Voy a tener Segurísimo No entré No entré Lo han sacado Ok chicos Vamos a ver Si sacan o no Quiero que todo el mundo Chicos recordad Evelyn llegó a los 48.000 likes Y yo a los 24.000 Paren chicos Voy a la Robux Eso significa Robuxito Así que dejadme Vuestro número de usuario En el canal Y chicos Tenemos que llegar Ya a los 52.000 likes En el canal de Evelyn Y a los 26.000 likes En mi canal Y voy a dar Más Robux Vale chicos Ahora voy a dar Así que dejadme Vuestro número de usuario Y suscribiros Muy importante chicos Porque estamos muy cerca De la meta De suscriptores Así que quiero que todo el mundo Que no se haya suscrito Que se suscriba Ahora mismo chicos ¿A qué estáis esperando? Ok gente Si no actualiza Va a ser un fail Dicen por aquí Voy a poner Mal Va a ser Un re-fail Ja, ja, ja Estoy grabando pantalla Hay gente que está grabando Chicos dejadme Vuestro número de usuario Porque voy a dar Los Robux ¿Se ven las cosas? No Pero cuando están Los test servers abiertos Siempre hay actualización Si, eso si O están arreglando Claro Pero no ves Lo que va a salir En adelantado No Ok chicos Voy a Voy a dar Los Robux Ahí está Perfecto Y recordad chicos Que a los 52.000 likes En el canal De Evelyn Y a los 26.000 likes En mi canal Va a haber Más Robux Pero no se lo hizo Chicos Hay una meta Por suscriptores Así que Suscribiros Todo el mundo Si no estáis Suscritos Estamos al tope ¿Sale hoy o no sale hoy? Esa es la gran pregunta Que nos hacemos todos A ver ¿Qué dicen acá? A ver Uy Paren Porque no Me está Dejando Agarrar Al bicho Tengo pez Para crecer Ahora mismo No Ahora mismo No Voy a poner Ahora mismo No Coma Estoy 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 nervioso Estoy nervioso Chicos Estoy nervioso Porque puede ser Porque puede ser Paren 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 Chicos Es que puede ser Una locura Estoy nervioso Queda un minuto 45 Claro No sabemos si va a actualizar O no A Don Me ¿Vale? Chicos Pero En el caso de que actualice Chicos Quiero estar aquí Quiero estar aquí Quiero estar aquí En medio En el caso de que actualice A ver si cae la nieve O que es lo que pasa Chicos Recordad Reventad el botón de likes Nosotros ya hemos llegado A la meta de suscriptores ¿Vale? Chicos Así que Reventad el botón de likes Suscribiros Me ponen fotos Se me salió la pantalla En blanco Claro Blanco nieve Tiene sentido todo Ok Chicos Vamos a ver Ahí estamos Acá te dice Moreños Que tiene un Que tiene un Coso crecido Un canguro crecido Ok A ver Chicos ¿Qué es lo que pasa? A ver ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Chicos Estamos todos aquí Chicos Estamos todos aquí Estoy nervioso Estoy muy nervioso Así que creo que Todo el mundo Reventa el botón de likes Creo que tienes que recargar Que el De este se te quedó ahí ¿El qué? El contador y todo eso Lo de los likes Ah no Está Un saludo Un saludo para Dani Eres amigo De los miembros De tu canal Un saludo de Lisa A ver No A ver Amigos Si los tengo Amigos Algunos sí Otros no Y si soy amigo Bueno estoy todo el día En el server Así que se puede Considerar que sí ¿Sabes? Es decir Estoy muy metido En el servidor De miembros Chicos Es verdad Se pasa todo el día Ahí A onda Los miembros Pueden decirlo Es raro Que no me meta Prácticamente Pero Pero bueno Chicos Me han bugueado Me han bugueado Con un coche ¿Por qué me haces esto? Un segundo Gente También busco Rey mono crecido Busco Rey mono crecido Ay Me cago en la leche Ok Busco Rey mono crecido Así que si alguien Tiene Un rey Moño crecido Vale Angelita No rechace Straight Angelita No rechace Straight Angelita No rechace Straight Acaba de terminar Acaba de terminar La cuenta Gente Se terminó La cuenta Chicos No sabemos Que es lo que va a pasar Creo que me voy a ir A otro server Ahora A ver si hay Alguna actualización O no O solo salió La cuenta Me parece que si Un beso Amalia Que dice Gracias Amalia Te mando un beso Gente No sabemos Que es lo que va a pasar Voy a poner Voy a cumplirle Esta necesidad Y me voy a otro server A ver si Hay algo nuevo O no A ver Ahí estamos Vámonos A ver En primer lugar Vamos a ir Al home Un saludito para Miguel Menese Bienvenido a los miembros Te mando un beso Todavía no hay nada acá Esto es la misma foto Eso tarda Pero vamos a ver Voy a entrar Voy a entrar a un server Normal Y si no voy a abrir Un server mío Un beso Chicos yo voy a probar Un server Un beso X Yo me estoy metiendo En un server cualquiera A ver si Está o no está Chicos Y si no me voy Para el mío Me voy para el mío Que es un server Que sé que está cerrado Que se va a tener que abrir A ver si está actualizado Así que Vamos a ver Salió O no salió Veremos en este momento Bueno En este justamente Nos actualizó A ver Vamos a ir A mi server privado Que tenemos que abrirlo Vamos a mi server privado Chicos Festivities coming Te salió No sé si hay algo No creo que no hay nada No me digas No sé Creo que no Creo que no Chicos No me digas Sí Está nevado Está nevado Está nevado Está nevado Yo te dije Paren 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 No estoy seguro Paren Paren Está nevado Está nevado Yo te dije Yo lo dije Yo te dije Yo te dije No me creía Chicos Salió 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 Festivities coming Salió Mira el dragón Se acercan las festividades Dicen Cargando la magia del invierno Envolviendo juguetes Y dice Se está volviendo Como más frío todos Y así Nada Así que vamos No te deja A ver chicos Que no te deja Te pone que el Frost Fury No me deja pasar en la puerta No Chicos Por eso guardián Claro Chicos A ver Paren 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 No hay mascotas todavía Miren Si Los ¿Sabes que es lo que cambiaron Respecto al año pasado? ¿Qué? Ahora hay Hay algunas cosas Algunos árboles Que están nevados Pero el suelo no Por ahora Qué guapo Por ahora Al menos No está nevado El suelo Yo creo que capaz Que para la próxima No sé si lo crees vos también Agregan el suelo helado Claro Y confirmado chicos No hay calendario de apiento ¿No? No No hay Mirá amor ¿Qué? Otra vez Hay patines Se puede patinar Hay patines Chicos Se puede patinar de nuevo Lo que no están son los pingüinos Ay no Cómo me gustaba que los pingüinos se enojaran conmigo Chicos Yo sabía Yo sabía que salía hoy Cómo me gustaba que los pingüinos se enojaran conmigo A ver Acá están regalos Hay regalos en esta parte del mapa No te deja Es como el año pasado Actualizaron No hay No hay que De este de adviento ¿Vale chicos? Porque no hay cosa De adviento Pero Pero Está Gente está re bonito Está re bonito Ok Paren Porque acá hay una Acá hay un bicho enorme ¿Qué onda? Bueno Hay que Y acá está el dragón Uy chicos Un segundo Tengo que ir actualizando el título del video Acá está el dragón chicos Mírenlo Gente Ahí está el dragón No sabemos si va a ser una mascota o no 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 lo sabemos Un segundo Ahí estamos Pero no lo sabemos No sabemos si va a ser una mascota O no va a ser una mascota Acá está Y a ver qué es lo que pasa Un saludo para Teo Bienvenido a los miembros Te mando un beso enorme No salí volando Si no te deja No te deja Pero no sabía que salías volando Literal Un beso Orlando Chicos recordad Chicos recordad ahora mismo Que todos estamos aquí Que a los 52.000 likes En el canal de Belín Y a los 26.000 En el mío Chicos El servidor está cerrando para una update Me cago en la leche ¿En el mío? En el mío En el mío Chicos Vamos a dar más Robux Así que reventad el botón de like Suscribiros Si no hay una casa Que brilla Pero nada más Acá ¿Qué es esto? Miren Son decoraciones de Navidad Ok Estamos viendo Qué es lo que trae de nuevo El mapa chicos El nuevo mapa Que acaban de agregar Voy a ir volando Con mi mascota A ver Y bueno chicos Como dije Yo también Y lo dije En el último video Te dije Que no se iba a poder poner La mascota hoy Que la mascota hoy Que la mascota hoy No lo grande que es amor Si es enorme chicos O sea Vas con la mascota Y es Pero Enorme 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 Yo sabía que la mascota No iba a salir hoy chicos Lo tenían claro Chicos yo creo que capaz Ustedes que creen Creen que después Le van a dar más nieve Es decir El año pasado Estaba todo nevado Acá pusieron solo Esta parte nevada Creen que cuando Ahora si El server se está cerrando Para una actualización Gracias Este es re bonito Gracias Gente creo que todo Quiero una lluvia de likes Y una lluvia de suscripciones Porque yo sabía Si chicos Es hermoso Pero hermoso En serio Ahí estamos Bueno Al final Que Lo siento Pero te acuerdas Que te dije Lo del de este Que no siempre Si no entiendo Por qué no pusieron El happy update day Es la primera vez Que no lo ponen Otra vez que no Es la primera vez Es la primera vez Que si creo No que no Que no de igual Y esta Y esta Llegan a Chicos Chicos Paren Paren porque voy a recorrer bien el mapa Quiero ver bien como Que hay en cada uno de los recovecos Por así decirlo Y después si que ya A ver Vamos por acá Oh Me olvidé de cerrar Mi casa Porque ahora estoy en un server random Ahí estamos Vamos a cerrarla Y vamos a ir al centro A ver si podemos Ir ahí Te digo eh Si Si Con lo de Si 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 Ahora no 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 obvio Bueno vamos a venir para acá chicos Que dicen acá Que lindo Les gusta Vamos a poner mi casa en el centro Ahora Gente que bonito Yo sabía y sabía Y sabía Y dije Dije lo del calendario de aviento Un beso a gameplay Jiménez Si Dani me venía diciendo Este año no va a haber calendario de aviento Este año no va a haber calendario de aviento Y lo acepté ¿Sabéis por qué lo acepté chicos? Porque tuve suerte Como todas las cosas Unas cosas se aciertan otras no Me encantan estos picos de hielo chicos Y quiero ver que hay en el otro lado del mapa Que bonito Que bonito chicos Sigue estando el Miren Que raro se ve El coso de aguas termales Sin el Sin el Como Como es esta cosa El filtro ¿Entendés? O sea Está lo de aguas termales Pero no tiene el filtro este naranja Y es super raro verlo así Chicos la mascota es hermosa Va a costar Robux seguramente Pero es hermosa Eso si es que es mascota Y no es nada más un dragón Yo creo que ya que lo modelaron Yo creo que ya que lo modelaron Lo van a hacer mascota Yo creo que lo van a hacer mascota también Pero no sé O sea no puedo decirlo de forma segura Es hermoso gente Quiero que todo el mundo reviente el botón de likes Que todo el mundo se suscriba Que mejor momento para estar haciendo un frost mega O sea entienden que crecemos esto Tenemos un frost mega Y es el mejor momento para estar haciendo un frost mega Igual chicos os digo La siguiente actualización va a ser el 24 de diciembre ¿Vos decís? No Primero tienen que agregar las mascotas Primero creo No Primero creo que van La de Halloween fue el 24 Por eso Y si pero es el 31 Halloween Puede ser vale chicos No ¿Qué 24 tía? Si fue el mismo día 31 No Cuando agregaron las mascotas Si El día 31 hija Pero si yo vi un tweet del 24 Puede ser Puede ser Claro pero no es lo mismo Que la quedaron hasta noviembre Y nosotros estábamos pensando Pero hubiera tenido más sentido lo otro Si Puede ser Puede ser Ahí está Sos brujo Adivinaste que era tu era hoy No chicos Esto fue así Facu Facu Linático Un beso a Isabela Pérez Me dijo Mira lo que has sacado a dormir Y yo dije Tiene que actualizar Es muy raro que a Domi diga eso Y luego Joss Que es uno de los creadores Dijo It's the final countdown Que es una canción It's the final countdown Pero bueno Estaba claro que no la actualiza Un beso a Noemi Un beso Estaba A ver Estaba claro Ok Estamos Era Hoy Hoy a Domi ha actualizado por los jajas Pero no estaba tan claro No Porque últimamente estaban siguiendo algunos patrones Que hoy no han seguido Y hemos tenido mucho culo También es verdad Vamos a ser sinceros Si también Ahí estamos chicos Ok chicos Todos a dejar su like Y a suscribirse ok Estamos en mi canal A 300 suscriptores De llegar a la meta Así que dejen su like Y suscríbanse En 3 2 1 1 Ya Porque además La meta de likes Es 52 mil Estamos a 1500 Eso chicos Así que suscríbanse Así que creo que todo el mundo reviente el botón de like Chicos Que todo el mundo se suscriba Muy importante Tengo que decir una cosa Eso ¿Qué? Y es que Es que me Es que chicos A mi hoy a Domi Ni me ha partido el día Tío A mi igual Porque no avisaron Porque últimamente Solían avisar Vale chicos De las actualizaciones Y todo eso Winter Magic Loading Wrapping Up Toys Wrapping Up Toys Si Ahí ¿Qué significa? Es envolviendo regalos Ah claro Winter Magic Loading Chicos Cargando la magia de invierno Envolviendo regalos No hay calendario de adviento chicos Miradme Vamos a bañarlo Vuestro papu tuvo razón Ah Ahí estamos Igual fue Era muy Un beso a Emilia Miranda Es que Era muy obvio chicos Yo lo dije Que si no lo sacaban A mediados de noviembre A mediados A finales de noviembre No iba a haber calendario de adviento A ver Hoy lo podrían haber sacado Pero lo tendrían que haber sacado temprano Creo yo Porque pensá Que hay mucha gente Que para nosotros Ya es de noche Entonces si A nosotros nos sacaban ahora El calendario de adviento Nos mataban Porque estábamos dormidos Nos perdíamos ya el primer día ¿Entendés? Creo que si hubieran Querido sacar el calendario de adviento Lo tendrían que haber sacado Bastante más temprano hoy Para la gente que está En Europa Pero bueno chicos Incluso en otros lugares Donde es todavía más tarde No olvidéis reventar el botón de lais Que a Eveli le faltan Solo 200 suscriptores Nada ¿Cómo sabes? Porque te Ah, pero bueno No está actualizado Pero no está actualizado chicos Pero es que faltan justo 200 Por eso te decía Claro Ah, bueno, bien Chicos Vamos a seguir Vamos a intentar Investigar un poco ¿Vale chicos? A ver si podemos Investigar Un poco más De lo que viene siendo Chicos Es re hermoso El de este Es re hermoso Voy a ver Que dicen en Twitter Chicos Ahí Esperen que me olvide De hacer Ahí está Familia Ahí está Vamos a ver Que dicen en Twitter Chicos ¿Qué les parece el mapa? A ver Es hermoso Amo Es buenísimo Dicen acá Chicos La cierta actualización Supongo que será La de los Google Dicen Es que Estaba tan seguro De los del calendario Que en el video Que se viene Después Digo que No va a salir Cali ¿Lo esperaste Para dejarlo Para ahora? Sí Estaba segurísimo De que no iba a salir El calendario No Evelyn El video que grabo De Club Roblox Ah Sí El video que grabo Ya entendí Chicos Hace un montón de horas He grabado un video De Club Roblox Diciendo que no iba a salir Calendario En Adobe En Adobe No lo dijo Es verdad A ver Vamos por acá chicos También falló mucho Chicos Que aquí nadie es perfecto Sí Nosotros diciendo Es un ajolote Esto pensaba Que era un ajolote Es que chicos Yo sinceramente Pensaba que el dragón Un dragón chino Pensábamos que me iban a poner Otro dragón Porque ya basta de dragones Claro lo iba a dejar Para el año nuevo chino Que es en febrero O que iban a cambiar un poquito Porque ya dragón otra vez Claro Pero ven que hacen Como que Como que nada O sea tampoco Estábamos tan Errados Al pensar que era una criatura marina No chicos No soy brujo Obviamente ¿Ves? Mira Nada Claro Todo el mundo acierta Y todo el mundo se equivoca ¿Estás en un server público? Sí Estoy en un server público Chicos Faltan 150 suscriptores ¿Vos ya llegaste? No Me faltan 75 Ah bueno No le falta nada Chicos Así que suscríbanse ahora Que están esperando Ahí estamos No puede ser Es buenísimo De verdad Es buenísimo Ahí estamos Ahí A ver Tenemos acá Nuestro frost No nos está pidiendo nada Pero ya Estamos empezando La época de navidad Chicos Y ya Nuestro frost Estamos por convertirlo En mega ¿Entienden? O sea Nos queda crecer Esto Después nos queda crecerlo Todo lo que viene siendo Adulto joven Y ya está Y ya está Eso es todo ¿Entienden? Entonces Creo que lo vamos a poder Que lo vamos a poder hacer Mega Neon En esta época de navidad De hecho Creo que lo vamos a tener Más temprano que tarde Y eso es buenísimo A ver Y si lo chocas a este ¿Qué pasa? Un saludo para Nicole Juega Ah no Lo traspasas Bienvenida a los miembros Te mando un besazo enorme Chicos Recordad que si queréis Hacer a los miembros Enviar super chat O cualquier cosa de esas Hacerlo con el permiso De vuestros padres Yo he llegado A la Chicos Yo he llegado a la mente Suscriptores ¿Tú llegaste? No Chicos A Evelyn le falta nada Y vamos Y le faltan solo 100 likes Así que chicos Suscribiros al canal de Evelyn Dejad like Porque Chicos Ahora mismo Literalmente ¿Vale gente? Vamos a dar Dos veces Robux Si Evelyn llega Eso Así que todos A dejar su like A suscribirse Ya, ya, ya Todos a dejar su like A suscribirse ahora Chicos No olviden también ir A ver Loca Enamorada Si no la vieron todavía ¿Qué están esperando? Voy a estar mandando ahora Saluditos a algunos De los que vayan Así que Ya saben Loca Enamorada Lo tienen en Lina Vlogs Lo tienen en la descripción Y hoy también subí El detrás de escenas De Lina Vlogs Ahí está En Lina Vlogs Un segundo Que estás muy concentrado Ah Ni tan mal Este es lo de ahora Ah, sí Ajá Ajá Ahí estamos Ajá Chicos Quiero que todo el mundo Reviente el botón De ahí Que todo el mundo Se suscriban Mira, está mi primo aquí Hola A ver ¿Qué dicen acá? Oli Hola a todos Estoy acá viendo Que es lo que dicen En el chat Es hermoso Es hermoso Sí, chicos Es hermoso Es hermoso Sí, es muy lindo Lo único que ya estoy cansada De los dragones Te tengo un regalo Acepta ¿Por qué tiene manos humanas Ese dragón? Qué miedo Mi primo me quiere dar un regalo Hice a su canal Gente que le falta poco Para los 90 mil suscriptores Te tengo las patas del dragón Chicos Parece de verdad Parece humano Chicos Me quiere regalar mi dream pet Que es un león Bueno, yo se lo acepto Le voy a dar un sándwich Gracias Un besote enorme, Lisa Chicos Me quiere regalar una de mi dream pet Que es un león Ok Yo le doy un sándwich Porque no sé Por si le gusta el pavo Está dando una súper mascota ¿Yo qué le puedo dar a cambio? ¿Un sándwich? Un sándwich Un sándwich Chicos Está muy bien No Se actualizó el mapa Sí Se actualizó el mapa Chicos Sí, chicos Se actualizó el mapa Y gente Cuando Evelyn llegue A la meta de suscriptores Vamos a dar Dos veces Robux Así que quiero que todo el mundo Reviente el botón de likes Que todo el mundo se suscriba Un beso Isabela Pérez Ahí estamos Un saludo a mí Y nosotros también hicimos cosas de cocina Aunque vosotros ya lo vais a ver Eso Mañana seguramente chicos Reaccionemos a las reacciones Así que estad atentos Sí, mañana seguro que hacemos el video de reacciones Pasa que hoy subí el del backstage Es como que se publicó hace creo que tres días o así Y publicamos tantos videos alrededor de De Loca Enamorada Que parece que lleva publicado dos semanas Pero no Pero no, pero no, pero no Chicos, a ver Voy a mandar un par de saluditos A los que están en Loca Enamorada Vale Vale Vale, que pides por él Paren chicos No puedo, no puedo No puedo Verchulina me dice Dani Dime Verchu Ok, a ver Tienes sed Ah no, pensé que era el mío Que me estaba pidiendo algo Pero claramente no era el mío Gente Un segundo Que voy a mandar un par de saluditos Sí, sí Chicos Quiero que todo el mundo reviente el botón de likes Porque Y que todo el mundo se suscriba ahora mismo chicos Estuvimos Nos la jugamos Y chicos Y salió bien Actualizaron 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 Chicos Menos mal Menos mal Pero bueno chicos Lo dicho No olvides de reventar el botón de likes Suscribiros Si no estéis suscritos Y chicos La nueva meta de likes Ahora vamos a darlo Cuando Evelyn llegue a los suscriptores ¿Te parece? Dale Pero van a ser 57.000 likes en el canal de Evelyn Y 29.000 en el mío Así que chicos Quiero que todo el mundo reviente el botón de likes Que todo el mundo se suscriba Y me duele el pie No olviden también que pueden usar el código Lina O el código Chocoblox En la tienda de Robux Que van a comprar Robux O Premium Y un beso a LariaXXX Un beso a Bianca Valenzuela Un beso a Javier González A Natalie Roblox A Nuspia Lagos Estoy mandando a algunos de los que estaban en Loque Enamorada Un beso a Sarah Hughes Un beso a Nicole Méndez A Mara Herminia A Adriana Gemi A Abril Barone Edward Schneider Un beso a Vicky Kawai A Lucía Russo A Abril Morales José Galeano Natalia Valenzuela Sakura Chan Sandy Belén Ana Ríos Sofía Muñoz Ángela Fernanda Eric Román Liz Linática A Martina Zoe Daniela Aguilar Marely Esmeralda Candelola Y Sandrina López Después sigo mandando saluditos Gracias a todos los que van a ver ese video Chicos Chicos Os digo una cosa ¿Queréis que en estos días aprovechando la update? No sé si mañana No sé si pasado Cuando Evelyn me diga Chicos antes que nada busco tortuga Neón luminoso Y unicornio neoluminoso Pero ¿Queréis que hagamos el front meganeon? Sí Yo creo que da Sí Yo creo que da Es momento de hacerlo O sea es el mejor momento Además si Evelyn lo crece Dracker no va a tener en nada A Hau ya lo tiene Y solo faltas tú Sí bueno yo lo estoy creciendo Todo lo rápido que pueda Así que gente No olvides reventar el botón de león Ah no era un ajolote No 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 puedo fallar Pero también acerté en el calendario En que no iba a ver el calendario de las vientos Chicos como digo Todo el mundo puede fallar Todo el mundo puede acertar Yo hoy acerté en el calendario Y mañana es capaz Si sacan yo que sé Otra mascota Y pues puedo fallar Ahí está Voy a hacer acá un entrecruzado Esa es la idea Primero voy a poner esto así Pues ser rare es humano mi gente Me quedo medio alto creo Pero bueno chicos Un beso a Tavo García Un besote Y un beso a Masha Cota Un besote Chicos voy a compartir Si alguien tiene unicornio neón luminoso O algo así La verdad O tortuga neón luminosa Me haría la vida Ahí está Vamos a hacer unas lindas rayas Chicos porque la verdad También unicornio de oro Vale chicos También lo busco Me parece que el unicornio de oro Es más complicado Vamos a bañarlo Dejamos de editar Ahí estamos Frost para adentro chicos A ver que dicen acá Les gusta como que está quedando esta parte Ahora les voy a mostrar Como la idea es hacer un entrecruzado Creo que me quedo Empieza un poco alto Pero si no no me daba Llegaste a la meta No se quedó trabado Chicos se quedó trabado Gente Tenéis ahora mismo que todos Suscribiros a ambos canales Para que se destrabe La cuenta ya chicos Suscribiros a ambos canales Si no estáis suscritos Para que se destrabe Ya la cuenta Y podamos dar los robux Así que quiero que todo el mundo Se suscriba Que todo el mundo Reviente el botón De likecitos Y nada gente Ahora voy Tengo unicornios de lados Crecidos del todo No se porque me he puesto Sin querer No se Chicos hay veces Que se me ponen videos aleatorios Viste Se me ha puesto un video Literalmente tía Ok estoy viendo Porque no me está saliendo esto Quiero ir al hot spring Ok perfecto Vamos al hot spring Entonces Ahí está Así que nada chicos Voy a gente Este unicornio Ya está crecido Creo que todo Ya se ve la actualización Si ya se ve la actualización Y es bien bonita Bien bonita Si Algunos estaban diciendo Que no se Que no veían la portada De adomi Es normal La deben estar cambiando Y capaz que roblox Tarda un poquito En ajustar y ponerla Pero ya va a salir Así que quédense tranquilos Con eso Ahí estamos Vamos para acá Acá se ve súper raro Así chicos Un beso a David LOL Mira esto Se ve hiper raro Sin así Sin el Sin el coso Ahora te da 12 bucks Ya no te da 24 este Acá a ver La parte del hot Del hot springs Se ve súper random Porque ahora no tiene El filtro naranja Y es como nunca Lo habíamos visto así Que se ve lindo Pero es distinto ¿Entienden? Como que no sé No me acostumbro No sé ¿Les pasa a ustedes lo mismo O soy solo yo? Esta parte Pets legendaria Me dice ¿Pero qué pets? Onda chicos Me hace muchas gracias Porque me dice Pets legendaria ¿Cuánto le puedo ofrecer Por un unicornio neón? Un unicornio dorado Crecido No tengo ni idea Es que no sé Cuánto valen las mascotas Claro chicos Yo las crezco Punto Ella tiene una habilidad Yo las crezco Yo no tengo ni idea De paratradear Oh no no chicos No tengo valesta ¿Cómo se consigue el dragón? Todavía no se puede conseguir Chicos No sabemos tampoco Si se va a poder conseguir Más adelante Por ahora Lo único que sabemos Es que está custodiando La puerta de entrada Del castillo Y que si uno va Y se choca contra esto Te tira para atrás Y te dice Ey amigo Ven ¿Dónde vas? Y eso Eso es lo único Que se sabe por ahora La zona de navidad La verdad Tengo que decir Que está súper linda Y que yo No entiendo Por qué siguen poniendo Cuando se va esto La cancha de fútbol Tendrían que hacer Que de hecho No sé por qué Viste que antes Estaba la zona de la playa Antes del hot spring Estaba la zona de la playa Ya llegamos a la meta De suscriptores Estaba la zona Ya llegaste Sí Estaba la zona de la playa Y estaba la cancha de fútbol Sí Y en vez de sacar La cancha de fútbol De una vez por todas Que nadie la quiere Cambiaron la zona de la playa Por el hot spring Chicos Dame un segundo Beso a Nueve Eider Tres Pues yo pongo De última Bueno Para hacer O no 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 está bien A ver si vos ibas bien Yo iba bien Ok chicos Dejadme ahora Vuestro nombre de usuario Porque vamos a dar Robux Por la meta de suscriptores Y por la meta De likes Así que chicos Quiero que dejáis Vuestro nombre de usuario En el canal Ahora mismo Que compartáis el directo Vale chicos Eso Y voy a dar Dos veces Robux Vale chicos Tanto por suscriptores Como por Likes Así que Reventad el botón de like chicos Suscribiros Si no estáis Suscritos Ay tengo que tirar caramelos Prometí que iba a tirar caramelos No sé Lo prometí Creo que hace ocho servers Pero no importa Vamos a tirar caramelos Yay gente Agarren caramelos Está cargando de nuevo Mi candy cannon Ahí está Bueno Mía no Realmente es de Dani Ok chicos Estoy mandando trade Pero no me mata Ahí estamos Vale chicos Vamos a ver que pide Solo Necesito Dos Que Pides Ahí está Vamos a tirar caramelos Por toda Por todos lados Estoy haciéndolo neón Ah pero si no Pero si no Ahí está Si no me lo vas a tradear Entonces para que me spameas tanto Te lo quería mostrar Claro Creo Ah que darías Ah no 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 Entonces me he equivocado yo Por dos Ahí estamos chicos A ver que dicen acá Que lindo está el mapa ¿Les gusta? A mi me parece que está lindo Un beso a Mary Ah Ok Vamos a intentar ir a casa Digo intentar porque Estaba la carroza en la puerta Entonces no sabía si iba a poder Tire caramelos dentro de casa Ahí está Muy bien Estábamos haciendo esto O intentando hacer al menos A ver Vamos a bajar esto A editar acá Y mientras Es que le tengo muchos cariños a mis unis Pues entonces no los traes Pote Te lo Te rechazo Porque si les tienes cariños a tus unis Luego te vas a acabar arrepintiendo Así que mejor no los traes Chicos Tiene sed Voy a dar los Robux Así que muy importante Vale chicos Ahora quiero que todo el mundo Deje su nombre De usuario En el chat Vale chicos En mi chat Y recordad chicos Que la siguiente meta son 57.000 likes En mi canal Y 57.000 likes En el canal de Beli Perdón Y 29.000 likes En mi canal Vale chicos Voy a dejar Voy a dejar el nombre de usuario Ahora mismo Vale chicos Así que Recordad Que bueno Que chicos Que tenéis que estar unidos al grupo Y estar suscritos Así que todo el mundo Que no se haya suscrito A ambos canales Que se suscriba Ahora mismo No suelta No está bien ¿Qué? No está bien No No me refiero a eso No entonces no me entero Pero chicos Quiero ver Acá Vamos a poner Quiero ver Si podemos hacer una valla Y creo que era Con La Sign Un beso Aida Lisette Ah Cuando ni siquiera Un beso A Penélope Palomeque Bienvenida Sí Es como papu A ver Ok chicos Era este con el que se hacía la valla Primer ganador No era este No Creo que era este Y ahora Se ponía el arco iris Ah por el segundo ganador Vale chicos Recordad lo dicho Compartite el directo Reventate el botón de likes Porque vamos a seguir Estar dando Más cosas Vale chicos Recordad que hay nuevas metas Y recordad una cosa Muy importante Estoy buscando unicornio Neón Luminoso Sí Y estoy buscando ¿Qué más? Tía Está creciendo El hiel de hielo Y estoy buscando Capibara luminoso También chicos No yo tengo capibara Que ya le falta nada Para hacerlo Mega neón Sí Y porque no lo creces Porque estaba creciendo este Porque también me dijiste que creciera este Claro pero ese es para un próximo directo Bueno entonces crezco el capibara Un beso Elisa Que dice Yo esperaba más de Adomi Y me hubiera gustado que hubieran puesto un filtro de invierno Como en el de otoño Pasa que filtro de invierno ¿Qué pueden poner? Lo siento Adomi acaba de tuitear algo De que va a haber un minijuego de patinar en los próximos días Ah me gusta Como viene No 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 Es un video Por si lo quiere ver A ver voy voy Chicos vamos a Adomi A ver el video de Adomi Vale chicos Porque acaba de poner un video Y cuando pone un video Hay que verlo Vale chicos Si yo voy a ir al tuit de Adomi también Ahí está una vez que ya terminé la valla Vamos a ir al tuit de Adomi A ver que es lo que pusieron Ay es un video re largo igual eh A ver chicos Veamos que es lo que puso Adomi Sobre patinar Dice que está empezando a hacer frío en Adomi Dice practica tu skate Antes de que Antes de que empiece el evento de invierno ¿Cuándo va a empezar? Quiero saberlo Creo que dentro de poco Chicos Así que Dicen Está cargándose la magia de la navidad Del invierno Y dice Primer cambio de mapa De invierno Dice Nuevo soundtrack Que conmigo no lo pueden escuchar Porque yo no uso música en esto Que vuelve la pista de hielo Dice ¿Y qué está guardando? El dragón de 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 Furia De Eso El dragón de Hielo de furia Y dice Ya está en el juego Eso Muy bien Un saludo para Hostplay17k Bienvenido a los miembros Chicos Se supone que hay que practicar Pero no te sube la habilidad No No es como que te suba una habilidad Creo que realmente no Chicos Que no me falta nada ¿Vale chicos? Así que suscribiros Si no estáis suscritos ¿Qué estoy esperando? Ahí estamos Me están hablando Y yo Los saludo saltando Ahí estamos Chicos Es una locura Me quedo quieta Por si quieren sacar fotos Yo sinceramente Os digo Me parece re loco La actualización Me parece que está Muy bien hecho El castillo Siendo sincero ¿Vale chicos? Me parece que el castillo Es muy 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 lindo Y veremos Si la semana que viene No actualizan Porque está actualizando Una vez por semana Para mí Es muy probable Que la semana que viene Actualicen algo Y que agreguen Tal vez el minijuego Ponele Puede ser Y otras las mascotas ¿Entendés? Yo creo que lo pueden tirar Así por partes Y que les vendría muy bien Si Así que no descartaría Que hicieran algo así Yo tampoco lo descartaría Chicos La verdad es que Me parece que está Muy guapo Y chicos Quiero ver Si alguien tiene Si chicos Tenéis canguro Hay gente con canguro Se siente mal Si me está pidiendo Pero no Pero no Tiene luminoso No lo tiene luminoso Vamos al hospital Vamos al hospital Yo lo necesito Luminoso Ahí estamos Ok Perfecto Gente es que yo necesito El canguro luminoso Por eso Y chicos Quiero que todo el mundo Reviente el botón de like Que todo el mundo se suscriba Vamos a ver el mapa Otra vez Vale chicos Ya que nadie lo tiene Luminoso Ahora mismo aquí Quiero ver el mapa Y recordar chicos Extraño a los pingüinos Dicen acá Hubiera estado súper genial Que pusieran los pingüinos Si hubiera sido súper épico De Penguin Return Si hubiera sido súper épico Los pingüinos que se enojaban Y te insultaban Cuando los golpeabas Si Era lo más chicos Era lo más Un cebo para Yuriko Ay que lindo nombre A ver que dicen Acá con Rochi Tenemos a Battle Gold De Navidad A ver si la veo No sé si Rochi Está acá escribiendo A ver que dicen En Twitter chicos También Esta es otra entrada De regalos Igual lo hubieran puesto Para ganar los Bucks En la pista de hielo Igual dijeron Que se viene Un minijuego En la pista de hielo No sabemos Si va a ser lo mismo Que el año pasado Si van a cambiar Pero en todo caso Sabemos que va a venir Un minijuego Lo que pasa es que Ya no vimos A los pingüinos De primera Antes creo que Igual estaban Los pingüinos Antes del minijuego Mira Le estoy calentando El culo Ahí estamos chicos A ver que dicen acá Hace frío en España Depende de que lugar de España Por ejemplo Estamos nosotros De día hace 20 grados 21 O así Hay días que son más fríos Que hace 17 Pero en todo caso Yo sigo pudiendo salir En falda En pollera Pero hay otros lugares Donde ya hace mucho frío Pollerita ¿Dónde estás? Ahí está Vamos a bañarlo Y a darle de tomar Ahora si vamos a cumplir Las otras necesidades Que me quedaron colgadísimas Ahí estamos Frost Bañate Sucio Ahí está Ya está Le falta nada más Un cuarto Diría yo Y crece De flair A coso Entonces crezco el capibara A ver Si lo querés Hacer meganión Y tú crezco Crezco Hoy A ver Puede ser No lo sé Estaba en sparkle Pero es no común Chicos Recordá que busco Canguro Luminoso O tortuga Luminosa Chicos ¿Qué hacemos? Seguimos con el Con el Con el Frost O nos vamos al capibara Que seguro que lo hacemos mega hoy El Frost No Muy probablemente no Pero lo haremos en un directo Exclusivo para el Frost Si lo vamos a hacer Vestido de navidad Me gusta Me gusta Total tengo un montón de cosas Para vestirme de navidad Así que chicos Todos a dejar su like Y suscribirse Si no lo hicieron todavía Que están esperando Lluvia likes Y suscripciones En este mismo momento Ya 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 Todos a dejar su like Y suscribirse Ahora Chicos Y nada Chicos Vemos que al final Que está bueno Tío Que está bueno Esto Un saludo Para Cabutiño Yamanaka Que me dice Hello boy Un saludo Cabutiño BRL Como se obtiene el Frost Este Frost Es del año pasado Frost Frost Capibara 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 Un saludo Hello boy Hello cabutiño No No falo portugués Es que Es portugués A ver Que dicen acá Gente Chicos Comparto enlace Uy Dame un segundo Te voy a compartir Enlace ahora Bueno Vamos a ir Un ratito Si nada más Un ratito Con el Capibara Y después Seguimos con el Frost Tengo que decir Que gracias a Tracker Porque clavaste La miniatura La clavó mal Todo hay que decirlo Chicos Todo hay que decirlo Está en la mitad De brillar Le falta Llamarada Brillo solar ¿Por qué otra vez Se cerró? Se me cerró el server Por una actualización Ok chicos Ahí está Medio hora después De la actualización Sabes Algún book Ahí está el calendario De la piel Te imaginas Te imaginas Lo agregaban ahora Así se realiza Pum Chicos También busco Mono Rey Crecido completamente Monillo Rey También busco Gente Busco Monillo Rey Me parece perfecto Hola Mili Vino con nosotros Cerrás porque hace frío Entra el chiflete Entra el chiflete Es que me saqué el coso antes Y ahora sí que hace frío Gente Un beso a Elisa Si no, no lo hagas No lo hagas Vamos a hacer así Vamos a cerrar acá Ir al centro No sé en qué server estoy Así que vamos Gente que calor Ahí estamos Vamos a poner La casa en el centro Dice él Que cree que Sí pero no me dejan Darte trade A ver si me dejan A esta región Que cree que qué Que tiene pets Que yo ocupo Y que son crecidos No lo necesito eso Santi Tampoco lo necesito Voy a sacar el capivar Y crecerlo rápido A ver si podemos Para poder hacerlo mega Chicos Tengo los dos megas Pero gracias Por la intención Bro Es que chicos Tenemos Todos justamente Los tenemos mega neón Pero bueno La intención Era lo que he contado Ahí está Tenemos acá Kiara Que la estábamos creciendo Está en brillar Así que vamos a ver Qué onda chicos Hay un papu Tú 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 eres Ahí está Ah no ¿Qué? Que es la tortuga mega neón Nada Nada Que te mostró ahí Una tortuga mega neón Claro Voy a poner Miren la Mila Pides algo Por ella Mira mi amor Hola mi vida Cositos chiquitos De mi corazón Hola bebé Hola Viniste con nosotros Tengo tortuga NFR ¿Quién es el que es? Tienes tortuga NFR Busco front neón Bueno compañero Ahí estamos chicos El front neón Con cariño No, no, no puedo No puedo ¿Quién es el que tenía Tortuga y canguro NFR? Ya salió la actualización Ya había salido la actualización De hecho chicos La actualización salió antes Es ese castillo enorme Está el dragón en la puerta Que si vas te pega un golpazo Y te tira para atrás Y Por ahora Eso y la pista de hielo Que nos dicen que practicamos nuestro skate Porque vamos a tener un minijuego de invierno Chicos Así que ya saben Ay mi juego de invierno está claro Gente que bonita es la tortuga Mega neón No sé practicar esto Ok Tenemos que ir a dormir Volvamos para casa Vamos por acá Más fácil No sé dónde está este chico Ahí está Vamos a casita Así hacemos dormir al capibara Queremos que crezca Para hacerlo mega Ya es el último ¿Este qué falta? Hola Puyín Hola Puyinito Falta croquete Y cantamos bingo Madre mía Ahí estamos Chicos Mira Te voy a dar tres Pero no te lo acepto como regalo Chicos No olviden ir a ver Loka enamorada Si no lo vieron todavía Está ya en Lina Vlogs Y en todas las plataformas digitales Hola Puyinito Gatito bueno y hermoso ¿Qué haces aquí? Buah Así que vayan a verla Si no la vieron todavía Chicos Está en la descripción Y también la pueden encontrar En Spotify Y demás A ver Vamos a poner Otro signo Otro de estos Una señal Ahí está Y vamos a ponerle Los arcoiris Ahí está Un beso a Misael González Bienvenido a los miembros A mi mejor Déjame darte algo Rafita Por el canguro Por eso Mira esto Mirate a Puyinito Puyinito gatito Buenote Creo que se lo voy a poner En blanco En blanco O en marrón Chicos La rifa Blanco o marrón Díganme Mi amor Se deja dar mimo El gato bonito Si quieren mimo Bueno ya no tanto Ya no Lo he dejado salir No sé No sé No sé A ver Vamos a ver Gracias Rafita Te mando un beso A ver Que ponen En twitter Chicos A ver Amo la decoración De navidad De tower Mira mi vida Dicen acá Mira Está ahí Está ahí Miradla Miradla ¿Cómo está? Hola Miradlo ¿Qué pasa conmigo? Tiene una cara ¿Qué pasa? Gente voy a ver Que hay Voy a ver Que tienen los miembros Vale chicos A ver ¿Qué dicen acá? ¿Y cómo están? Me cago Como yo no tengo Me encanta La nueva actualización Dicen No amor ¿Qué? En la noche Es de noche ahora ¿No? Ves de noche Los regalitos Blanco Es de noche o no Sí Vale Ves fuera ¿Por? Porque de noche Los decoraciones De navidad Brilla ¿En serio? ¿Son luces? Sí ¿Ves? Ay es verdad ¿Ves? Miren chicos Ah gente Aquí Dani Descubriendo cosas Gracias a Anigani Te mando un beso Gracias No tenía ni idea Por decírmelo Porque yo no tenía ni idea Miren Brilla Es verdad Qué lindo Miren acá también Ahí ese No, no Que no se haga de día No ¿Cómo? No Brillan siempre Brillan más que en el futuro O es que se apagan No, no Creo que brillan siempre Pero a día de noche Se notan más Puede ser un beso a Mónica Y si no La transición es buenísima Creo que no Que brillan siempre Pero si no La transición es buenísima Porque ni te das cuenta De que se está apagando Pero me parece que brillan Todo el tiempo Miren a Mila Durmiendo ahí Con el pato Va, que ni siquiera está durmiendo Está mirando a la cámara Como diciendo ¿Qué es eso? Me encanta esto, tío ¿Qué? Let it go Let it go ¿Qué cosa? Pues esto ¿Qué es esto? Esto El skate Este, chicos Es genial El coso para patinar Ahí estamos Para Génesis Tan pedido que saludes a Génesis Un beso, Génesis Vamos a bañarle Después tenemos que ir al playground Un beso a Mónica Valenzuela Creo que ya la saludé Pero por la duda de nuevo Mira esto, gente Estoy dando vueltas Por ejemplo Sobre mí mismo A ver qué dicen acá Oh my God Qué lindo Dicen acá Solo es la decoración Sí, por lo que vi ahí Sí Gente, está muy bueno Está muy buenardo Voy a intentar dar un salto triple Ah, no, chicos Van a fracasar Oh no Oh no Ay, hoy teníamos que terminar De una película Oh no De la patinadora sobre hielo Hablando de eso Mira, es que no hay coincidencia Estábamos viendo una película Sobre una patinadora sobre hielo Y no terminamos Anoche Porque se nos hizo tarde Y dijimos Hoy la seguimos Y a Domi sacó Actualización sorpresa Así que algo me dice Que no voy a ver la película Oh Qué sorpresa Oh no Oh no Bueno, gente Lo intentamos Nosotros intentamos Ver la película A Domi nos dijo Oh no Hoy no Hoy no Hoy no, 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 no Un beso a Galaxia Bienvenida Y buenos días Ahí estamos A ver qué dicen acá ¿Cuántos medaneones tienen? No tengo ni idea Porque además Dani me tendría que pasar Algunos para poder contar Después vamos a contarlos A ver Vamos a alimentar Y vamos a darle de tomar Dani sigue buscando tortuga Ahora mismo No mucho Ahí está Listo Ya está por crecer De ella Va, no Pero le queda poquito Para crecer a llamarada Y como es Es no común ¿Verdad? Los capibaras Crece bastante rápido O es Es no común O es O es raro Ni idea El capibara es no común Es no común, ¿no? Sí No común, chicos El capibara crece re rápido Ok Me encanta A mí también Me parece súper genial Además vas más rápido Que caminando Gente, me parece genial Me parece re buena La actualización Me parece que está muy bien Eso está re bueno Mira, voy a perseguir a How Y a How Me está persiguiendo a mí Esto está siendo una tortura Lechuga a la tortuga Es una tortura Ahí estamos Perfecto Cuando ponen 800 autos Un beso Yocasni Yoczani Yoczani Hernández Un beso Ahí está mi capibara Hola, capibara No crece No me piden necesidades A ver qué dicen acá en Twitter El mapa es superior Está muy bueno Hay que decir que el castillo ese Es buenísimo Me quedé bugueado Me quedé bugueado, chicos A ver Menos mal Menos mal, chicos Porque me había quedado Re bugueado, tío A ver Acá estamos Rata de oro Ya tengo meganeón ¿Qué hora es allá? Preguntan acá Son las 12 menos Cuarto de la noche Chicos No olviden Dejar su like Y suscribirse ¿Qué están esperando? Todos a dejar su like Y a suscribirse Ahora mismo, chicos Ya, 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 ya Chicos, no me piden nada Onda Voy a ver Qué es lo que puedo hacer Ahora mismo, ¿vale? Chicos Como para Para crecer ¿Tú tienes alguna abeja rey O reina? Ya, tell me Ya te digo Tell me lo que tienes Vi Rey tengo dos neones No, jeringues Para Tienes dos abejas rey neón Dos abejas rey neón Y dos rey neón Pásamela, Sandra La podemos hacer mega neón En serio Sí Pero me gusta neón ¿Qué? Me da miedo que sea fea mega neón Ahora voy a pasar Evelyn ¿Cuál es nuestro objetivo? Sí, tener todos los mega neones Pero a veces Me da cosa dejar ir Las mascotas Que me parece Que están lindas en neón Y que en mega Van a ser horribles Dani, tengo Ay, es verdad Sofie Sofie ¿Qué? Chicos Panel Es verdad Sofie No me acordaba ¿Qué? Gente Tranquila Chicos No olviden ir a ver el post Que puse en comunidad Y también en twitter Porque hice una encuesta A ver qué quieren que sea Cuál quieren que sea La nueva foto de perfil Así que Te voy a sorprender Chicos Hemos llegado a la meta de likes Pero voy a poner una muy cortita ¿Vale? Ok Para dar los robux instantáneamente Y para hacer algo impresionante Evelyn tiene que llegar ya A los 58.000 likes Pero faltan Nada, nada, nada No pasa nada Porque los robux Realmente eran a los 57.000 Y yo a los 30.000 Y hacemos el perezoso mega neón En serio Sí En serio Sí, sí, en serio Bueno Me parece perfecto Así que chicos Evelyn tiene que llegar ya A los 58.000 likes Rápido Yo a los 30.000 likes Rápido gente Mil atrás mirando Dicen chicos Es verdad Sigue mirando No se tiró a dormir Está observando Da miedo esa gata Ciro No Si Si pierdes todo Porque me ha preguntado Si pierdes todo No ¿Cómo haces Para recuperarlo? ¿Cómo perdes todo? Porque dicen que Le hackearon Si no me ha dicho Que a su amiga Le hackearon Tienes que ponerte En contacto con Adomi Tenés que ponerte En contacto con Adomi Claro Si no Te tenés que ponerte En contacto con Adomi La única forma es eso Ponerte en contacto Con el soporte Adomi Y que ellos te digan Qué es lo que pueden hacer En el caso A ver Chicos Ahí estamos A ver Chicos Están Vayan a votar A Twitter Gente Porque les puse Para que voten Qué es lo que quieren Que me ponga De De cosa de Navidad Gente Chicos Tenemos que llegar Ya a los 30.000 likes En mi directo A los 58.000 En el de Evelyn Chicos Reventa todos El botón de likes Porque vamos Dani ¿Quieres mi uni de oro? Sí Pero crécelo Perezoso mega Wow Sí Pero crécelo A ver Ya Loki Un beso a Emilia Lucía Bienvenida En el mío Ya estamos llegando ¿Eh? Chicos En el mío Me faltan 500 Ahí está Ahí está Está durmiendo Chicos Un saludo Para Matías Michael Para María Jimena Y para Brunela Te os mando un saludo enorme Y muchas gracias Cosplay Por el super chat Te mando un saludo enorme Compañero Gente Listo Evelyn ¿Qué? Faltan solo 400 likes En mi canal Evelyn ya ha llegado Chicos Ya llegamos Para hacer el perezoso mega A dejar like chicos Si quieren que hagamos Un perezoso mega Eso gente Quiero que lleguemos A los 30.000 likes Y hacemos un perezoso Meganeón El segundo Me he puesto nervioso El segundo Meganeón Del día En el que No sabíamos Ni que íbamos A hacer Meganeones Literalmente No de verdad Así que chicos Quiero que todo el mundo Reviente el botón de like Chicos Tenemos que llegar Ya a los 30.000 likes En mi canal Y gente Se viene Perezoso Meganeón Ahí está Creo que está bien puesto Esto Tía Perezoso Meganeón ¿Entiendes? Miren chicos Si Es el pere Meganeón Miren chicos Estamos poniendo Las vallas Todos dijeron Que la pusiéramos En blanco Así que por eso Lo estoy poniendo así Estoy esperando Que podamos Ir a hacer El perezoso Es que chicos Me faltan 200 likes No Falta Nada Ahí está Vamos a ver Si con esto Es suficiente Yo creo que sí Dice Mati Alias La Belcha En Roblox Que le mandes un saludo Un beso Mati Me hace gracia Porque no entiendo Por qué Puso la Belcha Viste Onda No sé por qué El nombre de usuario Es como yo Con Nilkovax Vieron gente Que no tiene nada Que ver conmigo ¿Por qué? No hay por qué A ver Vamos a Separar un poquitito Ahí A ver si nos queda bien Chicos Si nos queda bien Ya está Tenemos todo Sí Tenemos la valla hecha Chicos Ahí está Ahora vamos a darle De tomar Así Crece Chicos Faltan 150 likes Quiero que todo el mundo Redije la like Chicos Que todo el mundo Se suscriba Y nada Chicos Ahora no voy a mandar Trades en el server Porque literalmente Es que no tengo nada Que mandaros Vale chicos Quedó perfecto Dicen acá A ver qué dicen acá Me gustaría que pusieran Un árbol gigante De navidad En el centro del mapa Eso sería genial Evelyn ¿Qué? ¿Ya? Sí Faltan muy poco Chicos Faltan 80 likes Y hacemos el perezoso Mega neón Ok Voy yendo entonces Voy yendo chicos Para hacer el perezoso Mega Perezoso mega ¿Entienden eso? Es que Es muy loco chicos Es un perezoso Mega neón Acá estamos Vamos a entrar a mi server Ah mañana voy a estar Con la garganta Sí Ahí estamos Ahí está chicos Ok Perfecto Gente Llegamos a los 30.000 likes Además chicos Dejadme vuestro nombre Usuario Porque voy a dar Robux Chicos Dejadme vuestro nombre Usuario En el chat Porque toca Dar Robux Vale gente Y la siguiente meta Son 61.000 likes En el canal De Evelin Chicos Y 31.500 En el mío Así que chicos Reventad el botón de like Dejadme en el chat El nombre de usuario Y vamos a hacer el perezoso Mega Me parece perfecto Yo me voy a ir Al centro ahora Si me Me voy de acá Al coso O te puedes hacer TP La verdad Es que ¿Ya estás ahí? Sí Estoy entrando a la puerta Ah Es que yo estoy al lado También No pasa nada Ahora te voy a dar Los perez Ok Entonces lo hago yo Sí Ok Yo lo voy a hacer Ok Tiene ganas de ir a la escuela Este Voy Tranquila La necesidad no va a cambiar No, no Al contrario Eso queda Lo hago después Y listo Un pere Mega neón Otro pere Para hacer Mega neón Chicos Ahora voy a dar Los robux Así que dejadme Vuestro nombre de usuario En el chat Correcto Los cuatro luminosos Chicos Es re loco Viste Sí, mal Ahí está Chicos Chicos Yo os dije Que íbamos Yo no sabía Que íbamos a hacer Tantos Mega neón No, la verdad Es que estamos haciendo Bastante al final Este es el segundo ¿No? Sí, el segundo Mega neón Mega neón realmente Es el segundo Sí, porque hicimos El coso Y el rinoceronte Vamos entonces Vamos a hacer el perezoso Es que encima Es ultra raro O sea, crecerlo Un beso a Amalia Un beso a Trini Ok, ya está ¿Vamos? Sí, dale Vamos, eh Hacemos Es que me olvido siempre de esto Vamos, chicos Vamos a Dale, dale, dale Hacer Mega neones Primero Chicos, va a hacer el perezoso Mega neón ¿Entendéis? Segundo Es que es re loco Ahí está el segundo, eh Vamos con el tercero Es re loco Perezoso Mega neón, chicos Mega neón Y nos vamos ahora Con el cuarto Y último, chicos Y perezoso Mega neón Ya ¿Cómo? Ya Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Está bonito Vamos a verlo Está bonito, gente Está bonito Está bonito Está lindo Está lindo Está lindo ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Díganme ¿Qué les parece El El coso El perezoso Mega ¿Sabes que nos falta algo? ¿Qué? Para hacer mega neón Que no lo hicimos todavía ¿Qué? El pato Chicos, alguien tiene pato Es verdad El pato normal Del Drake Sí, luminoso Que me diga Tú tienes neones De pato Pásenme las abejas No, te paso las abejas Eso Y pato no tiene neones Ahora me fijo Sí, tienes que tener Así que pásenme las abejas Y los patos Ok Una abeja Dos abejas Y patos Ya te digo Sí, tengo, tengo Pásenme dos Neones Dos neones ¿Dos nada más? Sí Tengo tres Pásenme dos Yo necesito dos Ok Así que chicos Ahí está, chicos Ahora cuando Evelyn Me acabe de dar trade Para no joder Chicos Voy a Bueno Voy a Voy a aceptar el trade Y voy a dar el ganador De los Robux Recordad que chicos Que la siguiente meta Son 61.000 likes En el canal de Evelyn Vale chicos Y 31.500 en el mío Así que reventad el botón de likes Suscribiros Si no estáis suscritos Exacto Y listo Creo que ya se va a dar Y tenemos el Pere Meganeón Si es que madre mía Sí, está muy bien Está muy bien Está bien chaval Es un exitazo Ok gente A ver a los Robux Yay Mientras Dani va a dar los Robux Yo voy a hacer Lo que me pidió el Capibara No es miembro del grupo Chicos Tigre No es miembro del grupo No puede ser No puede ser Así que vamos a llevarlo El Capibara a la escuela Así va creciendo A ver si logramos hacer Que pase a Llamarada Ahora Ok No puede ser Ok Listo Se lleva los Robux Me encanta lo rápido Que va patinando Me molesta Que después vaya lento O sea Que es como que va súper rápido Patinando Y después cuando camina Va súper lento En comparación Y es como Déjame que ande rápido Por todo el mapa Por favor Please, please, please Ahí estamos A ver Que dicen Que bonito El perezoso Mega Dicen ¿Les gusta? Está lindo Para mí Está lindo Está lindo Hay que cuidarlo Sí, para mí está lindo Está lindo Está lindo A ver Vamos a ver Porque si este Logramos que crezca También tenemos otro Mega Y tenemos a una sola A una musaraña De ser Mega Neon También Una musaraña Tengo tres luminosas Estoy a full Hija Ya veo Menos mal Que ahora van a salir Nuevas mascotas Porque si no ¿Qué hacemos? Decía abeja Rey Neón Sí Ahí está Dale Crece A ver ¿Qué tanto crece? A ver Crece bastante Eso es porque Es no común Eso es porque Es no común Pero bueno Crece bastante Eso es lo bueno Chicos A ver ¿Qué dicen acá? No puedo entrar Al servidor Estaba en un servidor Privado Ahora me voy a ir Un ratito Al de miembros Que no entró Hace bastante Y después me voy a ir Una normal Así que quédense Tranquilos Que van a poder Jugar conmigo Un beso Anchi Bonita Un beso Me van a crecer Camilo Otro Ya están todos Los patos Adjudicados Ahí estamos Sí Vamos acá Al centro Ahí está Ponemos la casita Ok Vamos a tirar Caramelos Caramelos A ver Ahí Se está cargando Mi cañón Ok Chicos Ahí está Caramelos Dicen Sí Tomen caramelos Caramelos Con el candy Canon Ok Chicos No voy a dar Para crecer Las abejas Por si acaso Porque capaz La podemos hacer Capaz No Ya me gané Capaz No Oh no Lo traje acá Cuando quería ir a acampar Bueno Primero lo voy a hacer dormir Y después vamos a ir a acampar Lo voy a hacer al revés La cosa Porque ya lo traje a dormir Así que ya está Se queda durmiendo A ver que dicen acá Oli chicos Ok gente Que más Puedo mandar a crecer Dijiste crecer A crecer Digo crecer Sí En vez de crecer Sí ¿Qué pasó con el Dani Español? Dije crecer por crecer Dije lo hija Aposta ¿Qué te pasa? No te creo No fue aposta ¿Qué ha pasado? Porque está todo tirado A ver chicos No olviden ir a ver también No olviden ir a ver la canción Daniel, decora tu casa No, lo siento No, no pasa nada No olviden ir a ver la canción Loca enamorada La tienen en la descripción Si no la vieron Vayan a verla Voy a estar mandando saluditos En un ratito A algunos de los que vayan ahora Y comenten que vienen de acá Así que vayan No olviden dejar su like también Si no lo hicieron todavía Que está cada vez más cerca De llegar a 250.000 likes Es una locura chicos Mil gracias por todo el apoyo Que le están dando Eso Y también no olviden Que hoy subí un video Con Lene No con Lene Pero con su cuenta Así que vayan a verlo también Si no lo vieron Eso Ahí estamos Tengo abeja rey No necesito abeja rey mía Pero gracias A ver Ok chicos Quiero que todo el mundo Reviente el botón de like Chicos Que todo el mundo se suscriba Porque tuvimos Un culo enorme La verdad Estuvimos en En la actualización Que la verdad Está bastante buena Es decir Es decir A ver Que esta es La previa A la actualización Posta Obviamente Vale chicos Si hay que ver después Como avanza Con el tema De las nuevas cosas Que implementen En las próximas semanas Yo creo que Muy probablemente Agreguen Una cosa por semana Por ejemplo La semana que viene Un minijuego La otra semana Mascotas Tal vez Como para mantener A la gente enganchada Creo que es muy buena idea Entonces yo creo Que podrían llegar A hacer eso A ver que dicen En twitter Chicos Chicos Para ahora No tengo nada Para que me crezcan De hecho La musaraña La voy a crecer yo Porque me Naruto me ganeó ¿Se acuerdan Que yo le ponía Naruto A los cosos Por como corría? Porque me entretiene Gente Porque me entretiene Mientras crezco Mi vida mil atrás Está durmiendo Toda tranquila Ella viene Porque quiere estar Cerca nuestro Le gusta Ahí está Era por si querías Decir algo Cada vez que me callo Para que vos hables No hablas No, no Porque es que Tengo a todos Aquí Metidos Y no puedo Un segundo Para Ryan76 Bienvenido a los miembros Te mando un segundo Enorme Ok Ok chicos Necesito Ahora mismo Que El que tiene Esto Lo desocupe Porque me están Ocupando las cosas Ahí está Vamos a poner esto Acá Me están ocupando Toda la casa Y no puedo crecer Nada Perfecto Ya estamos Miren Está en llamarada Pero crece Bastante rápido Si total No puedo crecer Vamos a cambiar Vamos a cambiar las puertas Navidad Está bueno Puede que esta de madera Quede mejor en esta casa Está bueno Camilo Gente Está muy bueno Tío Mira esto A ver Tiene hasta la mesa De papá De Santa Claus Tío Voy ahora lo miro Un segundo Que está Que está viendo Que Mira No Está re bueno Es la pancita Ahí está Vamos a darle De comer Chicos Ahí está Gente Paren Hay como 40.000 Necesidades Ahora mismo Y no No entiendo Donde está Es un trono Miro 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 A ver Sí Pero ese trono Ay Con el chocolate Atrás Ahí está Eso te iba a decir Team chocolate Eso Pero ese trono Es normal Viene en el juego Pero no había visto Que estaba el chocolate Atrás Ahí está Chicos Vamos a Cubrir las necesidades Ahí estamos Fuera Impostor Arre Sí Ahí está Perfecto Chicos está muy bueno Está muy muy bueno Gracias gente A lo que hacéis cosas así En serio Ahora nos vamos Para las aguas termales ¿Por qué siempre hay un pato sucio? Ay Quitándome las cosas Loco Quita el pato sucio Loco Pato sucio no A ver Todos tienen pato sucio Ahí estamos Ahora que estaba pensando Ahora con lo de los tres Si te hackearon Puedes denunciar los tres Es verdad tía Es verdad Si no Si hackearon A mi gato Eso estaba viendo Le acabo de decir Denuncié los tres Claro Porque ahora todo queda registrado Entonces si te hackearon Y te sacaron Y ven tres raros Puedes denunciarlo Puedes denunciarlo Y le van a cerrar la cuenta al otro Y devolver las cosas a vos Claro chicos Ahí estamos Me acabo de encender La cosa La lamparita Antes eso no se podía hacer Ahora sí Antes si te hackeaban Perdiste Ahora no Ahora podes denunciar los tres Y encima la otra persona Te va Le van a cerrar la cuenta A ver ¿Qué dicen acá? Ah ¿Qué dicen? Ah Chicos Es muy guapa La actualización ¿Ya comiste? Sí Comí antes de que empezara El directo De hecho Sí Y te dice Hola 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 Mira ya está En llamarada Miren lo rápido Que creció Esta parte de llamarada Me preguntan ¿Para cuándo El grifo de diamante Mega? Bua 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 Tenemos uno de cada uno Además que el mega El de diamante Es que hasta el neón De diamante Es complicado Sí Si no tenemos nada Tenemos uno de cada uno Claro Chicos Gente Recordad que a los 61.000 likes En el canal de Evelyn Y a los 31.500 En mi canal Vamos a dar más robuxitos ¿Te parece o qué? Me parece perfecto ¿Tú cómo estás? Bien Ya a la hora me pega No sé por qué Sí También ¿No? Era como que Veníamos el día Muy todo tranqui Todo Claro Es que ha sido Es que hoy realmente Nos tomamos el día Bastante libre Por así decirlo No Y que nos hemos enfocado También en dar cañas A otras cosas Hemos andado mucho Y todo eso Claro Cosas que Al fin y al cabo No es como dar un paseíto Camilo Camilo Dime Chicos Lo tengo en frente Yo Que habría que Crecerlo durante 5 años Pero la verdad ¿Qué pasa? ¿De dónde diamante no es Ha dicho Ha dicho No es complicado No es complicado No es complicado Espera 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 eh Que susto Lo que ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué? Lo de este Lo bajé Y dijo Coño Sí, sí No Pero yo ya sabía Que no era A ver Ahí estamos Vamos a darle de comer Chicos Gente menos mal Claro Porque yo se lo nombré Pero no Ok Ahí está Creciendo mi sucia musaraña Eh ¿Por qué le decís sucia a la pobre? Si se baña A ver Ahí estamos Chicos A ver ¿Te decoro la casa? No gente Si no tengo un duro ¿Qué me vais a decorar la casa Si no tengo un euro? Chicos Si no tengo un bag Tengo 3.000 bags Vosotros queréis Dejarme de comer Creo que quedó re lindo De esa partecita Para Tipo de Lo que pusimos Para Ay no me sale De vaya ¿Qué hora es allá en España? Son las 12 de la noche Ah ve chavales Por eso es que estamos Medio los dos destruidos Porque además Hoy no pensábamos Hacer directo La cosa fue así Hoy dijimos Hoy vamos a aprovechar Ayer grabamos Lina Vallejos Y dijimos Hoy vamos a aprovechar Ya que tenemos Adelantados videos Que tenemos incluso Videos para nuestros Otros canales Y nos vamos a caminar Si ¿Entienden? Entonces que hacía mucho No salíamos a caminar Y nos fuimos Por un pueblo Desierto O sea no había nadie En el pueblo O sea aprovechamos Y dijimos Vamos a caminar Si De hecho si Y claro Estuvimos caminando Como ¿Cuánto tiempo? Muchas horas Estuvimos varias horas Entonces claro Cuando volvimos Ya estábamos Tipo bueno Que lindo el día Pero caminar cansa O sea piensen Que fueron Fue bastante tiempo Caminando Entonces llegamos Y estábamos Todo tranqui Tipo bueno Capaz que ahora grabamos Algún video Para adelantar Pero realmente Había sido como un día libre Por así decirlo Grabé yo Lo de Algo para Lina Vallejos Y no sé qué Y de repente Adopt Me Saca el video Actualización Chicos Era como Pero ¿Qué dices? Adopt Me Y fue así Literalmente fue como ¿Cómo que actualizas hoy? Yo me lo olía Evelyn se lo olía Todos nos lo olíamos No lo queríamos admitir Porque no lo queríamos admitir Pero algo nos olíamos Decíamos That's suspicious Y fue suspicious Chicos Ya te digo que si fue suspicious Ya te digo Un segundo Mati Ahora decorar No podríamos decorar Porque nos morimos de sueño Ahí estamos No, si Yo estoy intentándolo Pero literal Mi cabeza está como Tipo No, ya está Ya está Cefini La cabeza Y Cefini También otras cosas A ver Ahí estamos A ver Vamos a poner A dormir A este Ahí está Sí, dormí Dormí Maxi Pero es que vine aquí Chicos Vine aquí Gracias Vine aquí Solo para que duerma Mi musaraña Gracias, hijo Ahí estamos Un beso Un beso a Amalia Sánchez Un besote Ahí estamos Chicos No sé si va a crecer Porque como vamos acá No vamos a aguantar mucho más Con los bostezos Que nos estamos pegando Estoy bien, chicos Estoy a full A ver qué huele En Twitter Estoy fresquísimo Se te ve Se te ve A ver Dicen acá Porque se lo cansamos A ver No tanto A ver Es relativamente pronto Realmente Me parece que hoy, chicos Claro Nos empezamos a hacer directo Y empezamos a caminar A caminar Y a caminar Y nos cansamos Y claro Y qué pasó Que al caminar tanto Nos cansamos Y al cansarnos Chicos Pues fue una locura Claro Porque no pensábamos Es que no pensábamos Que fuéramos a hacer este directo Entonces Claro Después de repente Ves Que tenés que hacer directo Y vos ya gastaste Todas tus energías Y estamos como Me muero Claro Igualmente, chicos Dentro de poco Vamos a hacer un directo Haciendo el Frost Dragón Me gané Sí Y ojalá que el martes que viene Vuelvan a actualizar Están más frescos Que un perezo sublimiendo No, no No estoy No estoy tan mal Onda ¿Cómo están los gatos? Bueno, acá está Mila La pueden observar Durmiendo muy tranquila Ay, perdón Te desperté Es que dije Mila Y abrí los ojos Esta Mila Total ya está despierta Está ahí muy tranquila Durmiendo Pusheen vino por un ratito Pidió amor Y se fue Creo que te está durmiendo En el living Lo que pasa es que Croqueta no viene mucho A esta habitación no viene No Va a nuestra habitación De dormir Porque duerme ahí Un beso a Hey Leo Va a nuestra habitación De dormir ahí sí Pero acá no viene nunca Gente, la casa está linda La casa está Ay, la cocina está linda Mira La he hecho como Intentado dar forma de Ah, está bueno Sí, lo hizo bien Lo hizo bien Sí, sí, sí ¿Qué les iba a decir? ¿Qué dicen acá? Está bueno Pero sí, gente Lo importante es que Estamos cubriendo la actualización Que Realmente No sabíamos Que iba a salir hoy Adomi Adomi no avisó Y lo que no más Nos mató Es que claro Si nos lleva a avisar a Adomi Es que además No nos dio tiempo A preparar nada Porque nosotros siempre En los directos Cuando vamos a Preparamos mascotas Para hacer mega Claro Preparamos cosas Como para que sea Claro Como para que ustedes Puedan tener la mejor experiencia Que se pueda tener en Adomi Mirándolo ¿Entienden? Tipo Poder hacer cosas Pero no avisó Claro Y le preguntamos Si no respondió Ahí estamos De hecho No te contestaron todavía Tía No Y ya no me van a responder No, no, ya no Ya está Pero tío Al menos responde Papu No sé Un Hola, ¿qué tal? Sí Claro No Pues mira Unis No sé qué hacer acá En esta sección Creo que voy a hacer algo Para mascotas Una al menos No te quiero responder Yo qué sé Ahí estamos Chicos Pero ahora estamos creciendo Mascotas para hacer Las mega neones Estamos creciendo Estamos haciendo de todo Así que chicos No olvidéis reventar El botón de like Porque a los 61.000 likes En el canal de Belin A los 31.500 en mi canal Vamos a dar Más robux Además chicos También tenéis una meta De suscriptores Así que no os olvidéis Que está ahí La metilla de suscriptores Y tengo que decir Que la verdad Bastante Bastante bien Bastante bien Ahí estamos chicos Estamos creciendo El capibara Porque es el último Que nos falta Para hacerlo mega neón No nos falta nada Para hacerlo mega A ver qué dicen acá La mascota neón nueva Ya salió Realmente no salió Como mascota Lo que salió Es el guardián Que te golpea Y te estira para atrás El dragón No chicos No lo que salió No lo que salió Es digamos Como el guardián Que cuida la puerta Del castillo Pero no hay No hay una mascota Ahora que se pueda conseguir Probablemente después La agreguen Como capaz que no Porque no sabemos Si la van a agregar o no Pero Por ahora no se No se Esta es muy fácil La puedes comprar No Pues no ha salido Están a más Para pegarte Claro Están a más Están a más Para pegarte Cuando vas a una Una puerta Cuando vas a la puerta Intentas entrar Y te dice A volar amigo A volar Ahí está Pero está súper lindo Está súper súper linda A ver que dice Como han puesto De limonada Pensé que me había Mandado mensaje Lene Por como No Porque fue que Me quedaba el 15% De batería Ah Pensé Por como había vibrado Parecía que había sido Lene Ok chicos No me quiero beber No me quiero mover No me quiero beber La limonada Me cago en la leche Ahí está Ahí está El dragón Y esto es lo que hace El dragón Chicos Y vos tocas la puerta Te dice Amiga No Como Oh no Eh miren Ahora no te tira tan lejos Que onda Ha perdido fuerza Es que ha tirado No creo que es porque Tengo A ver porque Tengo una mascota Que si Que el guardián Si es porque Tengo la mascota En la mano Ah El guardián Acabará siendo Una mascota Yo creo que si Porque ya que lo modelaron Supongo que la van a Le van a poner No creo que modelen algo Y después no lo pongan Como mascota No Yo tampoco chicos Ahí está Vámonos Entonces Chicos No olviden Reventar el botón De likes Suscribiros A ambos canales Y nada chicos Tengo que decir Que juego A ver un segundito Que quiero Mandar algo Puedes poner El server Ah Dale Igualmente Ahora Chico Puedes aquí Un segundo Ok Tengo que decir Una cosa chicos Es que a la musaleña Cada vez Le queda menos Para crecer Y es una locura A ver que dicen acá Sería genial Que el guardián Sea una mascota Ok Sería genial Que el guardián Sea una mascota Yo creo que eventualmente Lo van a hacer ¿Por qué? Porque básicamente Si modelaron esa mascota No creo que la usen Solo para ese accesorio Yo creo que tampoco O sea Lo ideal Lo normal Sería que si lo hicieran Que la convirtieran En mascota Digamos Que se pueda después Acceder a esa mascota Pero bueno También No puedo Acertarlo Tipo Asegurarlo Perdón Ahí estamos Voy a ver chicos Si puedo pasarme El último obis A esos niveles Estamos Yo no Yo estoy decorando Lo que pasa Es que estoy intentando Decorar Pero Llevamos casi 3 horas Chicos Un aplauso Para nosotros Cansados y todo Miren No es que estemos Yo no estoy tan cansada La verdad Pero sí que Me cuesta Mantener O sea No estoy cansada Como para sobrevivir Al día Pero sí Para estar en directo No sé ¿Se entiende? Sí Que te podías ponerte A ver una película Sin problemas Claro Pero no tienes La suficiente energía Como para poder Estar otras 3 horas En directo No, no Eso no ¿Ves chicos? Es porque soy su esposa Lo entiendo ¿Qué le pasó? ¿Qué tenía que ver? Ahí está Miren Así Esto es lo que quería hacer ¿Les gusta? ¿Cómo va quedando esto? Tipo La idea es hacerlo así Entre cruzado Tío ¿Por qué mi personaje? No te caigan Maldito Listo No pasa nada ¿Estás bien? ¡No! Se me cayó Gente ¿Qué ha pasado? Camelo ¿Qué tal a él? Ahí estamos Camelo ¿Por qué de la que le está volando? Me cago en la leche Hacks Usa hacks Loco Estaba volando con la mascota A ver Esperen Porque creo que no es ahí Que es uno más Ahí están a la misma distancia ¿Por qué vuela? Para Mira amor Una pregunta ¿Están a la misma distancia? ¿O hay más? Hay más entre este y este que este ¿No? A ver Sí, ahí Ahí va Ahí va Ah, ok Ahí estamos Chicos Mientras esperamos que me pida cosas Al menos voy haciendo algo Ahí Vamos a pasar volando Ahí está Vamos a ver un segundo Porque estoy teniendo problemas Gente, ¿ya está? No me digas Joder Que me he pasado Hoy así Me lo he pasado Mándale el premio Mándale la medalla Gente La medalla La medalla que llevaba buscando tanto tiempo No te sentí sucio ¿Qué? No te sentí sucio Un poco A la verdad Tía, no me sentía sucio Hasta que me has dicho Ahora sí Por tu culpa Pero no me lo sentía Me sentía un winner Ahí estamos, chicos Ahora me va a pedir dormir También Qué asco Me sentía un winner Se sentía un winner Me sentía un winner Qué asco En Twitter Qué asco Gente, me voy a crecer la mascota esta La musaraña Que no araña Yo estoy acá viendo el directo Y decorando mi casa a dormir A ver qué dicen Acá se acerca el cumple de Meli De Daniel también Sí, chicos ¿En qué página puedo reportar Lo del hackeo de las cuentas? Creo que hay un mail de Adomi Yo la verdad Es que no me lo sé De memoria Para decirlo Pero también, chicos Pueden reportar los trades ahora O sea, ahora se van a la A la casa de la justicia Y ahí pueden reportar los trades Y les tienen que devolver Las mascotas Eso sí tienen la cuenta, eh O sea, si recuperaron la cuenta Después de que se la hackearon Perdón, mi amor No era mi intención Hacerte sentir sucio Ahora, me siento súper sucio Pobrecito Pobrecito No hace tu culpa A ver, bueno Puedo ser que estaba Estaba qué? Haciendo trampa Dilo Sí, haciendo trampa Dilo Dilo Vampiro Está bien Ahí está Eduard La quien pilla la referencia La pillará Ahí está Ay, chicos Chicos, sí Moquemora me lo ha dicho Mañana seguramente Lo que pasa es que Hoy íbamos a hacer el blog Pero se viene el directo Haremos el reaccionando A vuestras reacciones Lo que pasa es que Que no Es que Adomi Salió Adomi Y Claro, salió Adomi Un poco nos cambió los planes La verdad Y nos dijo Ah, que queréis hacer esto Pues mentira Malditos Y fue algo así La verdad Estuvo bien A ver, esperen Porque ahora no sé cuál es Pero estuvo bien, chicos Pero bueno Estamos en un círculo De qué? De De ira A ver Chicos, mirad esto Es un círculo Ahí está Ahora sí, chicos Miren ¿Les gusta cómo está quedando esto? Ahí está Hola Hola ¿Cómo está? Bien, ¿y vos? Bien, la verdad Estoy fresquísimo Ahora la verdad Chicos, voy a ir poniendo el server de miembros El chat de miembros Ahí está Estoy fresquísimo Ahí estamos, chicos No, este me quedó mal Chicos, recordad que el chat de miembros Es un beneficio que tienen los miembros ¿Vale? Un saludo para Carla Victoria Dice Cambia Ahora, chicos Es que ahora mismo no tengo nada para tradear Por eso Hoy estoy haciendo un poco el canelo Un saludo para mía Para María José Dice Daniel, ¿te puedo pasar? Sí, sí, sí Un saludo para Jade ¿Cómo estás? Pues mirad Hoy un pelín más cansado Porque no me esperaba Este directo Un saludo para Luciano Almedo Estábamos los dos ahí todos tranquilos Como Ay, qué bueno Hoy tenemos día libre Y una don me dijo Un saludo para Mora Para Grau Para Loki Para Jao Miércoles No me quedo como quería Pero sí, chicos Es que no me lo esperaba Un saludo para Facu Dice Buen día Buen día Buen madrugadas Facu Sí Acá ya es Las doce y media de la noche Son La que me dice Me tienes en cuenta Para modificar Buen traductor Un saludo para Maxi Vale Para Ángela Un segundo, eh Ahí estamos Tipo Mediamaso así Hay algo en lo que estamos Todos de acuerdo Evelyn Decora re bien Ay, gracias Igualmente Parece un waffle Está lindo Un saludo para Romy Para Susana Para Alexander Lo que quieras Es como Como Es como Ahora no hay ningún apuro Pero claro Tengo miedo de estar Después del 31 Por eso No sé Un saludo para Catita Para Susana Piensa que estamos Del frost Un saludo Crey, Crey ¿Cómo estás? Hola, Loki No, y los Y las cosas Del reto Y eso Claro, por eso Es que Hoy ha sido Totalmente No, sí, sí Por eso Pero no sé Sí, ya le mandaba Vamos a ver En cinco Ahí estamos Chicos Tomi Camilo Sí, sí, sí Sé que eres Camilo Pero como tienes Nombres diferentes Me pierdo El tramposa El tramposa En el lobby Gente No es trampa Es alterar El orden natural De las cosas ¿Qué? ¿Qué? Lo del lobby Es trampa Aceptalo de una vez Tú eres una tramposa No, vos Si deberías Darte vergüenza ¿Quieres chocolate? Sí Pues no te voy a dar Por tramposa Dale, dame chocolate ¿Quieres chocolate? Ahora me diste ganas ¿Quieres chocolate? Sí, por favor Ah, sí Chocolato blanco Sí Chocolatito blanco Ah, sí Te gusta el chocolatito blanco Ah, chocolate, por favor Sí, por favor Gracias, mi amor Ahora me vuelve, Dani Ahora vuelve Ahí está Están Kroki y Pusheen en la cama ¿En serio? ¿Y no se están golpeando? No Me dice Dice Dani de lejos Están Kroki y Pusheen en la cama Y es raro porque Kroki y Pusheen ahora están teniendo Una relación bastante rara y tensa Tipo Hay momentos en los que están durmiendo Uno al lado del otro Y no pasa nada Ah, pero en la que uno abre los ojos Onda Están durmiendo y está todo bien Pero en la que uno se despierta Y abren los dos los ojos Empiezan a pelear Y es como No se pelean Realmente se hacen Y así Y como muchos se dan un par de golpecitos No es que se agarren fuerte Pero vieron cuando decís Pero si estaban durmiendo juntos Todos tranquilos Hace 10 segundos Porque ahora se están golpeando ¿Qué está pasando? ¿Entienden? Tipo Así No sé No lo entiendo Les juro A ver ¿Qué dicen acá? ¿Por qué no se pueden recoger galletas? La actualización Por ahora está así No tiene ningún minijuego En este En esta actualización Probablemente van a agregar Una No, probablemente no Dijeron que van a agregar Un minijuego En la pista de hielo Así que ya sabemos Que minijuegos va a haber Pero va a haber que esperar Porque yo creo Que lo van a poner La semana que viene Eso Ahí está Gracias Me trajo gani y chocolate Así que si ahora me ven calladita Es porque estoy comiendo Me encanta este chocolate Paco está en mi cabeza Un beso A Vale Montaño Feliz cumple Ahí estamos Ok, yo ahora En cinco días Voy a poner el chat Chicos Porque me están mandando ya a dormir Pero Un saludo a Ryan Por ahora estoy acá No olviden que pueden ir a votar Cuál es la foto que quieren Que me deje de perfil La tienen en Twitter Y también en comunidad Puso una foto Así que pueden ir a verla Ahí estamos ¿Y en Instagram? No, en Instagram no Ah, no puse esto en Instagram Hoy fallé En Instagram no Oh, qué mal Chicos Que no tengo pets Que no tengo pets Es que no tengo pets más para crecer No sé cómo decirlo Que no tengo Un beso Elisa Dentro de 19 días salgo de vacaciones Re bien Falta re poco Chicos Mal ¿Están emocionados por las vacaciones? No Ah, bueno te hablaba Chicos Si sois miembros de Chocolate Negro Podéis encargar el servidor de miembros Por la comunidad Si no, pues bueno Si no tenéis otros miembros Como el chat exclusivo Y todo eso Pero sí Sí, sí Camilo Sé que eres Tommy Juega Vamos a ver Y es que hoy Quiero hacer una ventana Me desperté para desayunar Me levanté a desayunar Me rendí Mejor Pokémon Se voy a atrapar No te sabes No te sabes La canción Tu canción Te entiendo que no te sepas Son mis bebés No te sabes tu canción Sí, me la sé A ver Es que hoy Me levanté a desayunar ¿Cómo sigue? Para, para No te sabes tu canción Chicos No se acuerda de su canción No puedes tener tan mala memoria Para, para, para Paren, paren, paren No se la acuerda gente Es que hoy Me levanté a desayunar Me vestí ¿No? Me rendí Mejor otra cosa Voy a comprar ¿No? ¿Cómo va tío? No te acordás de nada Hola, la Paula ¿Qué? No A ver Chocolatito ¿Dónde estás? Te estoy buscando Chocolatito Sé que a ti te estoy Chicos, lo estoy cantando mal Es que hoy Me levanté a desayunar Te busqué Pero no te pude encontrar ¿Cómo sigue? Pregunte Me dijeron Dijeron que ya no hay No hay más No es verdad No es verdad No mientan más Es que chicos Modifico la letra Y solo me quedé Así que ahí aproveché No estás en el sofá Tampoco en la alacena ¿Dónde estás? Muy bien Hay veces que hay cosas Que no me acuerdo Pero qué Ole Pero nada En chocolate no Chocolate no lo comparto Con ella sí Porque me obliga Pero ni siquiera Porque estoy casado con ella ¿Qué? Es porque ¿Cómo? Ahí está Vamos a El chocolate no lo comporto Ni con Evelyn Me parece que ella Tiene el suyo Yo tengo chocolate blanco Y él tiene chocolate negro Con leche Bueno El chocolate negro Ahora chicos Lo como porque Mi entrenador Me obliga Pero Lo siento Pero tengo que decir así Pero qué gracia Se come el chocolate negro Por gusto al 95 Como obliga a mí Que es como Literalmente Es como ir a chupar Una rama de cacao ¿Viste? Es como agarrar el cacao Y chuparlo Que es como ¿Para qué voy a comprar? El chocolate es con leche Es verdad Es verdad El chocolate es con leche Chicos Es como voy a pillar cacao Y chuparlo Nunca chupé cacao La verdad Yo tampoco ¿Por qué? Porque eso no está rico Dios Daniel No te sabes tu propia canción Mal ahí No, no, no No se la sabe Nada Cero Chicos Ya lo vieron A ver qué dicen acá Vamos a quedarnos acá En el camping Así cubrimos la necesidad A ver qué ponen en Twitter Overlook Ve y ya actualizó En serio No, sí Cri, cri Infórmame Tú que lees Dice Daniel Cómo que no te sabes Tu propia canción A ver chicos Hay cosas que pueden fallar A ver Mira Milagros Cómo se limpia Milagros Que eres una gotita bonita Ahí estamos A ver qué dice ¿Qué dice el chocolate negro? A ver ¿Cómo no te va a gustar El chocolate negro? Dice Rey Gente Gente Hay un límite Hay un límite El 95 ese Gente Es como chupar una cera Es como No me jodáis Yo os quiero mucho A mí no me gusta A mí no me gusta Y os respeto Hasta que me decís Que os gusta el chocolate negro 95 Si ya me decís eso Ya está Es que tía Yo he comido eso Y el 95% Cacao Y el otro 5% El otro 5% El 5% De gracia De lágrima De gente que lo ha hecho Llorando Diciendo Diciendo A estos Se les tenía que echar leche Ahí está A ver Un saludo Catita Pues ser activo Saludo Cande Overlook está remuerto La verdad es que Overlook Hubo mucho hype Y al final No llamó No sé por qué Pero al final Como que no llamó Como que a la gente No le interesó A los usuarios Y ya está Y es como No llamó Ahí estamos Es como No llamó Sí, sí Ana Paula Si para no engordar El chocolate negro Es lo mejor Pero joder Tía Joder No sé qué color Si hacerlo de este color O no Elisa me pone La verdad Yo odio el chocolate fuerte Me sabe árbol Y la verdad Ya comí árbol Todos no hemos comido Un árbol alguna vez ¿Qué? Coño Nunca te has chocado Contra un árbol Eso es comerse Y eso sí Pues entras Que he comido árbol Listo Un saludo para Hostia niño HX Navy Te mando un saludo enorme Un saludo para hostia niño Comer chocolate es mi pasión Comer chocolate es la pasión de todos Chicos A ver Yo no sé Creo que lo voy a dejar en blanco Al final Capaz cambiar esta pareja Es verdad Es verdad Es verdad Héctor A ver Es verdad ¿Qué es verdad? ¿Qué estás repitiendo? No es verdad Héctor No es verdad Héctor No es verdad Héctor No es verdad Héctor Ah Esta base es verdad Héctor Es verdad De verdad Héctor Es verdad Y yo diciendo ¿Qué le pasa? Se quedó trabado Un saludo para Bernal Pacheco Bienvenido a los miembros Estamos dando un saludo enorme Tiempo de ir a la escuela Sí Ahí está Vamos a la escuela Al hospital Sí Vamos al hospital ¿Quién prefieres a Pusin A Mila O a Croqueta? Un beso Perdón Un beso A Aitana Pacheco Pues no sé chicos No podría elegir Pusin Pusin Le agarró la manía De rascar muebles Un beso a Karime El team somos nosotros Porque somos familia O sea No metemos a gente En el team Al menos no por ahora No pero se le dio Por empezar a rascar muebles Al gato Y cada vez que escucho Contra la madera Pienso Ay como hago Que deje de rascar Como hago Como hago Como hago Ajau Te compras tiralimonada Que está bien barata Porque sobre todo Tacaño A ver que dicen acá Un segundo Porque me preguntaron algo Pero sí chicos Esperamos El creador del mapa Dijo que si lo íbamos a A subir Que teníamos que poner Un enlace a su página Entonces después te lo paso Porque yo eso lo leí Cuando me descargué El mod y eso Para que vos también Lo tengas Y lo puedas subir Para que no te quiera Tirar copy O algo así En el video Como que no El favoritismo Sí Chicos Para que os voy a engañar Ahí estamos Luego está Millie Que Millie es como Millie es súper tierna Y luego está Crokey Que está también tierna ¿Quién? Crokey Creo que lo que tiene Es que duerme conmigo Pero de verdad O sea Cada vez duerme Más cerca mío De hecho Hoy me desperté Y la tenía encima mío Es verdad O sea La tenía durmiendo En el pecho acá A la gata Y Mila también Hace lo mismo Muchas veces Cuando la dejás Se te duerme En el pecho Bueno Millie Y mi amor Mila Millie Ule Millie No que sí Que me responde Millie Millie Comida Millie comida No está durmiendo Gente Milagro Está atenta Pero Milagro Es Milagro Pero sí Croqueta duerme Con nosotros Porque la cosa Es que Millie Y Puyín Se ponen a jugar A la noche Entonces no podemos Dejar que durman Con nosotros Porque no No nos dejan dormir Ya está en brillo solar Me olvidé poner el chat Para miembros Chicos Maldita sea Ahí lo pongo Me olvidé Me olvidé Me olvidé Ahora voy a poner el chat En miembros Chicos Si quieren que mande Saluditos Voy a estar mandándole A algunos de los que vayan Al video De Lina Vlogs Y que comenten Que vienen de acá Estoy viendo Cómo hacer acá Porque me imaginaba Si era una hoguera grande Vieron Ya que está Como La cosa De De navidad Y pensaba Tal vez poner Esta Ahora veo Si me sale O no me sale Si no lo borro Pero como también Tenemos mucho espacio Porque acá Vamos a hacer el living Y acá tenemos Todo este espacio Para que Que es enorme Chicos Por qué Maxi Está bailando En mi cabeza Vestido El foco Todo muy normal A H E B Es complicado Honeybee Es Honeybee Ah Un coño Es de Honeybee Un saludo Compañero Un beso A Elisa Tengo una gatita Hacia mesa Que adopté De un centro de adopción Pero lo raro Es que su ojo Es verde Es que su otro ojo Es verde Hay algo así Que se llama Heterocromía Que hace que Tanto los animales Como las personas Tengan un ojo De distinto color Que el otro Me parece Que queda Hermoso Las personas Y los animales Que lo tienen De hecho Nosotros teníamos En casa A un A una persona No Un perro Teníamos un perro Mike Que lo tuvimos Refugiado en casa Hasta que encontró Una familia Que se llamaba Mike Se llamaba Porque está bien el perro Y Ese perro Tenía heterocromía Tenía un ojo marrón Y el otro azul Era súper loco Y le queda divino Un beso Hola Maxi A Jazmín Mirad 24 días para Navidad Correcto Romy Vela Barmini Igualmente Hola Pato Te mando un saludo Pato234 ¿No les pasa a ustedes Que como que el año Pasó volando? Yo ya llegué a la meta De suscriptores No sé vos No Me falta uno Ok Uno Es verdad Está a un suscriptor Dani Chicos A ver quién es el valiente Que se suscribe a Dani Para que llegue a la meta Bueno Lo que estaba diciendo Que Un beso A Mía A Miluchi A Diego A Kihuatón A Josefa A Bela Catani Mía Mariano Sofi Luciano Romy Juju Van a ser Para día de Navidad No les puedo decir Mucho sobre Sobre eso Por ahora Porque quiero ver Si lo podemos hacer Pero en todo caso Si sale bien Tendríamos que estar Grabando estos días Pero no quiero dar Muchos spoilers A ver qué dicen acá Ah chicos Eso Vayan a la canción De Lina Eso Voy a estar Mandando saluditos Ahora también Chocolatito ¿Dónde estás? Te estoy buscando ¿Cuánto le falta a Capibolo? Está allá en Sunshine Sequea No me da la voz Si te estoy encontrando Tengo la voz hecha bolsa Ah sí Sí, sí Oh qué lástima Tengo la voz Pero súper mal chicos Chicos Quiero que todo el mundo Se suscriba Que todo el mundo Reviente el botón De like Estamos aquí No puedo creer Que un beso a Elisa Sus ojos son uno azul Y el otro verde claro Le gusta treparse por mi pierna Aunque a veces Me hace heridas Es muy normal en los gatos Le gusta subirse a uno Pero a veces no calculan Que te están clavando las garras Mal chaval Pero bueno Lo que importa es la intención Hay que quedarnos así A ver Vamos a ver Porque está No puedo creer que Loca enamorada chicos Está por llegar Al millón ochocientas mil vistas Es una locura chicos O sea Creo que nunca una canción Tuvo tantas vistas Tan rápido En tan poco tiempo Es verdad Mil gracias en serio Mil mil gracias a todos Por el apoyo que le están dando Muchísimas muchísimas gracias En serio De nada Estoy súper agradecida por todo A ver Nutella lo mejor de la historia Lo que pasa es que te metes Dos cucharadas de Nutella Y tienes kilocalorías Para todo tu vida Sí Un beso a Regina Estoy mandando saludos A los que están en la canción Un beso a Regina Suricata Jaime A Jaime A Glow Evelyn A Cristian Lesaeta Dono Bego Un beso A Sandra Montesinos A Lindu Roblox A Milu Linatica A María Fernanda Mesa Un beso A Pilo Youtube A Camila Lisbeth A Juanis de la Torre A Analia Lorena A Luna Taide Un beso A Karina Parada A Sofía Victoria A Alexain 79 A Diana Flores Y a Luis Felipe Y un beso a Lisa Es normal que le guste dormir en mi cabeza Así muchos gatos les gusta dormir en la cabeza de las personas Sí, sí, sí Es algo normal Mujil lo hacía Y Frody también Aguante el dulce de leche también Sí, chicos Joder, qué rico Igual hay un montón de lugares argentinos Sí, hoy de hecho descubrimos que había un lugar argentino Que había un lugar De la carne papu Tenemos que ir a por los cortes eso A ver, un beso a Jennifer Chavarría Un beso a Romy A Mari Tu voz chiquita descansa Es que realmente ya me desperté hoy con la voz mal Y le dije a Dani No era una voz súper mala Pero le dije a Dani Esta voz que tengo ahora No es porque me acabo de levantar Es que tengo mal la voz Y literal Sí, tengo mal la voz O sea Creo que lo que me está pasando Es que estoy teniendo un principio de afonía Y que no debería gritar mucho Porque si no Voy a estar que mañana no voy a poder grabar Lo bueno es que tengo varios videos adelantados Entonces Que es muy raro ¿Viste lo que pasó? Pasé, estuve una semana y media creo Agarrándome la cabeza diciendo No llego con los videos No llego a grabar Los editores se los paso Y nunca llego a tenerlos a tiempo Tengo que grabar más videos Capaz que estoy grabando como cuatro videos por día ¿Por qué me pasa esto? Estuve así durante una semana y media Y ahora tipo es como un Hoy no grabo Tengo cuatro videos adelantados Así eh Pero esa diferencia tan brutal Así les digo Es verdad y además que ahora con el Tengo cuatro videos No, mentira Tengo tres Cuatro Más el que Dalila me acaba de editar hoy Más el que mañana es extra Sí, sí, sí Estoy re bien Un beso a Jimena Pérez Vale, chicos Jimena Pérez Voy a hacer un unboxing Esta vez de algo bastante chistoso ¿Qué? Gente, voy a daros un spoiler Del próximo video de Lina Vlogs ¿Qué vas a traer? La traigo las... Ah, de Lina Vlogs Sí, estaba pensando en Lina Vallejos No, que Lina Vallejos Un beso a Juju Mariano, Matías A Luciano A ver Gente Evelyn Chicos Esto puede salir Muy jodido Y probablemente le salga muy mal Me va a cortar el pelo Yo creo que... Mira, les explico Desde que estamos viviendo juntos Que Dani me dice Que por qué no le corto el pelo algún día Yo creo que su... Es verdad Yo creo que su objetivo es evitarse gastos de peluquería Correcto Pero que le pueden costar todo el pelo Básicamente Porque me pidió que... Le corte el pelo Y se lo tiña No solo que se lo corte También que se lo tiña Mira Así que... Uno de estos días Esto, esto, gente Sí, corta No te hagas un agujero en la barba Pero digo, esto, esto, esto corta O sea, si esto ahora es mío O hago así Madre mía, ¿eh? Me voy a hacer hacerlo sin querer Que acabas de hacerlo así muy a lo... Sí, sí, sí Te mato Te mato Te mato ¡Mili! Ahí está ¡Mili! La cuestión es que después de mucho tiempo Me convenció Porque yo le decía No, anda a la peluquería No, anda a la peluquería No, anda a la peluquería Con esto de la cuarentena Me miraba y me decía ¿Y si me cortas el pelo? Y yo, tipo, no, anda a la peluquería Claro, ¿dónde iba a ir a la peluquería? Un beso a Matías Que dice No, no hay problema No se sabe cuándo sale el dragón Ahora salió Pero nada más custodiando una puerta No se sabe si va a ser una mascota Y en todo caso, cuándo sale Entonces Entonces nada de eso La cuestión es que Me pidió que le corte el pelo Y que se lo tiña Y me dijo Y ya que vas a hacerlo Hace un video Entonces yo creo que su objetivo Realmente es ver Cuáles son mis cualidades Para ver si yo puedo empezar A hacer su peluquera O no O si va a tener que depender De la peluquería toda la vida Porque claro Como nunca lo hice No lo sabe Pero tengo miedo De tener que raparlo Tipo, que quede mal Y tener que raparlo directamente A ver ¿Cuántas abejas reina neón tienes? Dos Creo que no puedo entrar A ver, no, no puedo entrar Se lo hacemos un montón aquí Ahí está, pude entrar Sí, pude entrar Ahí está, ahí está Pude entrar Vamos a darle de comer Ahí estamos A ver qué dicen acá Chicos, no, no, no Acepto regalo Si a Dani le queda El pelo mal No es nuestra culpa Eh, yo les digo Que estuve negándome Durante mucho tiempo Y le dije Mira, ¿sabes qué? Está bien, lo hacemos Si queda mal Ya sabes que no puedes confiar conmigo Por la risa Vas a tener que ir a la peluquería A arreglártelo Está perfecto Si vos asumís el riesgo Y él me dijo Sí, asumo el riesgo Onda, por las risas Chicos, tengo el chat de miembros Le dije Está perfecto que asumas el riesgo Eh, lo hacemos Y voy a cambiarle todo el look Voy a Eh, yo creo que Eh, voy a Próximo directo Calvo Cortarle el pelo Te elijo un outfit Tipo Te hago un cambio de look completo Dani pelón Me ponen a ti Hashtag Dani pelón Nadie me tiene Nadie me tiene fe Igualmente No te lo cortaría Al cero Ni a mí No, no O sea, no, no Claro Y tampoco le cortaría La parte de arriba Yo, aunque le quede un casco Que parece que no Que no está mimetizado con el pelo Yo se lo dejo así Y de última que lo arregle un peluquero No, no, me voy a mi tía Bueno Que sabe y que me Que lo arregle Sí, bueno Y pero si tu tía sabe ¿Por qué no le pedís a tu tía? ¿Qué? Pues la risa de grabarlo Tía A ver cómo te pone Un beso a Jennifer Chavarría Un beso a Diego A Emilia A Romy A Mónica A Juju Un beso a Mechi A Zoe A Maxi Dani pelón Sí, chicos No hacía directos por un mes No, como mucho se pone gorra Y ya está Además ya pasó lo que enamorada Que era el momento en el que Más o menos tenía que estar Como más presentable Ahora puede hacer lo que quiera Me pidió de nuevo comer Chicos, no para de pedirme de comer Creo que me pidió tres meses seguidas Chicos, la gente que esté aquí En el server Que habla ahora Por el chat de miembros Casi me entero más ¡Coño! ¿Qué? Mire, es una llena rapera Una llena rapera Es una llena rapera A ver qué dicen acá en Twitter Próximo video Estoy pelado A ver qué dicen acá Quiero ver cómo acaba esto Bueno, eso lo vamos a grabar Pero en unos días Porque yo antes de hacerlo Igual quiero ver unos tutoriales De cómo cortar el pelo Que no va a ser que yo aprenda A cortar el pelo Por ver dos tutoriales La verdad Por algo los peluqueros Estudian la carrera de peluquería Pero al menos Voy a intentar Vieron No sé Tener algún conocimiento mínimo Aunque sea De cómo hacer las cosas Para al menos No ir de frente A... Rochio Ahora mismo No estoy buscando nada Simplemente estoy creciendo En otro directo Vamos a hablar más de trades Pero en este Es como que me lo estoy tomando Más de tranqui Tipo de bueno Vamos a ver qué Un beso a I don't know Z Supongo que es Bienvenida Y un beso a Elisa Que dice Yo estaba peleando con mi hermano Para saber el nombre de mi gatita Y le dije Cristal y mi hermano Nia Pero gané Porque cuando Llamé a mi gato Me respondía Y a mi hermano no Es súper difícil Que los gatos respondan La mayoría Literalmente Vamos Evelyn Quedará bien Eso espero chicos Porque tengo miedo De verdad Será con máquina Si le voy a cortar con máquina Igualmente quería Comprar también una tijera Para cortarle las puntas Del pelo que tiene Pero me olvidé De cortar la tijera Así que vamos a tener Que ir a A comprarlo Pero Pero bueno Vamos a Voy a hacer la peluquera Por un día Y eso puede terminar muy mal Esperemos que no Que todo sea una Muy linda anécdota Y prefiero ser su peluquera De por vida Antes que dejarlo Que alguna vez Dani Pelón Sí Prefiero ser su peluquera De por vida Antes que dejarlo Que alguna vez Me fijas en Twitter Rocky Creo que sí Sí Si me tengo que divorciar Porque me Pero la mierda De patrimonio Si me tengo que divorciar Porque me Claro Ah igual A mi me renoja La otra vez Le pedí que me cortara Las puntas Y se pasó Y le dije Eso no eran las puntas Durante una semana No mentira No nada más No sé cara mala Durante 10 minutos Y después se me pasó Un beso a Matías Novo ¿Cuándo hacen otro directo? No tengo ni idea En estos días Igual vamos a estar haciendo Seguramente Como máquina Yo no estoy tan segura De que acabe bien Pero es que el problema Es que con tijera Es peor Porque imagínate Que corto de más en un lado Y te queda un agujero Al menos la máquina Va parejo Claro Es como Al menos la máquina Va parejo Corta siempre A la cosa que le pongas Un beso a Emilia Fernández Bienvenida a los miembros Pero no Eso que Camilo Estás en trade No puedo darte trade Es eso Para Lina Vallejos También tengo un montón De videos Chicos O sea Estamos intentando Mantener Un poquitito Los Estoy intentando Mantener Un poquito Los otros canales A partir de ahora Ya que le puse pilas Y hicimos esta canción No quiero que sea solo la canción Y desaparezco otra vez En una nube de humo A ver Cuenta historiatista Ana Paula Pero dime Pero bueno Así que vamos a intentar Hacer más videos Chicos Ahí también Es verdad chicos Yo también estaba poniéndome Las pilas en Me llamo Dame el link Es verdad Un beso a Regina Paez Es verdad Dani también se estaba poniendo Las pilas en Me llamo Dani Lo que me parece Es que estos últimos días Están siendo muy a full Hoy la actualización De Adonis Me ha reventado el pecho Os voy a ser sincero Me ha reventado el pecho Porque literalmente Yo no esperaba Que hubiese habido Una actualización No mal Evelyn Es tu momento De vengarte Por todas las bromas Que te hizo Daniel Lo dejaba pelado No Yo no lo voy a dejar calvo Al menos no De forma Intencional Tío Me están ocupando Todas las camas Esto que es loco Que invasión De la privacidad ¿No? Con dos juegos Among Us Era el acento De 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 coño De los videos de Facebook Ni idea Chicos Acá preguntan Que cuando voy a jugar Otra vez Among Us Vayan a ver mis historias Que eso les da una pista Algo que estuvimos Jugando hace poco Así que vayan a ver Las historias Chicos Son un montón De historias Al canal Así que véanlas Que están esperando Si no las vieron Hasta aquí Además La mayoría de mis historias Son de gatitos Ana Paula ¿Qué le pasa a tu pelo? Te estoy leyendo La mayoría de mis historias Son de gatitos Yo creo que les van a gustar Es verdad Porque a alguien no le gustan las historias Hola Kiwi Wolf Ahí está Vamos a poner Bueno Esto acá Así Y uno más Porque prefiero Que sobra Antes que falte Yo estoy aquí Viendo a ver Que pasa con la historia De Ana Paula Pero nada Termina Yo estoy acá Creciendo Ahí Si Me están pegando Pociendo chistes Por lo de Dani Pelón A ver Me cortan el pelo Hasta la oreja Tragedia que fue Bueno Al menos te compraron A Ana Paula Piénsalo ¿Qué pasa? Ah claro Si yo he dejado Una tortuga A cuidado Me encanta Porque él habla solo Y cree que todos Los que estamos en su directo Lo entienden Nada gente No me acordaba De que le había dejado Una tortuga A Kri Kri Y ahora recuerdo Que tengo las cuatro Para hacer la meganión Y pone Kri Kri No al café Si a la monster Correcto chicos Tengo Este es otro tipo De monster Monster Puedes venir a patrocinarme Por favor Te lo haría gratis Un beso a Elisa Que dicen Pienso hacer un cuento Y publicarlo Porque Ya lo están haciendo gratis Porque había un concurso En la municipalidad De mi ciudad Piensas que ganaré Y bueno Pero yo creo que sí A ver Después pasalo Si te animas A mí me gustaba Escribir mucho Cuando era más chica Ahora no es que no me guste Es que no tengo tiempo Ahí estamos Vamos a hacerlo Bañarse Ahí estamos Un beso a Gabriela Moisés A ver que dicen acá Un beso a Fran A Jennifer Alma ¿Cuándo va a ser El directo de miembros? Chiqui Estaba pensando en estos días Pero no sabía Si hacerlo un día de semana O un fin de semana Porque no sabía Que tanto nos podía matar Hacerlo un fin de semana Así que No sé exactamente Cuando todavía Se los voy a decir En estos días Un beso a I don't know Z Creo que es Como me uno al server de miembros Si sos de la categoría Diamante Diamante Violeta Vas a la pestaña de comunidad Y ahí bajas un poco Porque hay un par de fotos exclusivas Y otras cosas Y hay uno que vas a encontrar Que dice Server de miembros Ahí entras Y ahí ya entras Tiene que ser desde la compu Ok chicos Tengo la musaraña La he crecido Y está prácticamente Ya en llamarada ¿En serio? ¿Vos le estabas creciendo? Sí, lo estoy creciendo ¿Vos caer el mundo? Pues sí Yo una hora y pico Creciéndola Se cae el cielo ¿Y qué más? Ay, ¿qué te pasa con la monster? Pues que me gusta A ver qué dicen acá Un saludo para Chave Y para Ami Amigas de Sophie Chicos Evelyn ¿Qué? No Sí Os digo chicos Que hasta aquí Voy a llegar Palen Chicos Que muchas gracias Por haber estado En el directo Lo cual ha sido Totalmente improvisado ¿Vale? Que ahora en una horita Va a haber video Directo Sí, otra vez directo Sí, otra vez enganchamos Y nada gente Hasta las 7 de la mañana Muchas gracias por haber estado Yo mañana me tengo que levantar pronto Y nada gente Nos vemos en un próximo directo Chao chicos Chao Dani Un beso a Mailena Agos A Rumi Chao chicos A Mariano A Xiomara A Abela Agos A Romi A Mía A Sofía A Mónica Un beso a Agostina A Mirandish No Dani Dicen Nosotros acá vamos a seguir 10 más O así Pero tampoco vamos a seguir mucho más chicos Por el hecho de que Acá sí es la 1 de la mañana Y que prefiero hoy no quedarme hasta muy tarde Por lo que les dije Un beso a Jorge de León De que realmente No Realmente no teníamos pensado De que hoy iba a salir Entonces no venía como con las pilas Porque cuando Cuando yo sé que un día va a haber directo Ya como que todo el día voy diciendo Ya está Hoy hay directo Y Voy como Por así decirlo Guardándome mis energías No sé cómo explicarlo ¿Entienden? Pero claro Hoy me agarró desprevenida Después de haber hecho una caminata eterna Y claro Es como un sí Muy chistosa ahora ¿Quién te Te hace aguantar hasta tan tarde? Así que hoy no voy a quedarme hasta muy muy tarde Vamos a estar un ratitín más Y ya está Un beso a Sergio Vázquez Bienvenida a los miembros Vamos a estar un ratitito más Y ya está Así puedo descansar Porque es que Es eso No me lo esperaba Y Y mi cuerpo me está Está En modo ¿Qué está pasando? Esto no es normal ¿Qué está pasando? No, pero ¿A vos no te pasa eso? Que como que tu cuerpo está en modo ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto que no es lo normal? A ver Vamos a ponerlo en grisecito acá A ver Para que tenga como un pequeñísimo contraste Creo que De hecho va a quedar mejor este gris A ver Estaba poniéndose gris Qué tonta Ahí estamos Díganme si les gusta o no les gusta esto Ahora cuando lo termine ¿Eh? Pasa que no sé si queda bien Si queda muy feo Si queda muy molesto O qué onda Así que ahora lo termino Y me dicen ¿Qué les parece? ¿Sí? A ver A ver qué dicen acá ¿Qué hora es allá? Acá es la 1 menos 5 de la mañana Bastante, bastante tarde Un beso Sofía Suárez Bienvenida Por eso es que les decía ¿Vieron? Como para no irme a dormir tan tarde Y eso que hoy no me desperté temprano De hecho Me desperté como a las 10 y media de la mañana No, no Este no Me desperté como a las 10 y media de la mañana Y yo siempre digo Me quiero ir a acostar temprano Para levantarme temprano Hoy claramente tampoco va a ser el día Pero Pero no sé Ya me levanté como medio Medio de que no daba más ¿Vieron? Cuando esos días Que en los que ya te levantás Y que parece que te golpearon Con un masazo en la cabeza Así me levanté hoy A ver Vamos a ver Porque esto no me está entrando Donde tendría que estar Ahí está Un beso Elisa No sigas mandando super chats grandes Que no hace falta Empezaré cuando me den mi tableta gráfica en navidad Porque el concurso será el próximo año Inicios de febrero Pero empezaré con la portada de diciembre Un besote Amor ¿Qué? ¿No dimos los Robux o sí? Uy Faltan uno Creo ¿Todavía no te había llegado? ¿Te quedaste con un suscriptor? Ni idea Fíjate ¿Cuándo? 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 Si lo tienes que dar Ok Tengo que dar ahora chicos Un ganador Así que denme un segundito Que termino con esto Y vamos a dar al ganador Dani se fue Y no se acordó Qué mal Muy mal Daniel Ven Pensaba como hacer algo así No sé qué les parece Si les gusta o no Más así Tal vez Ahí ¿Les parece que queda bien? Ok Perdí el bloque que acabo de poner Ahí está Ahí Creo que es ahí ¿Les gusta o no? A ver Un beso a Loki A Mari A Moonstar A ver Vamos por acá Ponemos esto Quiero terminar de una vez esto Y doy los Robux Los Robux Los voy a dar Ahora por Twitter Porque claro Como está el chat De miembros puestos Si no la mayoría No va a poder escribir Y no sería justo Así que los voy a dar Por Twitter A los Robux Tienen que poner En Twitter Su nombre de usuario Chicos Se sale Así que vamos a tener Que sacar este Poner este Ahí Y después Poner este Acá Así ¿Les gusta o les parece Que queda feo? Díganme ¿Qué les parece Esto así? Voy a darle Cubrirle Las necesidades Y ahora voy a dar Pongan en Twitter Con el hashtag Directo Lineal Su nombre de usuario Chicos Que voy a estar dando A un ganador De 100 Robux Por lo de Llegar a la meta De suscriptores Que me re olvidé Así que Ya saben Me encanta Está re lindo Dicen acá Ok A ver A ver A ver A ver Que están poniendo Acá su nombre De usuario Perfecto Ahora voy a Elegir a alguien Voy a esperar Que lo pongan Un poquitito más De personas Y lo hago Chicos Es re genial Dicen Ay gracias Me gusta que les guste Vamos a Acampar Ahí Vamos Un beso A Mariano A Vicky A Luciano A Alexa A Moon A Romy Matilda Marina A Fran A Mariano A Jade A Recetas A Ideas A Ingrid A Marina A Los Trillizos A Lila Ok Vamos a darle Comer Listo Capibara Comiendo Déjame la vida A ver Ahí estamos Ahora voy a ponerle Chicos Voy a darle A alguien Los Robux Un segundito Que ahora voy a casa Y los doy Un beso A Christopher Cruz García Que va a pasar En Adomi En Adomi Actualizaron Chicos Hoy Hoy pusieron Toda esa parte De invierno Que están viendo Acá al fondo Es una parte Que hay un castillo Helado Y hay un Dragón Guardián Por ahora No sabemos Cual va a ser La función Del dragón Guardián Podemos creer Que va a ser Un dragón Que después Se pueda comprar Pero por ahora No se puede Lo único Que se puede hacer Es golpearse Contra una puerta Y que el dragón Guardián Te diga No vas a pasar Es lo único Así que Nada Eso Toda esta parte De hielo Es lo de la nueva Actualización Calculamos Creemos Que van a ir poniendo De a poquito La actualización Que primero va esto Después capaz agregan Un minijuego Después entienden Como que lo van a ir poniendo De a poquito Que no va a ser algo Que agregan todo de golpe De hecho ya pusieron El mapa Pero no los minijuegos Entonces suponemos Suponemos que van a ser Como de a poquito En todo lo que viene siendo El mes de navidad Y a mi me gusta la idea Y ahora Vamos a ver los robux Y después De esto A ver Vamos a hacerlo Así Primero Vamos a ir Al grupo Y vamos a ponernos Listos Configurar Grupo Acá está Pagar Y uno Vamos a poner Acá Para poner el nombre Pero lo que vamos a hacer Es ir al Hashtag Directo Lineal Así Lo voy a elegir acá Al azar Esperen A ver Hashtag Directo Lineal Ahí está Más recientes Ahí estamos Lo que voy a hacer es Bajar Y voy a agarrar A alguien Al azar Y ese Es el que se lo lleva ¿Ok? Así que yo no voy a mirar Donde cae mi mouse Se queda Acá Ok A ver si Está Yo supongo que Sin La O Es miembro Listo Se lleva los 100 Robux Ahí está Perfecto Listo A ver Ok Tiene dos necesidades Genial Vamos a Traer Para que se bañe Ya Está súper cerca Chicos Súper 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 Cerca De poder hacerse Mega Neon Este Pero súper Un segundo Ahí estamos Vamos a Si pero para ¿Qué querés hacer Vamos directo a la cama O Si 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 Hay que dormir Evelina Un beso a Miranda Andi, a Mónica A Alexa A Sofía A Emilia A Sergio Vos te vas a levantar temprano Digo porque a mí no me tenés que levantar Eh Si A ver Vamos a hacer que lo cure A ver Estos Dos bucks Dicen acá A ver Que dicen acá Cuantos bucks Tiene Dicen acá Eh Es injusto Dicen Que es injusto No entendí Lo de los robux Elegí a alguien totalmente a la zar Cerré los ojos Y quien cayó Cayó A ver Un millón de bucks Dicen acá Si chicos Tenemos un millón Doce mil bucks Vayan a descansar Si, si, si Ya voy, ya voy No me echen, no me echen Ahí estamos Vámonos Por acá Ahí estamos Perfecto Y acá Que dicen acá Vayan a descansar Esta tarde Si ahora voy, ahora voy Chicos Es que quiero terminar De cumplir algunas necesidades Porque tal vez No puedo hacer ahora Mega el capibara Pero lo quiero dejar Lo más cerca posible A ver Eh 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 Chau Chau chicos Que hay algunos Que están diciendo Chau chau chiii Yo todavía no me voy Me quedan dos minutos Tres No me echen Me están echando ¿Por qué me echan? A ver ¿Qué dicen por acá? Ahí estamos Eh Es que algunos no tienen Twitter Dicen Sí chicos Pero muchas veces Estuvieron haciendo Dani Lo estuvo haciendo En su directo Dándolos Eh Digamos De forma En la que Daban en los comentarios Del chat Acá no es justo Es menos justo Incluso que lo haga En los comentarios Del chat Cuando está el chat De miembros Y solo pueden acceder Los que son miembros A que lo haga En Twitter Porque la cuenta De Twitter Es gratuita Ser miembro No Entonces Es más injusto Incluso que yo lo haga Estando el chat De miembros Puesta Que Puesto Que lo haga Por el chat De miembros Que lo haga En Twitter Por eso elegí Twitter Generalmente Siempre lo hacemos Como saben Por El coso ¿Qué dicen acá? Dicen que diga Rochi y Maxi Best avatar de Navidad Please Es que había un please Ahí está Un beso A Facundo y a Fran Un beso A Carola A Bella Ahí estamos Y chicos ¿Les gusta entonces Esto como queda? Lo único que quería ver Era así A ver Esto lo puse de otro color Como para que no quedara Todo blanco Y acá no sé si poner Como una super ventana Pero de estas de espejo Capaz que queda medio fea O si poner También de color gris Hasta esta Hasta este lugar Y después ya blanco ¿Saben? Pero eso después Lo vamos a ir viendo Creo Tipo Lo vamos a ir viendo Con tiempo Lo que tiene Esta casa Es que tiene Mucho espacio vacío Para nada Por ejemplo Tenemos acá esto ¿Sí? Que hay que decorar Después tenemos Esto acá Que es enorme Que hay que decorar Después tenemos acá Otra cocina Comedor Enorme Que también hay que decorar ¿Saben? Entonces como Es enorme El baño también Es re grande Bueno, no es tan grande El baño Lo que baña está bien Pero entonces Claro Por eso estoy como Haciendo esto Que es una estufa Hiper enorme Porque digo Bueno Al menos con esto Ocupamos un poco De espacio No queda mal ¿Saben? Un segundo A ver qué dicen Un beso Noelia Flores Bienvenida Un beso Emilia A Dana A Bela A Florencia A Loki A Pia A Sofía A Bela A Romina A Fran A Mirandi A Mariano A Dana Un beso A Kande Un beso A Regina A Pi A Romi A Jocmont Un beso A Vicky A Un beso también A Que dicen Es re grande F Sí, pero ocupa espacio Que es lo que importa Acá le ponemos dos sillitas Alrededor Y ya está ¿Entienden? Pero es que el problema Es que si no ¿Cómo ocupas todo este espacio? ¿Cómo lo haces? Ah, la podríamos haber puesto acá Pero me molesta un poco A la de la entrada de la casa ¿Saben? Me parece Un beso a Pia A Noelia A Kande A Recetas e Ideas A Sofía A Viole A Alexa A Maxi A Agustina A Sergio A Catita A Melina Y chicos Ahora yo me voy yendo Pero lo que quiero Es que ustedes Si vayan Ahora A Hay tres videos Que pueden ir a ver En primer lugar El de Lenei El de que convierto Su casita en una mansión Si les gusta verme Construir Ahí van a poder Decorar No construir Pero si les gusta Verme decorar Ahí van a poder Verme decorar Un montón Así que vayan a ver Ese video De decorando La casita de Lenei El segundo video Que pueden ir a ver Chicos Es el de Lina Vallejos En Lina Vallejos Hice un Detrás de cámara De Loka Enamorada Así que pueden ir A verlo también Y el tercero Es Loka Enamorada También Dani En un ratito Va a publicar ¿No? Sí ¿En cuánto? En una hora Bueno Dani En una hora Va a publicar También así que Recuerden que Dani va a estar Publicando también En una horita Chicos Y nada Nosotros Nos vemos mañana Con más videos No sabría No sabría decirles Cuando vamos a hacer Un próximo directo Pero no creo Que tardemos mucho La verdad Muy probablemente Vamos a estar Haciendo directo Prontito Así que Les vamos avisando Tranquilos con eso Que no es que No van a saber Cuando vamos a hacer Directo Ni nada Hoy fue un poco Imprevisto Porque no sabíamos Cada uno Me iba a actualizar hoy Pero bueno Estuvo bueno Igualmente Yo me divertí No lo pude hacer Muy largo Siempre lo hago Mucho más largo Hoy no pude Porque No estuvo mal Podemos tocar Casi 4 horas 3 horas y 40 Creo así Entonces Está bueno Porque pudimos estar juntos Quería quedarme más Porque siempre me quedo más Y me sale mal Irme tan tempranito Pero bueno Estuvimos un buen ratito Juntos Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos chicos En un próximo video directo Vayan a ver los videos Esos Tienen el primer video De hoy con Lene Quiero que vayan ahí El video de Lina Vallejos Del backstage De Lina De Loca Enamorada En Lina Vlogs Y Loca Enamorada En Lina Vlogs Así que Vayan a verlo Que además Lina Vlogs Loca Enamorada Está por llegar A los 2 millones Casi O sea Es una locura Así que en serio Mil gracias por todo Nos vemos en un próximo video directo Chao 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 Chao